Sí. La anarquía, y nada más que la anarquía. La tierra lavada con sangre, purificada por el fuego. Luego, ya se verá lo que viene. El señor tiene razón, declaró la mujer de Raseneur, que en aquellas discusiones revolucionarias se mostraba siempre muy cortés. Esteban, desesperado con su ignorancia, no quiso discutir más, y se levantó, diciendo, «Vamos a acostarnos. Todo esto no evitará que me tenga que levantar a las tres». Subarine, después de haber tirado al suelo la punta del último cigarrillo, cogía a Polonia con el mayor cuidado para dejarla en el suelo. Raseneur cerraba la tienda. Todos se retiraron con zumbidos en los oídos, y la cabeza pesada por el recuerdo de aquellas gravísimas cuestiones que habían discutido. Y todas las noches tenían conversaciones por ese estilo en aquella sala desocupada y en torno al jarro de cerveza que Esteban tardaba una hora en beberse. Un conjunto de ideas vagas que dormían en él le agitaba si cesar. Devorado, sobre todo, por el afán de aprender, había vacilado mucho tiempo antes de decidirse a pedir libros prestados a su vecino, el cual, desgraciadamente, no tenía sino obras escritas en alemán y en ruso. Por fin había hecho que le prestasen un libro en francés sobre sociedades cooperativas. Otra tontería, según decía Subarine. Y leía también con toda regularidad un periódico que recibía este, titulado El combate, publicación anarquista que veía la luz en Ginebra. Por lo demás, y a despecho de sus amistosas relaciones y de su continuo trato, veía siempre al ruso reservado, inalterable, despreciando la vida y mirándolo todo con indiferencia. En los primeros días de julio la situación de Esteban mejoró. En medio de la monotonía de aquella vida de la mina, se había producido un incidente, los trabajadores del filón Guillermo habían tropezado con roca viva. Una perturbación en las capas carboníferas, que anunciaba ciertamente la proximidad de la desaparición del filón, y, en efecto, pronto desapareció tras unas capas de rocas, que los ingenieros, a pesar de su conocimiento profundo del terreno, no habían sospechado siquiera. Aquello conmocionó a la gente de la mina. No se hablaba más que del filón que había desaparecido. Los mineros viejos abrían las narices como buenos perros lanzados a caza de la huya. Pero entre tanto el trabajo no había de quedar en suspenso, y la tablilla de anuncios de la compañía puso en conocimiento de todos que se iban a celebrar nuevas subastas. Un día Mahogu, al salir del trabajo, se dirigió a Esteban, y le propuso entrar a formar parte de su cuadrilla, en reemplazo de Levaque, que se había marchado a otra parte. La cosa estaba ya arreglada con el ingeniero y con el capataz mayor, que parecían hallarse muy satisfechos del joven. Así fue que Esteban no tuvo más que aceptar lo que le ofrecían, felicitándose por aquel ascenso, que, aparte de mejorarle materialmente, demostraba iba en aumento la consideración y el afecto que Mahogu le tenía. Aquella misma tarde se reunieron en la mina para enterarse del anuncio. Las canteras sacadas a subasta se llamaban el Filón Filomena situado en la Galería Norte de la Boreux. Parecían no ofrecer grandes ventajas, y el minero meneaba la cabeza con aire de mal humor, escuchando la lectura de las condiciones que en voz alta hacía Esteban. En efecto, cuando al día siguiente bajaron, y le llevó a visitar el Filón Nuevo, le hizo notar la gran distancia que lo separaba del pozo de su vida, la naturaleza desventajosa del terreno, y el poco espesor y mucha dureza del carbón. Pero, sin embargo, si querían comer, tenían que trabajar sin remedio. Así, que el domingo, siguiente fueron juntos al acto de la subasta, que se celebraba en la barraca, presidido por el ingeniero de la mina, en ausencia del ingeniero de aquella división. Negrel estaba acompañado por el capataz mayor. Se hallaban presentes 500 o 600 carboneros al pie de una pequeña plataforma que habían colocado en un rincón, y las adjudicaciones estaban tan animadas, que no se oía más que un ruido sordo de voces, que gritaban cifras, ahogadas por otras cifras más subidas. Por un momento Mahagiu temió no poder obtener ninguna de las 40 canteras que la compañía había sacado a subasta. Todos los concurrentes pujaban la baja, inquietos por el rumor de crisis, y acometidos por el pánico de quedar sin trabajo. El ingeniero Negrel no se apresuraba ante aquella lucha encarnizada, dejando bajar la subasta a las cantidades más pequeñas posibles, mientras Dansaert, deseoso de sacar mayores ventajas para sus amos, mentía, ponderando las bondades de las canteras subastadas. Fue preciso que Mahagiu, para conseguir lo que necesitaba, luchara encarnizadamente con otro compañero, que por lo visto se hallaba en el mismo caso. Cada cual en su turno iba bajando un céntimo en el precio de la carretilla. Y si Mahagiu quedó al cabo vencedor, fue porque tanto y tanto bajó, que el mismo capataz Richon Me, que estaba en pie detrás de él, empezó a enfadarse, le dio un codazo y murmuró que jamás podría salir adelante con semejante precio. Cuando salieron de allí, Esteban, que juraba y blasfemaba, estalló de rabia al ver a Chaval que, flamante y con aire de conquistador, volvía con Catalina de pasear por los trigos, mientras su padre se ocupaba en los asuntos serios. —¿Será posible? —gritó. —Vaya una manera de portarse. Es decir, que ahora sean los obreros quienes se aprietan entre sí. Chaval se enfureció, él no hubiera bajado tanto, y Zacarías, que acababa de ponerse a escuchar por mera curiosidad, declaró que era insoportable. Pero Esteban le impuso silencio con un gesto de violenta y sorda cólera. —Esto acabará el día menos pensando, y seremos los amos. Dijo. Mahagiu, que no había vuelto a decir palabra desde que terminara la basta, pareció despertar entonces de un pesado sueño, y exclamó, los amos. —¡Ah, maldita suerte! ¿Cuándo será el día? 2. Era el último domingo de julio, día de la fiesta de Montsou. El sábado por la tarde, las amas de casa habían fregado las alas de abajo, baldeándolas con cubos de agua echada en el suelo y contra las paredes, y el pavimento no estaba todavía seco, a pesar de la arenilla blanca que le habían echado, sin reparar en gastos, porque aquello era un verdadero lujo para sus escuálidas bolsas. El día amaneció caluroso. Era uno de esos días sofocantes, amenazadores de tempestad, tan frecuentes en los países del norte. Los domingos cambiaba el horario de levantarse en casa de los Mahagiu. Mientras el padre, a las cinco de la mañana, harto ya de cama, se vestía, los hijos se permitían el lujo de dormir hasta las nueve. Aquel día Mahagiu salió al jardín a fumar una pipa, y luego volvió a entrar en la casa, y se comió una tostada de pan y manteca para hacer tiempo y no aburrirse. Así pasó la mañana sin saber cómo, componiendo una pata de la mesa que estaba despegada, y pegando en la pared, debajo del reloj, un retrato del emperador, que habían regalado a sus hijos. Todos fueron bajando uno a uno. El abuelo Buenamuerte había sacado una silla a la calle para sentarse a tomar el sol. La madre y Alicia habían empezado desde luego a trabajar en la cocina. Catalina apareció con Leonor y Enrique, a quienes acababa de vestir. Y ya daban las once, y la casa estaba impregnada del olor que despedía un guisado de conejo con patatas puesto a la lumbre temprano, cuando se presentaron Zacarías y Juan con los ojos hinchados de dormir y bostezando todavía. Todo el barrio estaba en movimiento ya, animado por la fiesta, y cada cual apresurándose a comer para dirigirse en grandes grupos en dirección a Montsou. Cuadrillas de chicos galopaban por las calles. Multitud de hombres en mangas de camisa hacían sonar las zapatillas que llevaban en chancleta con esa pereza característica de los días de descanso. Las ventanas y las puertas, abiertas todas de par en par a causa del calor, permitían ver la fila de salas limpiadas de la víspera, y animadísimas por la alegre charla y el reír bullicioso de todas las familias. Por todas partes olía a conejo guisado. Un olor de cocina rica, que aquel día combatía el inveterado perfume de la cebolla frita. Los maajiu comieron a las doce en punto. No se mezclaban demasiado en la algazara general, ni hacían mucho caso de los chismes de tantos que se cruzaban de casa a casa, pidiéndose cosas prestadas, y hablando de todo un poco, y un mucho de lo que se iban a divertir en la fiesta del pueblo. Es verdad que hacía tres semanas que se habían enfriado sus relaciones con sus vecinos los levaque, con motivo de la boda de Zacarías y Filomena. Los hombres se veían de cuando en cuando. Pero las mujeres estaban como si no se hubieran conocido en la vida. Esta cuestión estrechó los lazos de amistad con la mujer de Piroun. Pero ésta, dejando a Piroun y a Lidia al cuidado de su madre, se había marchado desde muy temprano aquella mañana a pasar el día en casa de una prima suya, que vivía en Marchiens. Y todos bromeaban, porque ya sabían quién era la prima. Tenía bigote, y era capataz mayor de la Boreux. La mujer de maajiu declaró que no estaba bien dejar sola a la familia en un día tan solemne como aquel. Además del conejo guisado con patatas, al que habían estado engordando durante un mes, los maajiu tenían sopa y carne para celebrar la fiesta. Precisamente el día antes se había cobrado la quincena. No recordaban haberse regalado de tal modo nunca. Ni siquiera cuando las fiestas de Santa Bárbara, durante las cuales los mineros no trabajaban en tres días, había estado tan rico el conejo. Los diez pares de mandíbulas que había en la casa, desde las de estrella, a quien empezaban a salir los dientes, hasta las de buena muerte, al cual apenas le quedaba ninguno ya, trabajaban con tal ardor, que ni los huesos quedaron en los platos. La carne era buena. Pero la digerían mal, porque no estaban acostumbrados a comerla. No quedó más que un poco de caldo para por la noche. Si tenían hambre, harían tostadas con manteca. Juan fue el primero que desapareció. Braulio le esperaba al otro lado del jardín. Los dos rondaron largo rato por allí antes de poder arrancar de su casa a Lidia, a quien retenía la quemada, porque había resuelto no salir y que no saliera la chiquilla. Cuando advirtió la fuga de la muchacha, gritó y se enfureció, agitando en el aire sus escuálidos brazos, mientras Piroun, aburrido de oírla chillar, se fue de paseo, con el aire de un marido que se hila divertirse sin remordimiento, sabiendo que su mujer se divierte también por otro lado. Luego se marchó el viejo buena muerte, y Mahjou se decidió también a tomar un poco de aire, después de convenir con su mujer en que se reunirían en el pueblo. Ella al principio se negaba, porque le era imposible ir a ninguna parte con los chiquillos. Luego dijo que quizá pudiera, que lo pensaría despacio, y por fin accedió a lo que su marido le pedía, prometiéndole que iría a buscarle para volver juntos a casa. Cuando se vio en la calle, titubeó un momento, y por fin se decidió a entrar en casa de los vecinos a ver si Levake estaba listo. Pero se encontró allí a Zacarías, que estaba esperando a Filomena, y la mujer de Levake planteó su eterna cuestión del casamiento de los chicos, diciendo que se burlaban de ella, y que tendría una charla decisiva con la mujer de Mahjou. Estaba bonito que tuviera ella que cargar con los hijos de su hija, que no tenían padre, mientras Filomena se iba por ahí a gozar con su amante. La joven acabó de ponerse tranquilamente la cofia, y Zacarías se la llevó, diciendo que él, por su parte, quería casarse, siempre que su madre consintiese. Como Levake había salido ya, Mahjou dijo a la vecina que se entendiera con su mujer, y se marchó también apresuradamente. Bouteloup, que estaba comiendo un pedazo de queso, con los codos apoyados en la mesa, se negó obstinadamente a aceptar el convite que le hacía de ir a tomar un jarro de cerveza. Se quedaba en casa, como buen marido. Poco a poco, el barrio de los obreros iba quedando desierto. Los hombres se habían marchado, mientras sus hijas, que en las puertas de sus casas los observaban, se iban enseguida, en dirección opuesta, del brazo de sus queridos. Cuando su padre desaparecía por la esquina de la iglesia, Catalina, que vio a Chaval, se dio prisa para reunirse con él, y tomar, cogida de su brazo, el camino de Montsou. Y la madre, que se había quedado sola y rodeada de los chicos pequeños, no teniendo ánimos para moverse de la silla, se sirvió otro vaso de café, que empezó a beber a pequeños sorbos. En el barrio no quedaban ya más que las mujeres casadas, invitándose unas a otras a tomar algo, y acabando de vaciar las cafeteras en derredor de las mesas, llenas aún de restos de comida. Mahjou suponía que Levake estaba en la taberna de Raseneur, y tomó el camino hacia allí, pero sin darse prisa. En efecto, detrás de la casita, en el jardinillo cerrado por una tapia, Levake jugaba a los bolos con otros compañeros. En pie y sin jugar, los dos viejos Buenamuerte y Mauque, seguían las bolas con la vista, de tal modo absortos en su contemplación, que no hablaban ni una sola palabra. El sol caía a plomo, no se disfrutaba más que un poco de sombra arrimándose a la pared de la casa. Allí estaba Esteban, sentado junto a una mesa con un jarro de cerveza delante, y aburrido porque su amigo Subarine acababa de dejarle para subir a su cuarto. Casi todos los domingos el maquinista se encerraba a leer o a escribir. —No juegas. Preguntó Levake a Mahjou. Pero este rehuso. Tenía mucho calor, y estaba ya muriéndose de sed. —Raseneur. —Gritó Esteban. —Trae un jarro. Y volviéndose a Mahjou, —Oye, yo pago. Ya se tuteaban todos. Raseneur no tenía prisa, por lo visto, y hubo que llamarle tres veces. Al fin su mujer fue la que, con aquel ademán cortés que le era habitual, llevó lo que habían pedido. El joven había bajado la voz para quejarse de la casa. Eran buenas gentes, que tendrían ideas loudables, pero la cerveza que daban era pésima, y en cuanto a las comidas, además de no ser limpias no había quien pudiera tragarlas. Ya se hubiera mudado mil veces de casa, si no temiera ir a vivir a Montsou, que estaba tan lejos de la mina. Tendría que acabar buscando una familia de las del barrio de los obreros que quisiera darle habitación y ropa por un tanto mensual. —Realmente, realmente, repetía Mahjou con su reposado tono, estarías mucho mejor viviendo en familia. Pero en aquel momento se oyeron grandes gritos. Levaque acababa de derribar todos los palos a la vez. Mauque y Buenamuerte, con la cabeza baja, en medio del ruidoso aplauso general, guardaban un silencio de aprobación profunda. Y el gozo de ver semejante jugada se desbordó en bromas y chacota, sobre todo cuando los jugadores vieron aparecer por encima de la tapia el rostro encendido y jovial de la muquete. Hacía una hora que estaba rondando por aquellos andurriales, y al oír los gritos y las risas, se había atrevido a asomarse. —¿Cómo es eso? —¿Estás sola? —le gritó Levaque. —¿Y tus novios? —Los he despedido a todos, contestó ella con impúdica alegría. —Estoy buscando ahora otro. Todos se le ofrecieron, prodigándole multitud de palabras de doble sentido. Pero ella a todos les decía que no con la cabeza, se reía a más y mejor, y estaba más amable que nunca. Su padre presenciaba la escena sin quitar la vista de los palos derribados por Levaque. —¡Anda, anda! —continuó éste, mirando al sitio donde se hallaba Esteban. —Ya sabemos detrás de quién andas. Pero se me figura que tendrás que conquistarle a la fuerza. Esteban a su vez comenzó a bromear. En efecto, a él era a quien buscaba la joven. El minero le decía siempre que no, con la cabeza, divirtiéndose, pero sin gana ninguna de dejarse conquistar. La muquete permaneció inmóvil algunos minutos más detrás de la tapia, contemplándole con ojos tiernos. Luego se alejó lentamente, poniéndose de pronto seria y como anonadada por el dolor. Esteban, a media voz, seguía dando a Maagiu explicaciones sobre lo preciso que era para los carboneros de Montsou el establecimiento de una caja de ahorros. —Puesto que la compañía dice que nos deja en libertad, preguntaba el joven, ¿qué tememos? Indudablemente ella tiene señaladas sus pensiones. Pero las distribuye a su antojo y con razón, puesto que no nos descuenta nada. Pues bien, sería muy conveniente formar una sociedad de socorros mutuos, con la cual pudiéramos contar, al menos, en caso de inmediata necesidad. Y el obrero entraba en pormenores, discutiendo la organización y ofreciéndose él a tomar sobre sí todo el trabajo. Yo, por mi parte, dijo Maagiu convencido, estoy dispuesto a contribuir con lo que sea. Pero los otros. Procura convencer a los demás. Leva que había ganado la partida. Los jugadores dejaron las bolas para tomar cerveza. Maagiu se negó a beber otro jarro por el momento. Luego vería, puesto que quedaba mucho tiempo hasta la noche. Se acordó de Piroune. ¿Dónde estaría? Sin duda en la taberna del Enfant. Animó a Levaque y a Esteban, y los tres se marcharon en dirección a Montsou, en el momento que otro grupo invadía el juego de bolos, preparándose a jugarse nuevos jarros de cerveza. En el camino hubo que entrar en la taberna de Casimiro y en el cafetín del Progreso. Los amigos los llamaban desde las puertas, y no había manera de decir que no. Cada vez se bebían un jarro, o dos si correspondían con otro convite. Se estaban allí cosa de diez minutos, charlaban cuatro palabras, y continuaban su camino muy tranquilos, sabiendo muy bien la cerveza que podían tomar impunemente. En la taberna del Enfant vieron enseguida a Piroune, que acababa de propinarse su segundo trago de cerveza, y por no negarse a brindar con ellos, se bebió el tercero. Ellos, por descontado, bebieron los suyos correspondientes. Los cuatro, reunidos, salieron a la calle con el propósito de ver si Zacarías estaba en la taberna de Tison. No había nadie allí. Se sentaron en una mesa para esperarle, y pidieron otro jarro de cerveza. Luego pensaron en el cafetín de San Eloy, donde tuvieron que aceptar una ronda del capataz Richonme, y así siguieron de taberna en taberna, recorriendo las estaciones, como ellos decían, sin más objetivo que pasear y pasar el rato. Vamos al volcán. Dijo de pronto Levaque, que iba estando alegre. Los otros se echaron a reír. Y aunque vacilando, al cabo acompañaron a su amigo, atravesando aquellas calles, cada vez más animadas, en medio del estrépito creciente de la fiesta del pueblo. En la sala, larga y estrecha del volcán, sobre un tablado raquítico levantado en un extremo, cinco cantantes, última escoria de las mujeres públicas de Lille. Cantaban y bailaban con desvergüenza luciendo sus escotes enormes y los concurrentes daban diez sueldos cuando querían irse con una a pasar un rato detrás del escenario. No es preciso decir que frecuentaba semejante Tugurio toda la juventud minera, desde el cortador de arcilla hasta el último mozalbete de 15 años, y que se bebía mucha más ginebra que cerveza. También solían ir algunos mineros formales, maridos que vivían en continua pelotera con su mujer, y que no podían resistir las miserias de la vida doméstica. Cuando los cuatro amigos hubieron tomado asiento alrededor de una mesa del café cantante, Esteban la emprendió con Levaque, explicándole su idea y su propósito de fundar una caja de socorros. El joven tenía el sistema de obstinada propaganda, propio de los neófitos que se creen en el deber de cumplir una misión sagrada. Cada cual, repetía, puede muy bien dar un franco todos los meses. Con esos francos acumulados, tendríamos en cuatro o cinco años un buen capital. Y cuando se tiene dinero, se es fuerte, no es verdad. En todas las ocasiones y en todas las circunstancias. — ¿Eh? ¿Qué te parece? — Yo no digo que no, respondió Levaque, con aire distraído. — Ya hablaremos. Una rubia gorda y desvergonzada empezaba a coquetear con él, y se empeñó en quedarse en el café cuando Mahiú y Piroune, después de haberse tomado su ración de cerveza, quisieron marcharse, sin esperar a que cantaran otra cosa. En la calle, Esteban, que iba con ellos, encontró a la muquete, que parecía haberlo seguido y que continuaba mirándole con sus hojazos picarescos y riendo con la mayor amabilidad, como diciéndole, ¿quieres? El joven se encogió nuevamente de hombros, y le gastó una broma. Entonces ella hizo un gesto colérico, y se alejó, desapareciendo entre la muchedumbre. — ¿Dónde estará Chabal? — Preguntó Piroune. — Es verdad, dijo Mahiú. — Estará en casa de Piquet. — Vamos allá. Pero al llegar al café de Piquet se detuvieron en la puerta, poniendo oído al estrépito que de allí salía. Debían de estar riñendo. En efecto, Zacarías amenazaba con el puño a un individuo, gordo y flemático, mientras Chabal con las manos tranquilamente metidas en los bolsillos, los miraba. — Hola. — Ahí está Chabal, dijo Mahiú, con su calma habitual. — Está con Catalina. Hacía ya más de cinco horas que ésta y su querido andaban por la feria, que estaba colocada a lo largo del camino de Montsou, de aquella amplia calle de bajas y pintarrajeadas casitas, por donde paseaba lentamente y sin cesar una muchedumbre abigarrada, parecida a las hormigas que salen a tomar el sol. El eterno barro negruzco se había secado, y del suelo subía una nube de polvo denso, y negruzco también, semejante a una nube de tormenta. En una y otra acera, las tabernas y tenduchos, repletos de gente, habían puesto mesas en la calle, y alternaban con multitud de puestos ambulantes, verdaderos bazares al aire libre, donde se veían gorros y pañuelos, espejillos para las chicas y navajas para los muchachos. Sin contar los dulces, pasteles y chucherías que se vendían por todas partes. En la plaza de la iglesia se tiraba al arco. Enfrente de las canteras habían establecido dos juegos de bolos. En la esquina del camino de Joiseye, junto al palacio del consejo de administración de la compañía, en un solar cerrado con tablones, se entretenía la gente en presenciar riñas de gallos, entre los cuales había dos muy grandes, con espolones postizos de hierro y el pescuezo chorreando sangre. Más allá, en casa de Maygrat, se jugaba al billar, apostando incluso pantalones y delantales. Y de cuando en cuando se producía un silencio prolongado. La muchedumbre estaba bebiendo, se atracaba sin hablar, buscando una indigestión de cerveza y patatas fritas, en medio de aquel calor sofocante, aumentado por la lumbre de los asaderos que humeaban en la calle. Chaval compró, para Catalina, un espejo de 19 sueldos y un pañuelo de 3 francos. A cada vuelta que daban, se cruzaban con Mauque y con Buenamuerte, que habían ido a la feria, y la recorrían, arrastrando sus piernas, que, impedidas por el reuma, casi se negaban a llevarlos. Pero otro encuentro les indignó. Vieron a Juan que animaba a Braulio y a Lidia para que robasen botellas de ginebra en un puesto ambulante, colocado ya casi a la salida del pueblo. Catalina no tuvo tiempo más que de dar una bofetada a su hermano, que ya corría con una botella debajo del brazo. Aquellos malditos chicos acabarían en la cárcel. Entonces fue cuando al pasar por delante del cafetín de la cabeza cortada, Chaval tuvo la idea de hacer entrar a su querida para asistir a un concurso de jilgueros que estaba anunciado en la puerta desde muchos días antes. Quince obreros de las ferreterías de Martiens habían acudido a luchar por el premio que se ofrecía, cada uno con una docena de jaulas. Y las jaulitas tapadas, donde los pobres jilgueros se hallaban a oscuras y sin atreverse a mover, habían sido colgadas en las paredes del cafetín. Tratábase de ver cuál de ellos, en el transcurso de una hora, repetiría más veces su canto favorito. Cada herrero, con una pizarra en la mano, estaba en pie delante de sus jaulas, haciendo apuntes, interviniendo las operaciones de los demás, de igual manera que los otros intervenían las suyas. Y los jilgueros comenzaron a trinar, primero con timidez, no atreviéndose a lanzar más que alguno que otro gorgorito. Pero poco a poco, entusiasmándose, excitados unos con otros, y finalmente trinando delirantes con el afán de la emulación, tan exagerado en algunos, que caían muertos por el esfuerzo. Los herreros los animaban con la boca para que cantaran, y cantaran, y cantaran sin cesar, a fin de ganar el premio, mientras los espectadores, un centenar de personas próximamente, permanecían silenciosos, muy interesados, en medio de aquella música infernal de 180 jilgueros, repitiendo todos la misma cadencia, pero en distinto tiempo. Precisamente al entrar Chabal y Catalina, vieron a Zacarías y a Filomena, que también estaban allí. Se saludaron, dándose un apretón de manos, y se pusieron a charlar. De pronto Zacarías se enfadó, viendo a un herrero que había ido, por curiosidad, con sus compañeros los de los pájaros, pellizcando a su hermana en los muslos. Y ella, colorada como la grana, le hacía señas para que callase, temerosa de que se armara una disputa y cayesen todos aquellos herreros sobre Chabal, si éste protestaba de que la tocaran. Catalina había notado las intenciones de aquel hombre, pero disimulaba por prudencia. Al fin salieron de allí los cuatro, y la cuestión pareció terminada sin ulteriores consecuencias. Pero apenas entraron en el café de Piquet, se presentó el herrero de los pellizcas, burlándose de ellos, y mirándolos con aire de provocación. Entonces Zacarías sacó la cara por los de la familia, y se lanzó contra él, insolente. —Es mi hermana, canalla. Espera, por vida de él, yo te la haré respetar. La gente se interpuso entre los dos hombres, mientras Chabal, muy tranquilo, repetía, —Déjalo. Eso es cosa mía. Te digo que no me importa. Magiu llegó con sus amigos en aquel momento, y tranquilizó a Filomena y a Catalina, que estaban llorando. Pero la gente se reía porque el herrero había desaparecido sin saber cómo. Para que todo se olvidase, Chabal, que estaba allí en su casa, convidó a cerveza. Esteban tuvo que brindar con Catalina. Todos bebieron juntos, el padre, la hija y su amante, el hijo y su querida, diciendo unos y otros cortésmente, a la salud de la compañía. Luego Pirón se empeñó en pagar una ronda, y ya se había convenido en ello, cuando Zacarías, al ver a su amigo Mauque, pareció enfurecerse de nuevo. Le llamó para ir, según decía, a darle su merecido al bribón del herrero, que se le había escapado. Lo voy a reventar. Mira, chabal. Ahí te quedas con Filomena y Catalina. Vuelvo enseguida. Magiu a su vez convidó también. Después de todo, si su hijo quería vengar la ofensa hecha a su hermana, la cosa era natural. Pero Filomena, tranquila al ver que se había ido con Mauque, meneaba uno a cabeza de un modo singular. Estaba segura de que los dos tunantes iban al volcán. Todos los días de feria, la función se acababa en el baile de la alegría. La viuda de Sir era la empresaria de aquel salón de baile, una mujerona de 50 años, de una redondez de tonel. Pero tan ardiente, que se permitía el lujo de tener seis amantes, uno para cada día de la semana, y los seis para el domingo, según ella decía. Llamaba sus hijos a todos los mineros de los alrededores. Se enternecía al pensar en los ríos de cerveza que les había servido durante 30 años, y se vanagloriaba también de decir que ni una muchacha siquiera se había quedado jamás embarazada sin bailotear de lo lindo en su casa. La alegría se componía de dos salas, la taberna, donde se hallaba el mostrador y las mesas, y el salón de baile, espaciosa habitación, entarimada en el centro y enlosada con ladrillos todo alrededor. Estaba adornada con dos guirnaldas de flores de papel, que cruzaban de un ángulo a otro del techo, y se reunían en el centro por medio de una corona hecha también de flores de la misma clase, mientras en las paredes se veían estampas con filos dorados, representando los santos, San Eloy, San Crispín, patrón de los zapateros, Santa Bárbara, patrona de los mineros, y otros. El techo era tan bajo, que los tres músicos, subidos en un tabladillo del diámetro de un púlpito, daban con la cabeza en él. Para alumbrar el salón por las noches, colgaban cuatro lámparas de petróleo, una en cada rincón de la sala. Aquel domingo estaban bailando desde las cinco de la tarde, a la luz que entraba por las ventanas, abiertas de par en par. Pero a las siete fue cuando se llenó el salón. En la parte de afuera se había desencadenado un vendaval espantoso, levantando nubes de polvo negro que cegaba a las gentes y ensuciaban las patatas fritas que había en los puestos de la feria. Mahu, Esteban y Piroun, que habían entrado a sentarse un rato acababan de encontrar en la alegría a Chaval, que bailaba con Catalina, mientras Filomena, sola, los miraba tristemente. Ni Levaque ni Zacarías habían aparecido. Como no había bancos desocupados, Catalina se reservaba para después de cada baile un sitio en la mesa de su padre. Llamaron a Filomena. Pero ésta dijo que se hallaba mejor en pie. Empezaba a anochecer. Los tres músicos tocaban con entusiasmo, y en la sala ya no se veía más que el movimiento acompasado de las caderas y de los pechos en medio de una indescriptible confusión de brazos. Una gritería espantosa acogió la aparición de las cuatro lámparas, y de pronto todo se iluminó, los rostros arrebatados y sudorosos, los cabellos desgreñados y pegados a la piel de las frentes, y las faldas volando por el aire y recogiendo como abanicos el olor fuerte que despedían aquellas parejas agitadas y llenas de sudor. Mahu, riendo, se dirigió a Esteban, señalando a la muquete, que, a pesar de su talle de tonel, bailaba como una peonza entre los brazos de un minero delgaducho como un alambre, indudablemente procuraba consolarse con otro hombre. A las ocho de la noche apareció la mujer de Mahu, llevando en brazos a Estrella, y seguida de Enrique y Leonor. Iba allí a buscar a su marido, segura de que le encontraría. Más tarde cenarían, porque nadie tenía gana, sino, por el contrario, sentían todos el estómago cargado de café y de cerveza. Empezaron a llegar otras mujeres casadas, y pronto se cruzaron rumores y cuchicheos al ver que detrás de la mujer de Mahu entraba la de Levaque, acompañada por Bouteloup, que llevaba de la mano a Aquiles y a su hermana, los chiquillos de Filomena. Las dos vecinas parecían ser muy amigas y estaban muy comunicativas la una con la otra. Por el camino habían tenido una conversación formal. La mujer de Mahu se había resignado bruscamente al casamiento de Zacarías, rabiosa por perder el dinero de su hijo mayor, pero consolada con la idea de que era una injusticia seguir sosteniendo aquella situación imposible. Procuraba, por lo tanto, poner buena cara. Pero por dentro iba la procesión, como se dice vulgarmente. Pues, como buena mujer de su casa, se devanaba los sesos para discurrir el medio de sustituir los ingresos del jornal de Zacarías. «Siéntate ahí, vecina», dijo a la mujer de Levaque, señalando a una mesa próxima a la que ocupaban Mahu, Esteban y Piroun. «No está mi marido con vosotros». Preguntó la de Levaque. Los amigos le contestaron que volvían enseguida. Todos callaban, incluso Bouteloup y los chiquillos, que estaban tan estrechos entre tanta gente, que las dos mesas formaban una sola. Pidieron cerveza. Al ver a su madre y a sus hijos, Filomena se había acercado a la reunión. Aceptó una silla, y pareció satisfecha al saber que al fin iba a casarse. Luego, cuando le preguntaron por Zacarías, respondió con voz tranquila, «Le estoy esperando. Anda por ahí». Mahu había cruzado una mirada de inteligencia con su mujer. Consentía al cabo en la boda. También él se puso serio, y siguió fumando sin hablar palabra. A su vez se preocupaba, pensando en el mañana, ante la ingratitud de aquellos hijos que se iban casando uno a uno, y dejando a sus padres en la miseria. La gente joven seguía bailando. El final de una danza desenfrenada envolvía el salón en una nube de polvo. El entarimado crujía, y el cornetín de un músico sonaba desesperado y desentonadamente, como el silbato de una locomotora pidiendo auxilio. Cuando concluyó el baile, volvieron a aparecer las parejas, echando humo, como si fuesen caballos. «Oye», murmuró la mujer de Levaque, acercándose al oído de la de Mahu, «no hablabas de ahogar a Catalina como hiciese tonterías». Chaval acompañaba en aquel momento a su querida a la mesa donde estaba la familia, y ambos en pie detrás de su padre acababan de beberse los vasos de cerveza que habían empezado antes de salir a bailar. «¡Va!» Dijo la de Mahu con ademán resignado. «Eso dicen. Pero lo que me tranquiliza es que no puede tener hijos todavía. Estoy segura de ello. No faltaba más sino que los tuviera, y me viera obligada a casarla también, que iba a ser de nosotros entonces». El cornetín preludiaba una polca, y mientras empezaba de nuevo el estrépito de la danza, Mahu comunicó a su mujer una idea que acababa de ocurrírsele. «¿Por qué no habían de tomar un huésped? Esteban, por ejemplo, que andaba buscando casa. Tendrían sitio, puesto que Zacarías se marchaba, y el dinero que perdían por un lado lo ganarían así, en parte al menos, por el otro». En el semblante de la mujer de Mahu se retrataba el buen efecto producido por aquella proposición. Indudablemente era una buena idea, y precisaba arreglarlo. Creyéndose de nuevo a salvo del hambre, se puso contenta, y pidió que llevaran otra ronda de cerveza. Esteban, entre tanto, procuraba instruir a Pirón, al cual explicaba su proyecto de una caja de socorros. Le había hecho ya prometer que se adheriría, cuando tuvo la imprudencia de descubrir su verdadero objeto. Y si nos declaramos en huelga, ya comprenderás la utilidad de esos fondos. Nos tendrá sin cuidado la compañía, nos reiremos de ella, y contaremos con dinero para resistir, ¿eh? ¿Qué dices a eso? Pirón había bajado la vista, palideciendo a la idea de comprometerse, y tartamudeó, lo pensaré. La mejor caja de socorros es portarse bien». Entonces Mahu habló con Esteban, ofreciéndole tomarlo de huésped, sin andarse con ambajes y rodeos. El joven aceptó del mismo modo, porque estaba deseando vivir en el barrio de los obreros, a fin de hallarse más en contacto con sus compañeros. Una vez convenida la cosa, la mujer de Mahu declaró que era preciso esperar a que Zacarías se casara. Al fin, en aquel momento se presentaba en el salón el hijo mayor de los Mahu, acompañado de Mauque y de Levaque. Los tres iban oliendo al volcán, olor de ginebra, mezclado al de las mujeres poco limpias que cantaban en aquel café. Estaban muy borrachos. Pero parecían satisfechos de sí mismos, y entraban dándose codazos y sonriendo maliciosamente. Filomena, siempre tranquila, dijo que prefería verle reír a que llorase. Como no había más sillas, Boutelouk se estrechó para ofrecer la mitad de la suya a Levaque. Y este, enternecido al ver allí a todos reunidos, convidó otra vez a cerveza. Por vida de Dios. Bebamos, porque no nos vemos a menudo todos reunidos y divirtiéndonos tanto. Allí permanecieron hasta las diez. Seguían llegando mujeres en busca de sus maridos. Poco a poco se reunieron inmensos grupos de chiquillos, que iban detrás de ellas. Y las madres, sin recato alguno, sacaban sus pechos largos y rubios como sacos de avena, y daban de mamar a los más pequeños, mientras sus hermanos, ya mayorcitos, andaban a cuatro patas por debajo de las mesas, solazándose con el mayor cinismo. Se había gastado un mar de cerveza. Los toneles de la señora Desir estaban casi desocupados. La cerveza redondeaba las panzas, y chorreaba por todas partes, por las narices, por la barba, por el pecho. Tantas eran las apreturas, que cada cual tenía un codo o una rodilla clavado en su vecino. Todos estaban, sin embargo, alegres y satisfechos, y charlatanes. Una carcajada sin interrupción tenía las bocas constantemente abiertas de oreja a oreja. Hacía tanto calor como dentro de un horno. Todos se desabrochaban para estar más cómodos. Y el único inconveniente era la necesidad frecuente de levantarse. De cuando en cuando una mujer abandonaba su asiento, se iba al patinillo junto a la bomba del pozo, se levantaba las faldas, y se volvía a su sitio. Los que bailaban no se veían ya envueltos como estaban en una nube de polvo denso, la cual animaba a los muchachos a tomarse ciertas libertades con sus parejas, seguros de que nadie lo notaba. Alguna pareja se caía al suelo. Pero cuando esto sucedía el cornetín soplaba más deprisa, y el compás se aligeraba, y las demás parejas, como torbellinos, pasaban por encima de los que estaban en el suelo. Un vecino que entraba en aquel momento advirtió a Pirón que su hija Lidia, borracha, estaba durmiendo en el suelo. Se había bebido su parte de la botella robada, y borracha como una cuba, había podido llegar hasta allí, dando tumbos, mientras Juan y Braulio, un poco más fuertes, la seguían riéndose de ella. Aquella fue la señal para marcharse, las familias salieron del Salón de la Alegría. Los Mahiú y los Levaque decidieron volver a su casa. A aquella hora el tío Buenamuerte y su amigo el viejo Mauque salían también de Montsou con su paso acostumbrado de sonámbulos, y, como siempre, encerrados en el silencio de sus recuerdos. Todos emprendieron el camino reunidos, pasaron otra vez por la feria, donde estaban apagando los asadores y retiraban las mesas de las tabernas, chorreando ginebra y cerveza por todas partes. El tiempo seguía amenazando tempestad. Hacía un calor sofocante. Al salir a lo oscuro del camino, se oyó reír alegremente, en la oscuridad, en todas direcciones. Resoplidos ardientes y suspiros ahogados salían de entre los trigos, y aquella noche seguro que influyó mucho en el aumento de población de Montsou y de los alrededores. Llegaron al barrio de los obreros a la desbandada. La mujer de Piroum no había vuelto aún a su casa. Ni los Levaque ni los Mahiú cenaron con apetito. Esteban se había llevado a Chabal, para beber otro poco con él en casa de Raseneur. — Comprendido. Dijo Chabal, cuando su compañero le hubo explicado lo de la caja de ahorros. — Chócala. Tú eres de los buenos. Un principio de embriaguez hacía brillar los ojos de Esteban, que exclamó, — Sí, estamos de acuerdo. Mira, yo, por la justicia, lo sacrificaría todo, la bebida y las mujeres. No hay más que una cosa que me entusiasme, la idea de que vamos a acabar con todos los burgueses. 3. A mediados de agosto, Esteban se instaló en casa de Mahiú, cuando Zacarías casado ya, pudo conseguir que la compañía le diese una habitación para él, su mujer y sus dos hijos. Al principio el joven sentía cierta turbación delante de Catalina. Aquella era la vida íntima de todos los momentos. Esteban reemplazaba en todas partes a su hermano mayor, y hasta compartía con Juan la cama de enfrente a la de las muchachas. Al acostarse, al levantarse, tenía que vestirse y desnudarse delante de ella, y la miraba también, mientras ella hacía lo mismo. Cuando desaparecía la falda, la veía blanca, con esa palidez de las rubias anémicas, y experimentaba una continua emoción al observar el contraste de aquellas carnes con la de la cara y las manos, ya estropeadas. Esteban se volvía de espalda como para no verla. Pero la contemplaba, sin embargo, primero los pies, con los que tropezaba su mirada fija en el suelo. Luego una rodilla nada más, que entreveía al acostarse. Luego el seno naciente y bien contorneado cuando se inclinaba sobre la jofaina para lavarse por la mañana. Ella, sin mirar, procuraba darse prisa. Se desnudaba en diez segundos, y se acostaba al lado de Alicia con la rapidez suave de una culebra, después de haber dejado los zapatos al pie de la cama y volviéndose de espaldas, como si así la vieran menos. Jamás, por otra parte, tuvo motivo para enfadarse con él. Si bien una fuerza superior a su voluntad hacía que la mirase a su pesar y de reojo cuando se desnudaba o se vestía, evitaba cuidadosamente todo género de bromas y de juegos de manos peligrosos. En primer lugar, estaban allí los padres, y además él sentía cierto rencor hacia ella, que le impedía tratarla como a una mujer a quien se desea. Así habían acabado por hacer vida común a la hora de dormir y de levantarse, a las horas de comer y durante el trabajo, sin guardar secretos para nada, ni aún para las necesidades más íntimas. Todo el pudor de la familia se había refugiado en la operación de bañarse, lo cual hacía la joven sola en el cuarto de arriba mientras los demás se bañaban en la sala de abajo. Y al cabo de un mes, Esteban y Catalina parecían no verse ya cuando por la noche, antes de apagar la vela, iban desnudos de una parte a otra de su cuarto. Ella dejaba ya de darse prisa, volviendo a su antigua costumbre de recogerse el pelo antes de meterse en cama, con los brazos en alto y la camisa subida hasta más arriba de las rodillas. Y él, a menudo, a medio desnudar, la ayudaba y le buscaba las horquillas que se le caían al suelo. La costumbre mataba la vergüenza de estar desnudo. Encontraban lo más natural del mundo verse así, porque no hacían daño con eso, y no era culpa de ellos si en la casa no había más habitaciones disponibles. A veces, sin embargo, se sentían acometidos de extrañas turbaciones, precisamente en los momentos en que menos pensaban en nada culpable. Esteban, después de no haberse fijado en muchos días en la blancura de su cutis, volvía a notar sus carnes, que le hacían sentir un estremecimiento por todo el cuerpo, y le obligaban a volverse de espaldas para resistir a los deseos que le atormentaban. Ella, otras noches, sin razón aparente, tenía accesos de púdica emoción. Huía, se metía entre las sábanas como si sintiera que las manos de aquel muchacho la cogían. Luego, cuando apagaban la vela, uno y otro comprendían que estaban despiertos, y que, a pesar del cansancio del trabajo, pensaban el uno en el otro. Aquello era a veces causa de que se pelearan por la mañana, porque preferían las noches de tranquilidad, en que se trataban como buenos amigos nada más. Esteban no se quejaba sino de Juan, que dormía dando muchas vueltas en la cama. Alicia, respiraba tranquilamente toda la noche, y los chiquillos, Enrique y Leonor, amanecían en la misma postura que tenían al dormirse. En la casa, a oscuras, no se oía más ruido que los ronquidos de Magiu y de su mujer. En resumen, Esteban se encontraba mucho más a gusto que en casa de Raseneur, porque la cama no era mala, y se mudaban las sábanas un sábado sí y otro no. Comía también mejor, y no lamentaba más que la poquísima frecuencia con que tenían carne. Pero toda la familia carecía de ella, y no podía pedir que por los 45 francos que pagaba de pupilaje le dieran conejo en todas las comidas. Aquellos 45 francos venían muy bien a la familia, que iba saliendo adelante, si bien dejando atrás alguna que otra pequeña deuda, y los Magiu se mostraban agradecidos a su huésped, le lavaban la ropa, se la repasaban y le arreglaban todas sus cosas. En una palabra, Esteban sentía en torno suyo la limpieza y los cuidados de una mujer. Aquella fue la época durante la cual Esteban comenzó a comprender las ideas que le preocupaban desde hacía tiempo. Hasta entonces, no había tenido en sí más que el deseo instintivo de sublevarse en medio de la sorda fermentación de sus compañeros. Se le presentaban todo género de confusas cuestiones, ¿por qué la miseria de unos? ¿Por qué la riqueza de otros? ¿Por qué aquellos siempre detrás de éstos, y sin esperanza de llegar jamás a ellos? La primera etapa fue convencerse de su ignorancia. Desde entonces, cierta secreta vergüenza, cierto oculto malestar, le combatieron de continuo. No sabía nada, no se atrevía a hablar de aquellas cosas que le apasionaban, la igualdad de todos los hombres, la equidad, que exigía el reparto de los bienes de la tierra. Así es que se vio arrastrado al estudio desordenado como hacen todos los ignorantes sedientos de ciencia. Se carteaba con Pluchart, más instruido que él, sobre todo en el movimiento socialista. Hizo que se le mandasen libros, cuya lectura, mal dirigida, acabó de excitarle, un libro de medicina, sobre todo, la higiene del minero, en el cual un doctor belga había resumido los males de que mueren los pueblos huyeros. Sin contar varios tratados de economía política, de una aridez técnica, incomprensible, y folletos anarquistas, que le trastornaban, y números antiguos de periódicos que guardaba enseguida como argumentos sin vuelta de hoja, para cuando se le ocurriese discutir con alguien. Subarine le prestaba también libros, y la obra sobre sociedades cooperativas le había hecho pensar durante un mes en una sociedad universal de cambio, que aboliera el dinero y basara sobre el trabajo toda la vida social. La vergüenza de su ignorancia iba desapareciendo y desde que comprendía que pensaba, se iba volviendo orgulloso. Durante los primeros meses, Esteban permaneció entregado al entusiasmo fanático de los neófitos, con el corazón repleto de noble y generosa indignación contra los opresores, y alimentando la esperanza de que al fin triunfarían los oprimidos. Todavía, en medio de la vaguedad de sus lecturas, no había sabido fijar un sistema. Las reivindicaciones prácticas de Raseneur se mezclaban en su cerebro con las destructoras violencias de Subarine. Y cuando salía de la taberna la ventajosa, a donde continuaba yendo casi todos los días para murmurar con ellos de la compañía, caminaba como un sonámbulo, soñaba que asistía a la completa regeneración de los pueblos, sin que hubiese habido necesidad ni de romper un hidrio, ni de derramar una gota de sangre. Por otra parte, los medios de actuación continuaban confusos y prefería creer que las cosas irían como es debido, porque en cuanto pensaba en formular un programa de reconstrucción se le iba la cabeza. Se mostraba, sin embargo, partidario de la moderación. Y lleno de inconsecuencias, decía a veces que era necesario separar la cuestión política de la social, una frase que había leído, y que le parecía buena para repetirla entre los temáticos mineros con los cuales vivía. Todas las noches, en casa de Mahajiu, charlaban un rato de sobremesa antes de ir a acostarse. Esteban sacaba siempre la misma conversación. A medida que se iba instruyendo, se sentía más disgustado con la promiscuidad de sexos que reinaba en todo el barrio. Eran, acaso, animales para vivir hacinados de aquel modo, tan hacinados, que no era posible mudarse de camisa sin enseñar la carne al vecino. Además, aquello era terrible para la salud del cuerpo y para la del alma, porque los chicos y las chicas crecían pudriéndose. ¡Demonio! exclamaba Mahajiu. Si tuviéramos más dinero, viviríamos con más comodidad. Porque la verdad es que nadie gana con estar unos encima de otros continuamente. Esto acaba siempre porque los hombres se hagan borrachos y las mujeres perdidas. Cada uno de la familia decía lo que pensaba sobre el particular, en tanto que el petróleo del Quinque viciaba el aire de la sala, impregnada ya de olor de cebolla frita. No. La vida de aquel modo no tenía ciertamente nada de agradable. Trabajaban como bestias en una faena que en otras épocas se reservaba para los presidiarios, y se exponían diariamente a morir aplastados por las rocas, sin conseguir ganar para comer carne siquiera. Claro está que comían, pero sólo lo estrictamente necesario para no morirse, y eso a fuerza de contraer deudas, y como si robasen el dinero que ganaban. Cuando llegaba el domingo, dormían rendidos del trabajo de la semana. No tenían más placeres que emborracharse o cargarse de familia, cuando lo que estorbaban eran los hijos. No, no tenía nada de agradable aquel modo de vivir. La mujer de Mahajiu se mezclaba entonces en la conversación. Lo malo es, decía, pensar que no hay medio de que esto varíe. Cuando joven, se imagina una que llegará a la felicidad, porque se espera, sin saber qué. Y luego no se se il nunca de la miseria. Yo no deseo mal a nadie. Pero hay veces que estas injusticias me sublevan. Callaban un instante, y si el viejo buena muerte estaba allí por casualidad, abría los ojos, sorprendido, porque en sus tiempos nadie se ocupaba en semejantes cosas, se nacía entre el carbón, se trabajaba en la mina, se moría cuando menos se pensaba, y aquí paz y después gloria, mientras que ahora todos los carboneros tenían ambiciones desmedidas. No hay que hacerse ilusiones, añadía. Los jefes son a menudo unos canallas. Pero siempre ha de haber jefes, y es inútil romperse la cabeza pensando en esas cosas. Entonces Esteban se exaltaba. ¿Cómo? Había de estar prohibido al obrero pensar como los demás. Pues precisamente porque pensaba no tardarían en variar las cosas. En los tiempos del viejo, el minero vivía en la mina como un animal, como una máquina de sacar carbón, siempre debajo de tierra, y con los oídos y los ojos cerrados a los acontecimientos del mundo. Por eso los ricos, que oían y veían, le explotaban despiadadamente, sin que él lo advirtiese. Pero ahora el minero se ilustraba. Y el día menos pensando le verían conquistando sus derechos, uniéndose en apretado haz y formando un ejército de hombres libres que restablecerán la justicia. ¿Acaso desde la Revolución no eran iguales todos los ciudadanos? Las grandes compañías con sus máquinas de vapor lo acaparaban todo, y ya no tenían contra ellas ni siquiera la garantía de otros tiempos, cuando la gente de oficio se reunía para defenderse. Por eso, maldita sea. Y por otras cosas más, era evidente que la cuerda se había de romper muy pronto, gracias a la instrucción del obrero. No había que ver más que lo que pasaba en el barrio, sin ir más lejos, los abuelos no sabían ni escribir sus nombres, los padres firmaban y los hijos leían y escribían como unos profesores. Ah. La cosa marchaba poquito a poco, pero con paso seguro. Desde el momento en que no se veía cada cual relegado a un sitio determinado para toda la vida y que podía tener la ambición de ocupar el sitio del vecino, ¿por qué no se había de andar a puñetazos y tratar de ser el más fuerte? Maahiu, aunque entusiasmado, continuaba desconfiando mucho del éxito. En cuanto uno hace lo más mínimo, decía, le despiden y se queda sin trabajo. Tiene razón mi padre. El minero será siempre al que le toque perder, sin la esperanza siquiera de comer todos los días. Esto está perdido, y no cambiará. La mujer de Maahiu, que hacía rato estaba silenciosa, exclamó entonces, como saliendo de un sueño profundo, si siquiera fuera verdad lo que cuentan los curas. Que los pobres de aquí son ricos en la otra vida. Una carcajada general la interrumpió, hasta los chiquillos se encogieron de hombros, porque eran incrédulos como los mayores, sin más creencia que el temor a los aparecidos de la mina, pero burlándose de todo cuanto decía la iglesia. —¡Al diablo los curas! —exclamaba Maahiu, siempre que su mujer hablaba de ellos. Si creyeran lo que dicen, comerían menos y trabajarían más, para conquistar un buen sitio en el cielo. No. Cuando se muere uno, muerto se queda, y se acabó. La mujer suspiraba tristemente. —¡Ah, Dios mío, Dios mío! —solía decir, dejando caer las manos sobre las rodillas con ademán de honda desesperación. —Tenéis razón, añadía después. —Está esto perdido para nosotros, y no hay manera de arreglarlo. —Se miraban unos a otros. El tío Buenamuerte escupía en el pañuelo, mientras Maahiu se quedaba con la pipa apagada en la boca. Alicia escuchaba atentamente, entre Leonor y Enrique, que dormían con los codos en la mesa, y la cabeza apoyada en ellos. Pero Catalina, sobre todo, con la barbilla puesta en la palma de la mano, parecía beber con sus rasgados y expresivos ojos cada una de las palabras de Esteban, cuando éste explicaba su fe en que algún día habría de realizarse su sueño dorado de regeneración social. En torno de ellos, todos los vecinos del barrio dormían, sin que el profundo silencio que reinaba fuese alterado más que por el llanto de algún chiquillo o los gritos de algún borracho pesado que disputaba con su mujer. En la sala, el reloj continuaba, sin interrumpirse jamás, con el acompasado tic-tac del péndulo, y de los enarenados ladrillos del suelo subía una frescura húmeda, a pesar de lo enrarecido del aire. Vaya unas ideas. Decía el joven. ¿Tenéis acaso necesidad de la existencia de Dios y de su paraíso para ser felices? No podéis buscaros la felicidad en este mundo. Y con voz de neófito entusiasmado hablaba y hablaba extensamente, abriendo un horizonte vago de esperanza a aquellas pobres gentes ignorantes. Esteban estaba seguro de que la miseria horrible, el insoportable trabajo, la predestinación a vivir como animales, todas las desgracias, en una palabra, desaparecerían pronto, como desaparecen las nubes tormentosas a la salida del sol radiante. Del cielo bajaría la justicia a la tierra. Y puesto que Dios había muerto, la justicia vendría a asegurar la dicha a todos los hombres, haciendo que reinase por todas partes la igualdad y la fraternidad. Una sociedad completamente nueva crecería como por encanto como un sueño, sociedad admirable, donde cada ciudadano viviría de su trabajo, disfrutando a su vez su parte de satisfacciones y bienestar. La sociedad actual, que estaba podrida, se desharía en polvo, y una humanidad nueva, purgada de sus crímenes e infamias, formaría una solo pueblo de trabajadores, cuya divisa sería, a cada cual según sus méritos, y a cada mérito según sus obras. Al principio la mujer de Mahajiu no quería escucharle, presa de un terror inexplicable y sordo. No, no, aquello era demasiado hermoso, no había que hacerse ilusiones, porque luego la vida real era más abominable, y le daban a uno ganas de destruirlo todo para ser feliz. Sobre todo, cuando veía los ojos animados de su marido, que se dejaba convencer fácilmente, la pobre mujer interrumpía a Esteban, no le hagas caso, marido. Ya ves que esos son cuentos, ¿crees tú que los ricos consentirían nunca en trabajar como nosotros? Pero poco a poco ella misma se dejaba influir por las palabras del ardiente neófito. Acababa por sonreír y penetrar con la imaginación en aquel mundo ideal, tan bien descrito por su huésped. Era tan agradable olvidar siquiera durante una hora la triste realidad. Cuando se vive como los brutos, siempre mirando al suelo, hay que alimentar algunas engañosas esperanzas, siquiera para consolarse del triste destino. Y la pobre mujer se dejaba apasionar, más que por nada, por la idea de justicia que tenía el joven. En eso tiene razón. Exclamaba. Cuando veo que una cosa es justa, me dejaría matar por defenderla. Y la verdad es que sería justo que nosotros, a nuestra vez, lo pasáramos un poco mejor. Entonces Mahi osaba entusiasmarse. Rayos y truenos. No soy rico. Pero daría todo lo que gano con tal de ver el triunfo de nuestros ideales antes de morirme, ¿qué cataclismo, eh? ¿Qué pronto se arreglaría esto? Esteban empezaba otra vez a dar sus explicaciones. La sociedad antigua se derrumbaba, y no podía durar esto más que unos cuantos meses, según afirmaba él con la mayor tranquilidad. Al hablar de los medios de actuación, hablaba más vagamente, haciendo una mezcolanza de sus lecturas, sin miedo de arriesgar disparates, convencido como estaba de que sus oyentes eran unos ignorantes. Pero él mismo se confundía. Pasaba revista a todos los sistemas, más, suavizados, sin embargo, por la esperanza firme de un triunfo fácil, sin dejar de confesar que había que hacer entrar en razón a muchos exaltados, que lo echarían todo a perder con sus exageraciones. Y los Mahi aparentaban comprender perfectamente lo que escuchaban. Aprobaban con la cabeza, aceptaban aquellas soluciones milagrosas con la fe ciega de los neófitos, como aquellos cristianos de los primeros tiempos de la Iglesia, que esperaban la construcción de una sociedad perfecta sobre los escombros del mundo antiguo. Alicia decía alguna que otra palabra. Se imaginaba la felicidad bajo la forma de una casa muy calentita y muy bien arreglada, en la cual los chiquillos comían y bebían hasta satisfacerse. Catalina, sin moverse, con la barbilla apoyada en la palma de la mano, no quitaba los ojos de Esteban, y cuando éste callaba, ella, agitada por un temblor nervioso, pálida hasta la libidez, creía que iba a ponerse mala. Luego, de pronto, la mujer de Mahi miraba el reloj. «¡Caramba, las nueve! No vamos a poder despertarnos mañana», decía. Y la familia se levantaba con el corazón en un puño y desesperados. Parecíales como si hubiesen sido ricos y volvieran a caer en la miseria. El tío Buenamuerte, que se iba a la mina, refunfuñaba, diciendo que todas aquellas historias no aumentaban ni mejoraban la cena. Mientras los demás subían a acostarse, percibiendo la humedad de las paredes y la pesadez del aire que los sofocaba. Arriba, Esteban, cuando Catalina se había metido en aquella cama que estaba al lado de la suya, y había apagado la luz, la sentía, moviéndose agitadamente entre las burdas sábanas y sin conseguir conciliar el sueño. A menudo asistían a esas conversaciones algunos vecinos, Levaque, que se exaltaba con aquellas ideas de reparto universal. Pirón, a quien la prudencia le aconsejaba marcharse de allí en cuanto empezaban a hablar mal de la compañía. Algunas veces estaba presente Zacarías. Pero, como le aburría la política, prefería marcharse a beber cerveza a casa de Raseneur. En cuanto a Chabal, se había hecho muy amigo de Esteban. Casi todas las noches pasaba una hora con los maajiu. Y en aquella asiduidad había cierta sensación de celos que no quería confesarse, el temor de que su amigo le arrebatase a Catalina. Esta, de quien ya había empezado a cansarse, le gustaba más desde que otro hombre dormía todas las noches a su lado y podía acostarse con ella. La influencia de Esteban crecía sin cesar. El joven iba sublevando poco a poco todo el barrio. Era aquella una propaganda sorda, tanto más eficaz, cuanto que los compañeros tenían verdadero cariño a Esteban. La mujer de maajiu, a pesar de su desconfianza de buena casada, le trataba con consideración, como se merecía un joven que le pagaba puntualmente, que no bebía, que no jugaba, y que se pasaba la vida sobre los libros. Y le creaba en casa de las vecinas una gran reputación de muchacho instruido, reputación de la cual abusaban ellas haciéndole que les escribiese las cartas. Era una especie de abogado consultor de todos, encargado de la correspondencia, y árbitro en las cuestiones delicadas de los matrimonios. Así es, que ya en el mes de septiembre había, al fin, conseguido fundar su famosa caja de socorros, muy precaria todavía, porque no se habían suscrito más que los habitantes del barrio. Solamente que esperaba conseguir que se adhiriesen al pensamiento los obreros de todas las demás minas. Sobre todo, si la compañía, que permanecía neutral en el asunto, seguía no haciéndole oposición. Acababa de ser nombrado secretario de la asociación, y cobraba una pequeña asignación como escribiente. Esto le hacía casi rico, tanto más cuanto que, si un minero casado no podía nunca salir adelante con lo que ganaba, un soltero, y por añadidura de tan buenas costumbres, y sin vicios, podía hasta hacer economías. En Esteban se había producido una lenta transformación. Ciertos instintos de coquetería y de bienestar, dormidos a causa de su miseria, despertaban en él, y le hacían comprar ropa de paño. Se permitió hacerse botas de charol, y sin saber cómo, asumió la jefatura del barrio de los obreros, los cuales se agruparon en torno de él. Todo aquello constituyó una serie de deliciosas satisfacciones de amor propio, y se embaneció con aquellos primeros triunfos de su popularidad, mandar a todos, él, que joven, y que poco tiempo antes era el último mono de las minas, constituía una satisfacción extraordinaria, que le hacía acariciar el sueño de una revolución popular, en la cual desempeñaría un importante papel. Su fisonomía varió, se puso grave, y se escuchaba al hablar, mientras su ambición, cada vez mayor, le hacía acariciar ideas más radicales. El otoño avanzaba. Los fríos de octubre iban despojando los jardinillos del barrio de los obreros de la poca vegetación que tenían, no quedando en pie más que la mata de alguna que otra legumbre sembrada en la huerta. Los jovenzuelos de la mina no podían llevarse impunemente a jugar detrás de las lilas a las cernedoras. De nuevo los chaparrones destrozaban las plantas, y la lluvia corría por los canales del pueblecillo con estrépito sin igual. Las casas todas estaban cerradas, y en sus salas la chimenea no se apagaba un momento, emponzoñando el aire respirable con las emanaciones del carbón de piedra. Había empezado la estación de mayor miseria que tiene el año. Una noche de octubre, una de las primeras en que se había sentido mucho frío, Esteban, agitado y febril de haber hablado en la sala de abajo, por más que se acostó y apagó la luz, no pudo dormirse. Había mirado a Catalina mientras se metía en la cama. También ella parecía agitada por extraños deseos, acometida de uno de aquellos accesos de pudor que de vez en cuando la obligaba a desnudarse rápidamente, con tal torpeza que enseñaba lo que deseaba tapar precisamente. Después de apagar la luz, se estuvo quieta como una muerta. Pero Esteban comprendía que se hallaba despierta también, y que estaba pensando en él como él pensaba en ella. Jamás se habían sentido tan turbados, tan influidos por aquel misterioso malestar. Transcurrieron algunos minutos sin que él ni ella se moviesen. Pero la respiración de ambos era más fuerte que de costumbre, por lo mismo que procuraban contenerla. Dos veces estuvo él a punto de levantarse para abrazarla. Era una estupidez desearse mutuamente desde hacía tiempo, y no decidirse a satisfacer aquel deseo. ¿Por qué luchar así contra sí mismos? Los niños dormían. Esteban estaba seguro de que ella, anhelante, le aguardaba y diría que sí enseguida. Pasó otra hora. Él no se levantó para abrazarla, y ella no se movió para llamarle. Cuanto más en contacto vivían, más alta era la barrera que se levantaba entre ellos. Vergüenzas, repugnancias, delicadezas amistosas, que ellos mismos no podían explicarse. 4. Oye, dijo la mujer de Magiu a su marido, puesto que vas a Montsou a cobrar la quincena, tráeme al volver una libra de café y un kilo de azúcar. Magiu estaba cosiendo un zapato, a fin de economizar lo que cobraba el zapatero por remendarlo. Bueno. Dijo, sin dejar su tarea. De buena gana te pediría que pasases por casa del carnicero. ¿Comeríamos carne, eh? Hace tanto tiempo que no la hemos olido siquiera. Esta vez el minero levantó la cabeza. ¿Crees que voy a cobrar algunos miles? Dijo. La quincena ha sido bien mala, a causa de esas malditas interrupciones de trabajo que hemos tenido. Los dos callaron. Era después de almorzar, un sábado, el 20 de octubre. Y la compañía, con el pretexto del trastorno producido con motivo de tener que pagar a los operarios, había suspendido otra vez el trabajo de extracción en todas las minas. La compañía, presa del pánico a causa de una crisis industrial muy próxima, no quería aumentar sus ya considerables existencias almacenadas, y aprovechaba los más insignificantes pretextos para obligar a aquellos diez mil obreros a que se estuviesen parados. Ya sabes que Esteban te espera en la ventajosa, replicó la mujer de Maagiu al cabo de un momento. Llévale contigo, ya que él es más listo, y sabrá entendérselas mejor con el pagador, si tratase de estafaros alguna hora de trabajo en la cuenta. Maagiu hizo un movimiento de cabeza afirmativo. Con el desorden propio de un día de forzosa holganza, habían almorzado a las doce y el desped se marchó enseguida a casa de Raseneur. La mujer de Maagiu continuó, deberías ir temprano, y si están allí esos señores, decirles algo del asunto de tu padre. El médico se entiende con la dirección, y uno y otro se empeñan en que ya no puede trabajar. Hacía diez o doce días que el tío Buenamuerte, con las patas hinchadas, como él decía, estaba sin poderse mover de una silla. Su nuera se dirigió a él, preguntándole si era verdad que se hallaba en disposición de ir a la mina. Ya lo creo. Porque uno tenga las patas malas, no está inútil ya. Todo eso son historias que inventan, para no darme la pensión de 180 francos. La mujer de Maagiu pensaba en los 40 sueldos que ganaba el viejo, y que iba a perder, y suspiró angustiada, Dios mío. Pronto nos moriremos todos, si esto continúa. Pues cuando uno se muere, ya no pasa hambre. Maagiu clavó otros dos clavos a su zapato, y se decidió a salir del barrio de los 240. No cobraban hasta por la tarde, a eso de las cuatro. Así es que los hombres no se daban prisa, haciendo tiempo, marchándose uno a uno, perseguidos por sus mujeres, que les rogaban que volviesen enseguida. Muchas les daban encargos para evitar que se entretuviesen en las tabernas. Esteban había ido a casa de Raseneur para saber noticias. Circulaban rumores alarmantes. Se decía que la compañía se hallaba cada vez más disgustada con el trabajo de revestir y apuntalar. Tenía aburridos a los obreros a fuerza de multas, y parecía inminente un conflicto. Tal era la cuestión declarada, pero había, debajo de ella, otra porción de causas secretas y muy graves. Precisamente, al llegar Esteban, un compañero suyo, que estaba bebiendo cerveza, después de haber estado en Montsou, contaba que había un anuncio puesto en el despacho del cajero. Pero no sabía decir a punto fijo de qué trataba. Luego llegó otro obrero, y después otro, y cada cual contaba su historia diferente. Parecía, sin embargo, cosa cierta que la compañía había tomado una resolución. ¿Y tú, qué dices? Preguntó Esteban, sentándose al lado de su barine, en una mesa donde no había nada servido, más que un paquete de tabaco. El maquinista siguió liando lentamente un cigarrillo. Digo que era fácil de prever. Van a fastidiarnos todo lo posible. Él era el único que estaba en condiciones lo bastante neutrales para analizar la situación, y la explicaba con su ademán tranquilo y su calma de empresario. La compañía, víctima de la crisis industrial, presa del pánico, se veía obligada a reducir los gastos, si no quería quebrar, y naturalmente, los obreros serían los que se muriesen de hambre, porque economizarían sobre los salarios de estos, inventando todo género de pretextos. El carbón quedaría almacenado, y en las minas no se trabajara apenas en las faenas de extracción. Como no se atrevía a cortar enteramente por lo sano, asustada por otra parte de dejar inactivo el material, pensaba en un término medio, quizás en una huelga, de la cual saliesen los mineros domados y ganando menos jornal. Además, estaba preocupada con la nueva caja de socorros, que era una amenaza para el porvenir, mientras que una huelga le desembarazaría de ella, porque se gastarían los fondos enseguida, toda vez que eran aún insignificantes. Raseneur se había sentado cerca de Esteban, y los dos escuchaban al maquinista con aire consternado. Podían hablar en voz alta, porque no había allí nadie más que la señora de Raseneur, sentada detrás del mostrador. —¡Qué idea! —murmuró el tabernero. —¿A qué viene eso? La compañía no tiene interés ninguno en la huelga, y los obreros tampoco. Lo mejor es llegar a un acuerdo. Aquello era lo prudente. Raseneur se mostraba siempre partidario de las reivindicaciones razonables. A pesar de la popularidad extraordinaria de su antiguo huésped, defendía el sistema del progreso ordenado, diciendo que no se conseguía nada cuando quería obtenerse todo de una sola vez. Ofendido con Esteban, sentía envidia hacia él, e impulsado por ella, algunas veces, hasta llegaba a defender a la compañía, olvidando su antiguo odio de minero despedido. —¡De modo que tú estás contra la huelga! —exclamó la señora Raseneur desde el mostrador. Y como él contestase afirmativamente con energía, ella le hizo callar. —¡Vamos, vamos! No tienes corazón. Deja que hablen estos señores. Pero Esteban se había quedado pensativo, sin quitar los ojos del vaso de cerveza que había pedido. Posible es que sea verdad todo lo que dice Subarine, y si nos obligan a ello, habremos de decidirnos por la huelga. Precisamente Pluchart me ha escrito a propósito de eso cosas muy razonables. Tampoco él era partidario de las huelgas, en las cuales el obrero sufre tanto como el ciclista, sin conseguir nada definitivo. Pero cree que es una buena ocasión para que nuestra gente se decida a entrar en la sociedad. Por lo demás, aquí está la carta. En efecto, Pluchart, contrariado por la desconfianza con que acogían la idea de la Internacional los mineros de Montsou, esperaba que se adhiriesen en masas y surgía un conflicto cualquiera que los obligara a luchar con la compañía. A pesar de sus esfuerzos, Esteban no había conseguido colocar más que unos pocos nombramientos de individuos de la Internacional, en parte porque había querido reservar su influencia para que prosperase la caja de socorros, idea mucho mejor acogida entre los obreros. Pero los fondos de la caja eran tan insignificantes, que, como decía Subarine, pronto se verían agotados. Y entonces los obreros se echarían fatalmente en brazos de la Internacional, con el fin de que todos sus hermanos los ayudasen. —¿Cuánto tenéis en caja? —Tres mil francos apenas, respondió Esteban. —Y ya sabéis que la dirección me llamó anteayer. —Oh. —Son muy corteses. Me repitieron que no prohibían a los obreros que creasen un fondo de reserva. Pero he comprendido que querían intervenir en esto. De todos modos, tendremos que reñir una batalla por ese lado. El tabernero se había puesto a pasear silbando con aire despreciativo. —Tres mil francos. —¿Qué demonios queréis hacer con eso? No habría ni siquiera para comer pan seis días, y lo que es confiar en los extranjeros, en los mineros ingleses, sería una tontería. —¿Tanto valdría morirse de hambre a morir desde luego? —No. La huelga era una estupidez. En aquel momento se cruzaron por primera vez palabras agrias entre aquellos tres hombres, que ordinariamente acababan por ponerse de acuerdo en su odio al capital. —Vamos a ver, ¿y tú, qué dices? —replicó Esteban, dirigiéndose de nuevo a su barine. Este, sin dejar su cigarrillo, respondió con aquella frase de desdén que le era habitual, las huelgas. —¡Tonterías! Luego, en medio del silencio embarazoso que se había producido, adió con suavidad, en fin, no digo que no debáis hacerlo, si la cosa os divierte, eso arruina a los unos, mata a los otros, y algo es algo. Solamente que, siguiendo ese sistema, harían falta muchos miles de años para acabar con la humanidad. Empezad por hacer saltar ese presidio donde os morís de hambre. Y con el brazo extendido señalaba a la Boreux, cuyos edificios se veían por la puerta que había quedado entreabierta. Pero le interrumpió un drama imprevisto. Polonia, la coneja casera, que se había atrevido a salir de la casa, entró de un salto, huyendo, y perseguida por las pedradas de una turba de muchachos. Y en su espanto, con las orejas echadas atrás, el rabo recogido, fue a refugiarse entre las piernas del maquinista, acariciándole para que la tomase en brazos. Cuando la tuvo acostada sobre las rodillas, la abrigó con las dos manos, y cayó en aquella especie de somnolencia pensativa en que le sumía siempre el contacto con aquel pelo, suave como la seda. Poco después entró Mahjou en la taberna. No quiso tomar nada, a pesar de la amable insistencia de la señora Raseneur, que vendía su cerveza como si la regalara. Esteban se había puesto en pie y los dos salieron en dirección a Montsou. Los días de cobro parecían de fiesta en el pueblo de Montsou. Estaba tan animado como en domingo de feria. De todos los barrios llegaba una muchedumbre de mineros. El despacho del cajero era muy pequeño, y los obreros preferían esperar a la puerta, en grupos, que formaban larga cola en la calle esperando vez. Algunos comerciantes ambulantes aprovechaban la ocasión para instalar puestos de patatas fritas y salchichería en medio del arroyo. Pero los que hacían buen negocio eran los taberneros, porque los trabajadores, antes de ir a cobrar, iban a buscar paciencia fuerza de copas, y después de cobrar acudían también a celebrar el hecho. Y menos mal si no acababan por gastarse hasta el último céntimo en el volcán. A medida que Mahjou y Esteban avanzaban por entre los grupos advirtieron que existía gran agitación, aunque sorda, pero por lo mismo más amenazadora. Muchos de los obreros cerraban los puños. Palabras de rencor y de venganza corrían de boca en boca. ¿Con qué es cierto?, preguntó Mahjou a Chabal, a quien encontró a la puerta del café, que han hecho al fin la porquería que temíamos. Pero Chabal le contestó por toda respuesta con un gruñido de rabia, al par que dirigía una mirada oblicua a Esteban. Desde las últimas subastas no trabajaba con ellos en la misma cantera, cada vez más envidioso de su compañero, que, habiendo llegado el último a las minas, se había convertido en amo del cotarro, y al cual, según decía él, todos los obreros del barrio adulaban de un modo vergonzoso. Todo esto se complicaba con la cuestión sentimental, y ya no veía una sola vez a Catalina Enrique y Yarto en cualquier parte, sin echarle en cara brutalmente que dormía con el huésped de su padre. Luego la abrumaba a caricias, más enamorado de ella a causa de los celos que sentía. Mahjou le dirigió esta pregunta, ¿están cobrando ya los de la Boreux? Y como contestara afirmativamente y les volviera la espalda, los dos hombres entraron en las oficinas para cobrar la quincena. El despacho donde estaba la caja era una pequeña habitación, dividida en dos por una verja de madera. Sentados en los bancos que había a lo largo de la pared, aguardaban cinco o seis mineros, mientras el cajero, ayudado por un dependiente, pagaba a otro que estaba de pie delante de la ventanilla con la gorra en la mano. En la pared se veía un anuncio escrito en un papel recién pegado, y por allí iban desfilando centenares de obreros desde las primeras horas de la mañana. Entraban de dos en dos o de tres en tres. Permanecían un momento leyéndolo, y luego se marchaban sin decir palabra, encogiéndose de hombros, pero con rostro compungido. Precisamente en aquel momento había dos carboneros delante del anuncio, un joven con cara de bruto, y un viejo muy flaco con marcada expresión de estupidez en el semblante. Ni uno ni otro sabían leer. El joven deletreaba trabajosamente, y su compañero se contentaba mirándole con cara estúpida. Muchos, como ellos, habían pasado por allí sin comprender de lo que se trataba. «Léenos eso», dijo a su compañero Mahagiu, que tampoco estaba muy fuerte en la lectura. Entonces Esteban se puso a leer el anuncio. Era una advertencia de la compañía a los operarios de todas las minas. Les decía que, en vista del poco esmero con que se hacían los trabajos del revestimiento de madera, cansada de imponer multas inútiles, había tomado la determinación de introducir un nuevo sistema de pago para la extracción de la huya. En lo sucesivo pagaría aparte el revestimiento, por metros cúbicos de madera empleada en él, y basándose sobre la cantidad proporcionada a las justas necesidades del trabajo. Como consecuencia natural, se disminuiría el precio señalado para cada carretilla de carbón extraído, en la proporción de 50 céntimos a 40, teniendo en cuenta la clase de mineral y la distancia que hubiera de recorrer hasta el pozo de subida. Y un cálculo, bastante confuso por cierto, trataba de demostrar que esa baja de 10 céntimos se hallaría exactamente compensada por el precio del metro cúbico de madera empleada en el revestimiento. Además la compañía añadía que, deseando dejar que el tiempo convenciera a todos de las ventajas que presentaba el nuevo sistema, no empezaría a aplicarlo hasta el lunes 1º de diciembre. —¡Leed más bajo! —gritó el cajero—, que no nos entendemos aquí. Esteban terminó la lectura del cartelillo sin hacer caso de la observación. Su voz temblaba. Y cuando hubo concluido, todos siguieron mirando al anuncio. Los dos mineros de que antes hablamos, el joven y el viejo, se detuvieron un instante, y luego se alejaron con ademán desesperado. —¡Maldita sea! —murmuró Mahiw. Él y su compañero habían tomado asiento, y absortos, con la cabeza baja, esperaban, haciendo cálculos, a que les llegase el turno para cobrar. Querían burlarse de ellos. Era imposible hallar la compensación de los diez céntimos que les quitaban en cada carretilla, aunque reventaran trabajando. Cuando más, percibirían ocho céntimos, por lo cual resultaba que la compañía les robaba dos, sin contar el tiempo que perderían en un trabajo detenido para revestir y apuntalar. Lo que querían era aquella disminución de jornales. Hacer economías a costa de los obreros. —¡Maldita sea! —¡Maldita sea! —repetía Mahiw levantando la cabeza. —Somos unos calzonazos y aceptamos eso. En aquel momento quedó libre la ventanilla, y se acercó a ella para que le pagasen. Los jefes de cuadrilla se presentaban solos a cobrar, y luego ellos repartían los jornales a sus hombres, lo cual economizaba mucho tiempo. —¡Mahiw y otros! —dijo el cajero, Filón Filomena, cantera número siete. Y registraba los libros donde diariamente apuntaban los capataces las carretillas extraídas por la cuadrilla. Luego añadió, Mahiw y otros, Filón Filomena, cantera número siete. Ciento treinta y cinco francos. El cajero pagó. —Usted perdone, señor —balbuceó el minero. —Está seguro de no haberse equivocado. Miraba aquel poco dinero sin recogerlo, empapado en un sudor frío. Seguramente esperaba una mala quincena. Pero no tanto. Después de entregar su parte a Zacarías, Esteban y el otro compañero que reemplazaba a Chaval, le quedarían, cuando más, cincuenta francos para él, su padre, Catalina y Juan. —No. —No me equivoco, contestó el cajero. —Hay que desquitar dos domingos y cuatro días de descanso. O sea, nueve días de trabajo. Mahiw seguía calculando, haciendo sumas en voz baja, nueve días le daban unos treinta francos para él, dieciocho para Catalina, nueve para Juan. En cuanto al tío Buenamuerte, no había trabajado más que tres días. No importaba, porque añadiendo noventa francos de Zacarías y de los otros dos, aún debía resultar más dinero. —Y no olvide las multas, dijo el cajero. Veinte francos de multa por trabajos de revestimiento mal hechos. El minero hizo un gesto de desesperación. Veinte francos de multa, cuatro días de descanso forzoso. Así, salía la cuenta. Y pensar que algunas veces había tenido quincenas de ciento cincuenta francos, cuando su padre estaba bueno y antes de casarse Zacarías. —Vamos a ver, ¿toma usted el dinero o no? exclamó el cajero que empezaba a impacientarse. —Ya ve que hay gente esperando. Si no lo quiere, dígalo. Cuando Mahjou fue a recoger el dinero con mano temblorosa el dependiente lo detuvo. —Espere. El señor secretario general desea hablarle. —Entre usted. Está solo en su despacho. Y aturdido y sin saber cómo, se encontró en un gabinete amueblado con muebles de roble, tapizados en un verde bastante desteñido. Durante cinco minutos oyó hablar al secretario general, un señor alto, de aspecto severo, que le miraba por encima de las carpetas de papeles de que se hallaba atestada su mesa de despacho. Pero el zumbido sordo de sus oídos le impedía enterarse de las palabras de aquel. Comprendió, vagamente que se trataba de su padre, cuyo expediente de retiro estaba limitándose para concederle la pensión de 150 francos, a los 50 años de edad y 40 de servicio. Luego le pareció que la voz del secretario era más severa. Le regañaba, acusándole de ocuparse en política, y haciendo alusiones a su huésped y a la caja de ahorros. Por fin, se le figuró que le aconsejaba que no se comprometiera en semejante locura, ya que siempre había sido uno de los mejores operarios de la mina. Mahahiu quiso protestar, pero no pudiendo decir dos palabras seguidas, estrujó la gorra con sus dedos febriles y salió de allí tartamudeando, ciertamente, señor secretario. Aseguró al señor secretario. Afuera, cuando se reunió con Esteban, que le estaba esperando, estalló su furia. —Soy un canalla, porque he debido contestar, decía. No darle a uno ni para pan, y además decirle tonterías. —Sí, contra ti me ha hablado, diciendo que el barrio estaba revuelto por ti, que hemos de hacer más que agachar la cabeza y tener paciencia, y dar las gracias encima. —Tiene razón. Después de todo es lo más prudente. Mahahiu dejó de hablar, mortificado a la vez por la rabia y por el temor. Esteban se había quedado pensativo. Otra vez atravesaron por entre los grupos que había en la calle. La exasperación iba en aumento. Una exasperación sin gestos, sin manifestaciones exteriores, y por lo mismo más imponente y amenazadora. Algunos que sabían calcular, habían echado sus cuentas, y la noticia de que en último resultado la compañía iba ganando dos céntimos en cada carretilla, exacerbaba los ánimos más tranquilos pero lo que dominaba, sobre todo, era la rabia de aquella quincena desastrosa, la sublevación del hambre por aquellos días de descanso forzoso y por aquellas multas injustas. Si ya no se sacaba lo preciso para comer, ¿qué iba a ser de ellos, si encima les disminuían los jornales? En las tabernas se protestaba en alta voz. La rabia secaba de tal modo los gaznates, que el poco dinero cobrado se quedaba allí encima de los mostradores en cerveza y en ginebra. Esteban y Mahahiu no hablaron una palabra desde Montsou a su casa. Cuando el segundo entró, su mujer, que estaba sola con los chicos, vio enseguida que no había hecho sus encargos. «Bien. Me gusta. Dijo. ¿Y el café, y el azúcar, y la carne? Unas chuletas no te hubieran arruinado». El pobre hombre no contestaba, ahogado por la emoción, que en vano procuraba dominar. Luego tuvo un gruñido de rabia, y las lágrimas inundaron su semblante, curtido por el rudo trabajo de las minas. Se había dejado caer en una silla, y lloraba como un chiquillo, mientras que con un movimiento de desesperación tiraba los 50 francos encima de la mesa. «¡Toma!» murmuró. «Eso es lo que te traigo. Ese es el producto del trabajo de todos nosotros». La mujer de Mahahiu miró a Esteban, y le vio silencioso y abatido. Entonces se echó a llorar también. Como habían de vivir nueve personas quince días con 50 francos. Su hijo mayor se había ido de la casa, su suegro no podía ya moverse, aquello era morir. Alicia, al ver llorar a su madre, se colgó de su cuello. Enrique y Leonor sollozaban, en tanto que Estrella berreaba como de costumbre. Y de todas las casas del barrio salió muy pronto el mismo grito de miseria. Los hombres habían vuelto a sus hogares, lamentándose unánimemente ante el desastre de aquella miserable quincena. Abrieronse las puertas, dando paso a muchas mujeres que salían a quejarse a la calle, como si de aquel modo encontraran algún consuelo. Caía una lluvia menudita. Pero ninguna de ellas la sentía, y unas a otras se llamaban, enseñándose el poco dinero que llevaban en la palma de la mano. Mira dieciséis que le han dado. No es esto burlarse de la gente. Pues si yo no tengo siquiera para pagar el pan de la quincena pasada. Pues si yo. Cuenta esto. Tendré que vender hasta la camisa. La mujer de Mahagiu había salido a la calle, como las demás. Un grupo numeroso se formó alrededor de la de Levaque, que era la que más chillaba. Porque el borracho de su marido no había vuelto siquiera a la casa, y se temía que la paga, poca o mucha, se iba a quedar toda en el volcán. Filomena no quitaba ojo de su suegro, para que no le escamotease a Zacarías algunos cuartos. La única que parecía un tanto tranquila era la mujer de Pirón porque su marido se arreglaba siempre de modo, nadie sabía cómo, que tenía más horas de trabajo que los demás en el libro del capataz. Pero la quemada opinaba que aquello era una infamia de su yerno, y estaba en cuerpo y alma con las descontentas, exagerando su furor y dirigiendo miradas amenazadoras a Montsou. Y pensar, decía sin nombrar a los de Geneveau, que he visto pasar a su criada en coche. Sí, la cocinera, que iba en el carruaje de dos caballos, sin duda para comprar pescado en la plaza de Marchiens. Un grito de indignación salió de todas partes, y los juramentos y exclamaciones subieron de punto. Aquella criada con su delantal blanco, yendo en el coche de sus amos, lo sacaba de quicio a todos. ¿Con qué no se podía pasar sin comer pescado, cuando los obreros se estaban muriendo de hambre? Pero no comerían siempre así, porque pronto llegaría la hora del triunfo de la gente pobre. Y las ideas sembradas por Esteban crecían de un modo prodigioso en medio de aquellos gritos de sublevación. Era la impaciencia por llegar a la tierra de promisión. El deseo ardiente de disfrutar, en parte, la felicidad. El afán de ver la luz al otro lado de aquel horizonte de miseria y deprivaciones terribles. La injusticia iba siendo ya muy grande, y tendrían que acabar por exigir sus derechos, puesto que se les quitaba hasta el pedazo de pan que llevara la boca. Sobre todo las mujeres hubieran querido entrar enseguida a saco en aquella ciudad ideal del progreso, donde no debía de haber pobres. Era casi de noche, y la lluvia aumentaba y el frío se iba haciendo intenso. Más, a pesar de todo, las mujeres llenaban las calles del barrio llorando y gritando en medio de la barahonda armada por la chiquillería. Aquella noche en la ventajosa quedó decidida la huelga. Raseneur no se atrevía a combatirla, y su barine la aceptaba como el primer paso dado en el camino de las soluciones convenientes. Esteban resumió la situación en una sola frase, «La compañía quiere la huelga. Pues la tendrá». 5. Transcurrió una semana. El trabajo continuaba desanimado y triste, a la espera del conflicto, cada vez más inminente. En casa de Mahagiu, la quincena se anunciaba peor que la anterior. Así es, que la mujer del minero, a pesar de su carácter dulce y su proverbial prudencia, se iba agriando cada vez más. Pues no se había atrevido su hija Catalina a dormir una noche fuera de su casa. Al día siguiente, por la mañana, entró tan cansada, tan debilitada a consecuencia de la aventura que no pudo ir a trabajar, diciendo que no era culpa suya, porque Chabal la había detenido, amenazándole con pegarle una paliza si se marchaba. Su amante estaba loco de celos. Quería impedirle que volviese a acostarse en la cama de Esteban, donde, según él, la obligaba a dormir la familia. La mujer de Mahagiu, furiosa, después de prohibirle que volviera a hablar con semejante bruto, quería ir a Montsou para darle de bofetadas. Pero no por eso se dejaba de perder el jornal del día, y además, Catalina decía que ya que tenía aquel querido, prefería no cambiar de hombre. Dos días después hubo otra historia. El lunes y el martes, Juan, a quien creían en la Boreux trabajando tranquilamente, se escapó al bosque de Bandame a pasar dos días de juerga con Braulio y Lidia. Los había pervertido de tal modo, que jamás se pudo averiguar a qué entretenimientos de chiquillos precoces se habían entregado los tres juntos con verdadero furor. El chico recibió una reprensión fuerte, una azotaina terrible, propinada por su madre en medio de la calle, en presencia de todos los muchachos del barrio. Se había visto cosa semejante. Hijos suyos, que no habían hecho más que costarle dinero desde que nacieron, y que estaban ya obligados a ganar para ayudarla. Y en aquellas exclamaciones revivía el recuerdo de su propia infancia, de la miseria hereditaria que sufrían los de su raza desde tiempo inmemorial, acostumbrados a que los hijos ganasen dinero desde que llegaban a la edad de poder trabajar. Aquella mañana, cuando los hombres y Catalina se fueron a la mina, la mujer de Maagiu se levantó de la cama y llamó a Juan. —Mira, grandísimo tunante. Si se vuelve a repetir esto, te mato a palos. En la cantera donde trabajaba entonces Maagiu, la faena era penosísima. Aquella parte del filón era tan delgada, que los cortadores de arcilla, embutidos entre la pared y el techo, se destrozaban los codos y las rodillas, sin dejar de mover las herramientas. Además, cada día iba estando más húmeda. Temían que de un momento a otro saltara un chorro de agua, uno de esos bruscos torrentes que rompen las rocas y arrastran a los hombres. El día antes, Esteban, al dar con el pico en una roca había sentido brotar el agua, aquello era la voz de alerta, de la que no hicieron caso. Todo se redujo a que la cantera se quedara más húmeda. Por lo demás, el joven no pensaba ya en los accidentes posibles. Pasaba allí, como sus demás compañeros, el tiempo trabajando y despreciando el peligro. Vivían en medio del grisú, sin sentir siquiera la pesadez que les producía en los párpados. Algunos días, sin embargo, cuando la luz de las linternas se azulaba más que de costumbre, pensaban en él, y arrimaban la cara a la vena para oír el ruidillo que producía el gas, un ruidillo de burbujas de aire bulliendo en cada hendidura. Pero la amenaza más seria era la de un desprendimiento. Porque además de la insuficiencia de los puntales de madera, que seguían haciendo deprisa y corriendo, las rocas, combatidas por el agua y por la humedad interior, se desprendían en masas enormes. Dos veces aquel día tuvo Mahajiu que hacer que metieran unos puntales de madera. Eran las dos y media, y la gente iba a dejar ya el trabajo. Esteban terminaba de arrancar una masa de carbón, cuando se oyó un trueno espantoso y lejano, que retumbó en toda la mina. —¿Qué es eso? —exclamó, deteniéndose en su tarea para escuchar. Había creído que el techo de la galería se le venía encima. Pero ya Mahajiu se tiraba del andamio, diciendo, —Es un desprendimiento, pronto, pronto. —Fuera. Todos se apresuraron precipitadamente a salir. Pero ayudándose unos a otros con verdadero espíritu de fraternidad. Sus linternas se agitaban con violencia en el silencio de muerte que se había producido. Corrían unos detrás de otros a lo largo de las galerías, con la espalda encorvado, como si galopasen a cuatro pies. Y sin detener la carrera se interrogaban, y contestaban con palabra rápida y concisa, —¿Dónde habrá sido? —No. Era abajo más bien. En las galerías de arrastre. Cuando llegaron a la chimenea, se metieron en ella, y resbalaron uno detrás de otro, sin ocuparse de los rasguños que se hacían. Juan, lleno de cardenales de la paliza de la víspera, no se había escapado aquel día de la mina. Trotaba descalzo detrás de su tren, para ir cerrándolas con puertas de ventilación. Y a veces, cuando no temía encontrarse con un capataz, se subía en la última carretilla, lo cual estaba prohibido, para evitar que se durmiesen. Pero su distracción favorita era, cada vez que el tren se detenía para cruzar con otro, ir a ver a Braulio que iba en la primera vagoneta guiando el caballo. Llegaba sin hacer ruido y sin linterna. Pellizcaba a su compañero hasta que le hacía sangre, en broma. Inventaba diabluras de mono, al cual se parecía con aquellos pelos rojos y rizados, aquellas orejas descomunales, aquella cara flacucha y huesosa, animada por aquellos ojillos verdes, que brillaban en la oscuridad lo mismo que los de un gato. A pesar de su precocidad extraordinaria, parecía tener la inteligencia oscura de un aborto humano que volviera a la animalidad de origen. Una vez batallador se paró en seco, Juan, acercándose a Braulio, ¿qué demonios tiene ese animal?, le dijo, que por poco me rompe las piernas con esa parada. Pero Braulio no pudo contestar, ocupado en atender al caballo, que se encabritaba al ver llegar otro tren. El animalito había conocido de lejos a su compañero trompeta, al cual había tomado gran cariño desde el día de su llegada al fondo de la mina. Cualquiera hubiera dicho que sentía la compasión afectuosa de un filósofo viejo, anhelante por consolar a un amigo joven, y por inspirarle paciencia y resignación. ¿Por qué trompeta no se aclimataba? Tiraba de las carretillas a la fuerza, seguía con la cabeza caída, cegado por la oscuridad, como si no adquiriera la resignación necesaria para renunciar al sol. Así es que cada vez que Batallador lo encontraba, alargaba la cabeza para soplarle en el cuello y humedecérselo con una caricia capaz de infundirle valor. Mira. Ya están otra vez dándose besos, dijo Braulio. Luego, cuando trompeta hubo pasado, añadió, refiriéndose a Batallador, anda. Este maldito viejo sabe lo que se hace. Cuando se planta de ese modo, es que adivina algún obstáculo, una piedra o un agujero. Se cuida bien, y no quiere que se le rompa nada. Hoy no sé qué demonio habrá detrás de aquella compuerta. La empuja, y se queda parado. ¿Has oído algo tú? No, dijo Juan. Lo que hay es mucha agua. A mí me llega a las rodillas. El tren echó a andar otra vez. Y al viaje siguiente, cuando Batallador hubo abierto la compuerta de un cabezazo, se negó a seguir, y se plantó relinchando y temblando. Al fin se decidió, y pasó con rapidez. Juan se había quedado atrás a fin de cerrar la compuerta. Se bajó un poco para ver la laguna en que se le hundían los pies. Luego, levantando la linterna, vio que los maderos de Apuntalar habían cedido por la influencia de una filtración muy grande. Precisamente en aquel momento un minero, muy conocido entre sus compañeros por el apodo de Naranjero, salía de su trabajo, presuroso por volver a su casa, porque su mujer estaba de parto. También él se detuvo con objeto de mirar los puntales de madera. Y de repente, cuando el chico iba a echar a correr a fin de alcanzar el tren, se oyó un crujido formidable, y el hombre y el muchacho quedaron sepultados entre las rocas desprendidas. Hubo un momento de silencio. Un polvo denso, levantado por el desprendimiento, invadía todas las galerías. Y ciegos, sofocados, iban llegando mineros de todas partes, de las más próximas y de las lejanas canteras, llevando en la mano las linternas, que alumbraban apenas los grupos de hombres negros que corrían hacia el lugar de la catástrofe. Cuando los primeros llegaron a él, se detuvieron y llamaron a los demás. Otro grupo numeroso, llegado de la cantera del fondo, se hallaba al otro lado de la masa de piedra desplomada, que interceptaba la galería. Enseguida se vio que el techo se había desprendido en un trayecto de 10 metros a lo sumo. Los perjuicios no eran de consideración, pero todos los corazones se oprimieron al oír salir de los escombros un gemido estertóreo. Braulio que había abandonado el tren, acudía diciendo, «Juan está debajo. Juan está debajo». En aquel momento, Mahiú, que desembocaba de la chimenea corrió Zacarías y Esteban se vio acometido de un furor desesperado sin encontrar a más que juramentos y maldiciones para expresar su dolor. «Maldita sea mi suerte. Mal rayo nos parta a todos». Pero las mujeres, que acudían también corriendo, y entre ellas Catalina, Lidia y la muquete, se echaron a llorar, gritando como desesperadas en medio del espantoso desorden, más espantoso a una causa de la oscuridad. Querían hacerlas callar. Pero ellas chillaban cada vez más fuerte. El capataz Richon me había llegado al lugar de la catástrofe desesperado, porque ni Negrel ni Dansaert se hallaban en la mina. Aplicó el oído a la roca para escuchar y acabó por decir que aquellos gemidos no eran del chico. Seguro que había allí algún hombre también. Entonces Mahiú llamó a Juanillo. No se oía respirar a nadie. El pequeño había quedado muerto sin duda. Y los gritos continuaron enseguida, todos llamaban al que agonizaba. Todos querían saber su nombre. Nadie contestó. «Démonos prisa». Repetía Richon me, que había organizado la operación de salvamento. Después hablaremos. Por uno y otro lado los mineros atacaban el montón de escombros con los picos y con las palas. Chaval trabajaba, sin decir palabra, al lado de Mahiú y de Esteban, mientras Zacarías se ocupaba en transportar la tierra que sacaban del montón. Ya era hora de salir. Nadie había comido. Pero no pensaron en hacerlo mientras hubiera alguien en peligro. Sin embargo, recordaron que la gente del barrio estaría impaciente y con cuidado, si no veía volver a nadie, y se habló de que se marcharan las mujeres. Ni Catalina, ni la muquete, ni siquiera Lidia, quisieron marcharse, clavadas allí por el deseo de saber lo ocurrido, y ayudando afanosamente a los hombres. Entonces Levake aceptó el encargo de anunciar en el barrio que había ocurrido un desprendimiento, pero que no era cosa mayor, y que se remediaría fácilmente. Eran cerca de las cuatro, los obreros, en menos de una hora, habían hecho el trabajo de un día, ya debían haber quitado la mitad de las piedras, si no habían caído más del techo. El ruido estertóreo los guiaba en su trabajo. Maahiu se obstinaba con tal rabia, que se negaba a dejar el trabajo cuando alguno se acercaba a reemplazarle para que descansara. Despacio. Dijo al fin Richomme. Ya llegamos, cuidado, no vayáis a rematarle con los picos. En efecto el estertor se oía cada vez más cerca. Entonces parecía que sonaba debajo de los picos y los azadones. Nadie pronunció una palabra. Todos habían sentido pasar el frío de muerte a través de las tinieblas. Cavaban con ardor, sudando a mares, con los miembros contraídos, como si fueran a rompérselos. Tropezaron con un pie. Entonces escarbaron con las manos y fueron descubriendo uno a uno los miembros de una persona. La cabeza no había sufrido nada. Las linternas se acercaron, nombre del naranjero corrió de boca en boca. El pobre estaba todavía caliente. Tenía la columna vertebral completamente rota. Envolvedlo en una manta y ponedlo en una carretilla, ordenó el capataz. Vamos ahora al chiquillo. Deprisa, deprisa. Mahiú no había dejado de trabajar, y fue el primero que vio practicada la abertura que les puso en comunicación con la brigada que trabajaba por el otro lado. Los hombres de esta última fueron los primeros que gritaron, acababan de encontrar a Juan sin sentido y con las dos piernas rotas. Pero respirando todavía. Su padre cogió al chico en brazos, y se lo llevó, apretando los dientes y desahogando su rabia a fuerza de juramentos y blasfemias. Catalina y las otras muchachas seguían llorando a mares. Pronto se organizó el triste cortejo. Braulio había llevado a batallador al lugar del siniestro. El caballo quedó enganchado en un instante a dos vagonetas, en la primera iba el cadáver del naranjero sostenido por Esteban. En la segunda se había sentado Mahiú, llevando en brazos a Juan, a quien había tapado con un pedazo de trapo que había arrancado de una compuerta de ventilación. Y el tren se puso en marcha al paso del caballo. En cada carretilla iba enganchada una linterna, que parecía una estrella roja. Luego, detrás, a la cola, seguían todos los mineros, todos, menos unos cincuenta que tuvieron que quedarse allí para consolidar el techo de la galería. Ya se sentían muertos de cansancio e iban arrastrando los pies y resbalando por el barro, con la expresión sombría de un ganado acometido de epidemia. Más de media hora tardaron en llegar al pie del pozo de su vida. Aquel convoy subterráneo, atravesando la oscuridad profunda de la mina, no se acababa nunca a lo largo de las galerías, que se bifurcaban, daban vueltas y se estrechaban sin cesar. Richonme que había salido delante tenía ya dada orden para que estuviera preparada una jaula ascensor. Piroum y otro cargador embalaron enseguida las dos fúnebres carretillas. En una iba Mahjou con el muchacho herido en los brazos mientras en la otra Esteban tenía que llevar abrazado el cadáver del naranjero, para que no tropezara en ninguna parte. Luego, así que los demás departamentos estuvieron atestados de obreros la jaula comenzó a subir. Tardaron dos minutos. Todos iban mirando hacia arriba, impacientes esta vez por ver la luz del sol. Afortunadamente, un aprendiz, a quien enviaron a buscar al Dr. Vanderaguen, le había encontrado en casa, y llegaba con él en aquel momento. Juan y el muerto fueron conducidos al cuarto de los capataces, donde, a pesar de que no hacía frío, ardía una lumbre magnífica. Retiraron las cubetas de agua tibia preparadas ya para que los capataces se lavaran los pies, y extendiendo dos colchones en el suelo, colocaron en ellos al hombre y al muchacho. Solamente Maahiu y Esteban entraron. Afuera, las mujeres, los demás obreros y los aprendices que habían acudido, hablaban en voz baja. En cuanto el médico dirigió una mirada al naranjero, murmuró, éste se fastidió. —Ya podéis lavarlo. Dos vigilantes desnudaron y lavaron con una esponja aquel cadáver, negro de carbón y sucio todavía de sudor. —En la cabeza no tiene nada, añadió el doctor, arrodillándose en el colchón donde se hallaba Juan. —En el pecho tampoco, ah. Las piernas son las que han sufrido. Y él mismo desnudaba al chiquillo, desatándole la chaqueta, quitándole la blusa, tirándole de los pantalones y sacándole la camisa con la habilidad de una nodriza. Entonces apareció aquel cuerpecillo delgado como el de un insecto, sucio por todas partes de polvo negruzco, con manchas de tierra rojiza, que le daban el aspecto de mármol negro cruzado de vetas rojas. Como no se le veía bien, hubo que lavarlo. Y entonces, a medida que se le iba pasando la esponja, parecía más delgado y endeble, y con unas carnes tan transparentes, que se le veían los huesos. Daba compasión aquella última degeneración de una raza de míseros, aquel pedazo de carne, que sufría horriblemente, medio aplastado por las rocas. Cuando estuvo limpio, se le vieron las heridas de las ingles, dos manchones de sangre sobre la blancura de la piel. Juan, que había recobrado el conocimiento, dio un gemido. En pie, al lado del colchón, con las manos cruzadas y temblorosas, Mahjú le contemplaba conmovido, y gruesas lágrimas surcaban sus curtidas mejillas. — ¡Eh! ¿Eres tú su padre? — Dijo el doctor, levantando la cabeza. — No llores, porque ya ves que no está muerto. — Ayúdame. Le reconoció, y vio que tenía dos fracturas simples. Pero la pierna derecha le preocupaba, y temía que acaso hubiera que amputársela. En aquel momento, el ingeniero Negrel y Dansaert, que habían recibido aviso, entraron en la habitación, seguidos de Richonme. El primero escuchaba el relato del capataz con aire de mal humor. Al fin estalló, siempre la maldita manía de no apuntalar bien. Y esos bestias hablando de declararse en huelga, si les obligan a apuntalar mejor. Lo malo es que ahora la compañía tendrá que pagar los vidrios rotos, sin comerlo ni beberlo. Bueno se pondrá el señor Geneveau. ¿Quién es? Preguntó luego a Dansaert, que silencioso y delante del cadáver, lo contemplaba, mientras lo envolvían en una sábana. El naranjero, uno de los mejores obreros de la mina, respondió el capataz mayor, tiene tres hijos, pobrecillo. Entre tanto, el doctor Van der Agen hablaba en voz baja con aquellos señores, pidiéndoles que llevaran inmediatamente a Juan a su casa. Daban las seis, comenzaba a declinar el día, y mejor era llevarse también el cadáver. El ingeniero dio órdenes inmediatamente para que enganchase en el furgón y llevaran una camilla. El niño herido fue colocado en la camilla, mientras metían en el furgón el colchón con el muerto. Afuera, hombres y mujeres seguían hablando en voz baja, y sin marcharse hasta no ver en qué quedaba aquello. Cuando se abrió la puerta del cuarto de los capataces, reinó el silencio más profundo entre los grupos de curiosos, y se formó un nuevo cortejo, el furgón delante, luego la camilla, después la multitud de obreros que lo seguían a pie. Lentamente tomaron todos el camino en cuesta que conducía al barrio de los mineros. Los primeros fríos de noviembre habían desnudado de todo verdor aquella llanura inmensa, envuelta ya en su manto de tinieblas. Esteban aconsejó entonces a Mahagiu que enviara a Catalina, para que preparase a su madre y el golpe fuese menos rudo. El padre, que iba al lado de la camilla con ademán desesperado, asintió haciendo un gesto, y la joven echó a correr, porque ya estaban cerca de las casas. Pero en el barrio ya habían visto que se acercaba el furgón, aquella fúnebre caja tan conocida. Multitud de mujeres salían como locas a las puertas de las casas, y tres o cuatro, ya llenas de angustia, habían echado a correr para salir al encuentro de la fúnebre comitiva. Pronto fueron treinta, cuarenta, cincuenta, todas ahogadas por el mismo espanto. ¿Con qué había un muerto? ¿Quién era? La historia contada por Levaque, después de tranquilizarlas a todas, las lanzaba a exageraciones de verdadera pesadilla, no era un hombre, sino diez lo menos los que habían perecido, y que irían llegando uno a uno en el furgón. Catalina había encontrado a su madre presa de un terrible presentimiento. Y desde que su hija, tartamudeando, empezó a hablar, la interrumpió diciendo, «Ha muerto tu padre». En vano la joven protestaba y hablaba de Juan. La mujer de Mahagiu, sin hacerle caso, se echaba a la calle, y al ver el furgón que aparecía por la esquina de la iglesia, pálida como una muerta, perdió el sentido. En las puertas de las casas, las mujeres, mudas de espanto, alargaban el cuello, mientras otras seguían con la vista el cortejo fúnebre, temblando ante la idea de que se pudiera detener a la puerta de sus casas respectivas. El coche pasó, y la mujer de Mahagiu, repuesta de su desvanecimiento, vio a su marido, que caminaba junto a la camilla. Entonces, cuando depositaron la camilla a la puerta de su casa, cuando vio a Juan vivo, pero con las dos piernas rotas, sintió tan extraña reacción, que se puso furiosa, y empezó a murmurar, «Encima esto. Ahora nos estropean a los chicos. Las dos piernas, Dios mío. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Calla, mujer», dijo el Dr. Van der Agen, que había entrado en la casa para vendar al herido. «¿Preferirías que se hubiese quedado allí abajo?» Pero la mujer de Mahagiu se ponía cada vez más furiosa, mientras Alicia, Leonor y Enrique lloraban a gritos. A la vez que ayudaba al doctor, dándole lo que le hacía falta para la cura, maldecía su suerte, y preguntaba dónde querían que fuese a buscar dinero para cuidar a los enfermos. No bastaba con el viejo, sino que también el chico se quedaba cojo. Y no dejaba de maldecir, mientras que de la casa de unos vecinos salían tristes lamentaciones y gritos agudos de dolor, eran la mujer y los hijos del naranjero, que lloraban al muerto. La noche estaba muy oscura. Los mineros, rendidos de fatiga, se habían puesto a comer, y todo en el barrio era tranquilidad, alterada solamente por aquel llorar desgarrador. Transcurrieron tres semanas. Se había podido evitar la amputación. Juan conservaría sus dos piernas. Pero se quedaría cojo. Después de abrir expediente la compañía se resignó a darles 50 francos como socorro, prometiendo, además, que buscaría para el enfermo, cuando estuviese curado, algún empleo en que no tuviera que trabajar en el fondo de la mina. No por eso dejaba de ser aquello una agravación de miseria, pues, el padre, del disgusto y de la conmoción, había caído en cama con calenturas. Desde el jueves, Mahagiu siguió yendo a trabajar, y ya estaban en domingo. Aquella noche Esteban habló extensamente de lo próximo que se hallaba el primero de diciembre, preocupándose de si la compañía cumpliría su amenaza. Estuvieron levantados hasta las 10 esperando a Catalina, que se hallaba con Chaval. Pero la muchacha no fue a dormir. La mujer de Mahagiu, furiosa, cerró la puerta, echando el cerrojo sin decir una palabra. Esteban tardó mucho rato en dormirse, inquieto, sin saber por qué, viendo tan desocupada aquella cama, demasiado grande para Alicia sola. Al día siguiente tampoco apareció Catalina y solamente por la tarde, al volver del trabajo, supieron los Mahagiu que su hija se quedaba a vivir con Chaval. Le daba tantos disgustos con sus malditos celos, que al fin la muchacha había decidido amancebarse, para evitar que le echasen en cara su conducta, abandonó bruscamente la Boreux, contratándose en Juan Barth, la mina del señor de Neulín, donde trabajaba su querido también. Por lo demás, el nuevo matrimonio, por llamarlo así, seguiría viviendo en el café Piquet de Montsou. En los primeros momentos, Mahagiu habló de ir a bofetear al tunante y de llevarse a su hija a puntapiés en la parte posterior. Después hizo un gesto de resignación. ¿Para qué? El resultado sería el mismo, porque no había manera de que las muchachas no se amancebasen, como ellas quisieran hacerlo. Mejor era esperar tranquilamente a que se casaran. Pero la mujer de Mahagiu no tomaba las cosas con tanta calma. La pegaba yo, ¿acaso, cuando se iba con chaval? Gritaba, dirigiéndose a Esteban, que la escuchaba silencioso y muy pálido. Vamos, contésteme, usted que es un hombre razonable. La hemos dejado en libertad, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, todas pasan por lo mismo. Yo, por ejemplo, ya estaba embarazada cuando me casé con su padre. Pero no me escapé de casa de mi madre, ni lo hubiera hecho jamás, por no cometer la infamia de privaría antes de tiempo del dinero que ganaba, para dárselo a un hombre que no lo necesitaba, a. Es insufrible. Tendrá una que acabar por no tener hijos. Y como Esteban no contestaba, contentándose con menear la cabeza en señal de asentimiento, siguió dando rienda suelta a su indignación. Una muchacha que iba todas las noches a donde le daba la gana. ¿Qué demonios tiene en el cuerpo? No podía aguardar a casarse hasta que nos hubiera ayudado a salir del atolladero en que estamos. Eh. Pero, es claro. Hemos sido demasiado buenos, porque no debíamos haber permitido que se entretuviera con un hombre. Se les da un dedo, y se toman toda la mano. Alicia hacía signos de aprobación con la cabeza, mientras Enrique y Leonor, asustados de ver furiosa a su madre, lloraban en silencio. La mujer de Maggio enumeraba sus desventuras. En primer lugar, Zacarías, que se había casado. Luego el abuelo, que estaba allí clavado en una silla, sin poder mover las piernas. Después Juan, que no podría salir de su cuarto hasta dentro de unos días, según el médico, y, por fin, el último golpe dado por aquella bribona de Catalina que se iba a vivir con un hombre. Toda la familia se desmoronaba. Ya no quedaba más que el padre para trabajar. ¿Cómo iban a vivir siete personas, sin contar a Estrella, con los tres francos de Maggio? No se adelanta nada con que gruñas, dijo Maggio con voz sorda. Todavía podíamos estar peor. Esteban, que miraba al suelo, levantó la cabeza, y murmuró con la mirada fija en un punto de la sala, perdida en una visión del porvenir, a. Ya es hora, ya es hora. Parte 4. 1. Aquel lunes, los de Genneveau tenían convidados a almorzar a los Gregoire y a su hija Cecilia. Se proyectaba un día muy divertido, después de almorzar, Pablo Negrel acompañaría a las señoras a visitar una mina titulada Santo Tomás, que acababa de ser instalada con mucho lujo. Pero aquello era sólo un pretexto inventado por la señora de Genneveau para precipitar los sucesos en el asunto de la boda de Pablo y de Cecilia. Y precisamente aquel lunes, a las 4 de la mañana, se había declarado la huelga. Cuando el L de diciembre la compañía, cumpliendo lo que había dicho, empezó a poner en práctica su nuevo sistema de pagos, los mineros permanecieron tranquilos. Al final de la quincena, cuando llegó el día de cobrar, ni uno solo de ellos formuló reclamación de ningún género. Todo el personal, desde el director hasta el último vigilante, creían de buena fe que la tarifa estaba aceptada. Y, por lo tanto, fue mayor la sorpresa aquella mañana al presenciar la declaración de guerra. Porque aquello era la señal de que los huelguistas se hallaban bien organizados y dirigidos. A las 5, Dansaert, en persona, fue a despertar al señor Genneveau para decirle que ni siquiera un hombre había querido bajar a la mina Boreux. En el barrio de los 240, por donde acababa de pasar, todos dormían tranquilamente, con las puertas y las ventanas cerradas. Y una vez levantado el director, empezaron a llegar las mismas noticias de todas partes, cada cuarto de hora llegaban mensajeros llevándole partes y noticias escritas. Al principio tuvo la esperanza de que el levantamiento se redujera a la Boreux. Pero los informes iban siendo cada vez más graves, en Crevecoeuri y en Mairan nadie había querido trabajar. En la Magdalena sólo se habían presentado los mozos de cuadra y los carreteros. En la Victoria y Feutricantel, que eran las dos minas más disciplinadas, sólo una tercera parte de los obreros se prestaba a trabajar y únicamente en Santo Tomás se habían presentado todas las brigadas, como si los de aquella mina se hallaran fuera del movimiento general. Hasta las nueve estuvo dictando despachos telegráficos a todas partes, al gobernador de Lili a los consejeros de administración de la compañía, dando noticia de la huelga a las autoridades, y pidiendo órdenes a sus jefes. Luego mandó a Negrel que recorriera todas las minas, para tener conocimiento exacto de los acontecimientos. De pronto el señor Genneveau pensó en el almuerzo. Ya iba a enviar recado a los Gregoire, diciéndoles que se aplazaba el convite y el paseo, cuando se vio detenido por cierta vacilación, por cierta carencia de voluntad propia, él, que con unas cuantas frases cortas y enérgicas acababa de preparar militarmente un campo de batalla. Subió al tocador de su mujer, a quien una doncella estaba acabando de peinar. — ¡Ah! — ¿Con qué se han declarado en huelga? Dijo tranquilamente la señora, después de oír el relato que su marido le hacía. — ¿Y a nosotros, qué nos importa? Supongo que no iremos a suspender el almuerzo, ¿eh? Y se empeñó en que no había de aplazarse nada, ni mortificarse en lo más mínimo el programa para el día, por más que él le dijo que podía haber algún disgusto durante el almuerzo y que era imposible ir a la mina Santo Tomás, como se había convenido. Ella encontraba respuesta a todo, a que echara perder un almuerzo que estaban haciendo ya. En cuanto al paseo a Santo Tomás, se podía suprimir, si realmente era una imprudencia ir hasta allí. Además, añadió cuando la doncella se hubo retirado, ya sabes en qué estriba mi empeño por recibir a esa gente. El casamiento de tu sobrino debiera interesarse más que las tonterías de tus trabajadores. — Y, en fin, yo deseo ir, y no debes contrariarme. Él, ligeramente tembloroso, la miró, y su semblante enérgico y severo de hombre acostumbrado a mandar, expresó, durante unos cuantos segundos, el dolor de un corazón desgraciado. Estaba ella con los hombros al aire, en mangas de camisa, ya muy madura, pero incitante todavía. Por un momento debió de sentir el marido brutales deseos de cogerla por la cintura, y hundir la cabeza entre los dos abultados pechos, que ella lucía en aquella habitación templada, olorosa y de un lujo íntimo de mujer sensual, impregnada de un olor a esencias de tocador. Pero retrocedió, y se contuvo. Hacía diez años que vivían en habitaciones separadas. — Bueno, dijo al salir de la habitación. — No lo suspenderemos. — El señor de Genneveau había nacido en un pueblo. Había tenido que pasar por los difíciles comienzos de un muchacho pobre, lanzado en medio de la vida de París. Después de haber seguido con grandes trabajos la carrera de ingeniero de minas, había sido destinado, a los 24 años de edad, de ingeniero a una mina llamada Santa Bárbara, en la Gran Combe. Tres años después ascendió a ingeniero de división, siendo destinado al Paz de Calais, a las minas de Marlis, allí fue donde se casó con la hija de un ricacho de Arras. Durante quince años el matrimonio vivió en aquella capital de provincia, sin que el menor acontecimiento, ni siquiera el nacimiento de un hijo, alterase la monotonía de su existencia. La señora de Genneveau, acostumbrada a no tener que pensar en el dinero, empezó a sentir cierto misterioso desdén hacia aquel marido que estaba sujeto a un sueldo regular, ganado con gran trabajo, y que no le proporcionaba ninguna de las satisfacciones de vanidad que acariciara en sus sueños de colegiala. Él, que era un hombre de honradeza crisolada, no servía para especular, ni hacía más que cumplir con su deber militarmente, por decirlo así. De ahí había nacido el desacuerdo entre marido y mujer, agravado por una de esas equivocaciones de la carne que hielan a los temperamentos más ardientes. Él adoraba a su mujer. Ella era de una sensualidad jamás harta, y vivieron separados, mediando entre ambos cierto malestar y ciertas ofensas, a las que jamás aludían. Ella, desde entonces, tuvo un amante. Él lo ignoró. Al cabo de algún tiempo, Genneveau se decidió a dejar paz de Calais y volver a París con un destino en el Ministerio de Obras Públicas, creyendo que su mujer se lo agradecería. Pero París debía determinar la separación completa. Aquel París que ella deseaba desde que le compraron la primera muñeca, y en el cual perdió muy pronto el aire de Pueblerino, convertida de repente en una mujer elegantísima, y lanzada a todas las locuras de la época. Los diez años que vivió en la capital estuvieron ocupados para ella por una gran pasión, unos amores conocidos públicamente, con un hombre cuyo abandono estuvo a punto de matarla. Aquella vez el marido no había podido permanecer ignorante, y después de una porción de escenas abominables que no son para contadas, se resignó con su desgracia, dominado por la frescura inconsciente de aquella rara mujer, que cogía la felicidad donde la encontraba. Poco tiempo después de aquella ruptura. Y viéndola enferma, Genneveau aceptó la dirección de las minas de Montsou, con la esperanza de que en aquel retiro conseguiría corregirla. Los de Genneveau vivían hacía tres años en Montsou, y habían caído en el aburrimiento irritante de los primeros años de su matrimonio. Al principio ella pareció calmada en medio de tan gran tranquilidad, y se encerraba en su casa como mujer desengañada del mundo. Afectaba tener el corazón muerto, y tanta despreocupación que hasta le tenía sin cuidado engordar. Luego, bajo aquella aparente indiferencia, se declaró una fiebre terrible, una necesidad imperiosa de vivir y de gozar, y una exaltación que creyó satisfacer ocupándose en arreglar y amueblar lujosamente la casa-palacio de la dirección. Decía ella que estaba horrible, y la llenó de tapices, de juguetes, de objetos de arte y de un lujo tan extraordinario, que dio que hablar hasta Enlil. La vida en el desierto empezaba ya a exasperarla, y se aburría mortalmente en presencia de aquellas tristes campiñas, de aquellos caminos siempre sucios, sin un árbol que adornase el pueblo, habitado por la gentuza de las minas, que cada vez le era más antipática. Comenzaron las quejas del destierro. Acusaba a su marido de haberla sacrificado al sueldo de 40.000 francos que le daban, y que, después de todo, era una miseria que apenas bastaba para vivir. No debía haber imitado a otros compañeros suyos, exigiendo una parte en la sociedad minera, obteniendo acciones, consiguiendo algo, en una palabra. E insistía con la crueldad propia de la mujer que ha aportado al matrimonio una fortuna. Él, siempre correcto, parapetado tras la mentida frialdad de hombre de administración, ocultaba el deseo ardientísimo que tenía de poseer a aquella mujer, uno de esos deseos injuriosos, más grandes cuanto más tardíos, y que crecen con la edad. Jamás la había poseído como amante, y todo su sueño dorado era que se le entregase una vez, una sola vez, como se había entregado a otros. Todas las mañanas soñaba con conquistarla aquella noche. Luego, cuando ella le miraba fríamente, cuando comprendía que le era repulsivo, cuidaba de no tocarle ni siquiera la mano. Era un sufrimiento sin curación posible, oculto bajo la severidad de su actitud. El sufrimiento de un temperamento tierno en agonía continua y secreta por no haber encontrado la felicidad en el matrimonio. Al cabo de seis meses, cuando la casa, completamente arreglada, no sirvió de distracción a la señora de Geneveau, ésta cayó de nuevo en la misma languidez, en el mismo aburrimiento de mujer a quien mata el destierro, y a todas horas decía que no le importaba morir. Precisamente por entonces llegó a Montsou Pablo Negrel. Su madre, viuda de un capitán de marina, que vivía en Avignon de una manera modestísima, había tenido que imponerse terribles sacrificios para darle carrera. Salió de la escuela politécnica con tan mal expediente, que su tío, el señor Geneveau, le aconsejó dejar a la carrera, prometiéndole llevárselo de ingeniero a la Boreux. Desde entonces se le trató en la casa como a un hijo. Allí tuvo cuarto, allí comió, allí vivió, lo que le permitía enviar a su madre la mitad de su sueldo de cuatro mil francos. Para no dar que hablar con tanto favor, el señor de Geneveau exageraba lo difícil que hubiera sido a su sobrino poner casa en uno de aquellos hotelitos diminutos que la compañía destinaba al ingeniero de cada mina, y además decía que necesitaba la casa destinada al de la Boreux, porque vivía en ella uno de los ingenieros de la dirección, y no era cosa de echarle a la calle. La señora de Geneveau se había adjudicado enseguida el papel de tía del joven, tuteando a su sobrino y procurándole el mayor bienestar posible. Los primeros meses, sobre todo, se las echó de señora mayor, para poder tener cuidados maternales con el joven, a quien daba todo género de buenos consejos a propósito de cualquier tontería. Pero, como a pesar de todo era mujer, resbalaba sin querer al terreno de las confidencias personales. Aquel muchacho joven y guapo, de una inteligencia poco escrupulosa, que tenía acerca de las mujeres teorías de filósofo, le divertía, gracias a la vivacidad de su pesimismo. Naturalmente, una noche se encontró, sin saber cómo, entre sus brazos, y fingió entregarse a él por pura bondad, diciéndole al mismo tiempo que su corazón estaba muerto, que no quería sino ser una buena amiga suya. Y, en efecto, no tenía celos, le gastaba bromas con las muchachas de las minas, a las cuales se encontraba insufribles, y casi le regañaba porque no tenía que contarle ninguna de esas aventuras tan propias de los muchachos jóvenes. Luego le apasionó la idea de casarle y soñó con sacrificarse buscándole una novia joven y rica. Y sus amores continuaron como un entretenimiento, en el cual ponía ella todo lo que le quedaba de ternura sensual. Así transcurrieron dos años. Cierta noche, el señor Genneveau tuvo una sospecha, porque había creído oír pasos de alguien que anduviera descalzo por las tupidas alfombras del hotel. Pero semejante aventura era absurda para realizada allí mismo, en su casa, y entre aquella madre y aquel hijo. Además, al otro día su mujer le habló de casar a su sobrino con Cecilia Gregoire, y con tan afanoso ardor tomó sobre sí la tarea de arreglar aquella boda, que el marido se indignó ante su monstruosa sospecha de la víspera. En cambio sentía gratitud hacia su sobrino, porque desde la llegada de éste la casa parecía menos triste. Cuando el señor de Genneveau salía del tocador de su mujer, se encontró en el vestíbulo a Pablo, que acababa de llegar. Éste parecía estar muy divertido ante aquella idea de la huelga, que constituía para él una verdadera novedad. —¿Qué hay? —le preguntó su tío. —Pues nada. Que he recorrido todos los barrios, y la gente parece muy tranquila y calmada. Pero creo que van a enviar una comisión para que hable contigo. En aquel momento, se oyó la voz de la señora de Genneveau, que hablaba desde el piso principal. —Eres tú, Pablo. —Sube a darme noticias. ¿Qué ganas tiene esa gentuza de hacer tonterías, cuando es tan feliz? Y el director tuvo que renunciar a saber nada más, puesto que su mujer le arrebataba el mensajero. Volvió a su despacho, y se encontró encima de la mesa otro montón de despachos telegráficos y de partes. A las once, cuando llegaron los Gregoire, se admiraron de que Hipólito, el ayuda de cámara, que estaba de centinela en la puerta, les hiciera entrar poco menos que a empujones, después de haber mirado recelosamente hacia la calle con aire misterioso. Las persianas del salón estaban corridas y fueron introducidos desde luego en el despacho del señor Genneveau, que les presentó sus excusas por recibirlos allí. Pero el salón daba a la calle, y era inútil adoptar una actitud que pudiera parecer provocativa. — ¿Cómo? ¿No saben ustedes lo que pasa? Añadió, viendo su sorpresa. El señor Gregoire se encogió de hombros con aire bondadoso, cuando supo que al fin se había declarado la huelga. — ¡Bah! No ocurriría nada, porque los obreros eran buenas gentes. Su esposa abundaba en las mismas esperanzas, fundadas en la secular resignación de los carboneros. Mientras Cecilia, que estaba muy alegre aquel día, y casi guapa por su aspecto saludable, se sonreía con agrado al oír hablar de huelga, en lo cual no había para ella más que la idea de visitar los barrios de los obreros dando limosnas y distribuyendo ropa. En aquel momento, la señora de Genneveau, en traje de seda negra, apareció acompañada de su sobrino. — ¡Caramba, qué fastidio! — exclamó desde la puerta. — No podían haber esperado esos pícaros. ¿Por qué habrán de saber que Pablo se niega a llevarnos a Santo Tomás? — Pues nos estaremos aquí, respondió tranquilamente el señor Gregoire, y tendremos el gusto de pasar el rato en compañía de ustedes. Pablo se había contentado con saludar a Cecilia y a su madre. Al ver aquella frialdad, su tía le animó con una mirada a que se dirigiese a la joven, y cuando los vio juntos y sonrientes, les dirigió otra mirada de ternura maternal. Entretanto, el señor Genneveau acababa de leer los despachos, y redactaba nuevos telegramas. En torno de su mesa hablaban todos, su mujer decía que no se había ella ocupado de arreglar el despacho, que estaba feísimo, con todos aquellos muebles antiguos, de poco gusto y estropeados. Así se pasaron tres cuartos de hora, y ya iban a dirigirse al comedor y sentarse a la mesa, cuando la ayuda de cámara anunció al señor de Neulín. Este, con ademán excitado, entró rápidamente y saludó a la señora de Genneveau. Hola. ¿Están ustedes aquí? Dijo al ver a la familia Gregoire. Y sin más saludo ni más cumplimiento, se dirigió al señor Genneveau, con que ya apareció aquello. Dijo. Lo he sabido por mi ingeniero. Mis obreros han bajado todos, como de costumbre, a trabajar. Pero, como comprenderán, la cosa puede ir en aumento, y no estoy nada tranquilo. He querido saber noticias. Vamos a ver, cómo andan por aquí las cosas. Había llegado a caballo, y era tal su inquietud, que no podía disimularla. El señor Genneveau comenzaba a darle noticias para ponerle al tanto de la situación, cuando Hipólito abrió la puerta del comedor. Al muerce usted con nosotros, le dijo entonces el director. A los postres le contaré lo que pasa. Bueno. Como usted guste, respondió de Neulín, tan preocupado, que aceptó desde luego, sin cuidarse de formular los cumplidos de costumbre. Pero, acordándose de su descortesía se volvió a la señora de la casa, y le presentó sus excusas. La señora de Genneveau estuvo muy amable, y después de hacer que pusieran otro cubierto, colocó a sus convidados en la mesa, la señora de Gregoire y Cecilia, a los lados de su marido. El señor Gregoire y de Neulín, a su derecha y a su izquierda respectivamente, y, por último, pablo entre la joven y el padre de ésta. Cuando sacaron a la mesa el primer plato, dijo sonriendo, «Tienen ustedes que dispensarme. Yo quería que hubiéramos tenido ostras. Los lunes suelen llegar de Ostende a Marchiens, y pensaba mandar a la cocinera en coche. Pero la pobre ha tenido miedo de que la apedreen». Todos se echaron a reír. La historia era graciosa. «Chist», dijo el señor Genneveau, contrariado, mirando a las ventanas, desde las cuales se veía la carretera. «No hay necesidad de que sepa la gente que tenemos convidados hoy. Espero, sin embargo, que nos dejarán almorzar en paz», declaró el señor Gregoire. «He aquí un salchichón riquísimo, que de seguro no comerán ellos». Empezaron todos a reír otra vez, pero menos ruidosamente. Los convidados iban animándose al verse instalados en aquella habitación adornada con tapices flamencos y muebles magníficos de roble tallado. Soberbias piezas de plata lucían detrás de los limpios cristales de los aparadores, y la magnífica lámpara colgada del techo, que caía sobre la mesa, casi apoyándose en el riquísimo centro de cristal cuajado, daba un aspecto señorial al comedor, amueblado en conjunto y en detalle con un gusto exquisito. Aquel día de diciembre era muy frío y nebuloso. Pero de las rachas de viento nordeste que combatían la fachada del hotel, ni una sola ráfaga penetraba en la habitación, donde hacía un calor agradable. «No sería conveniente que corriéramos las cortinas». Dijo Negrel, a quien divertía la idea de asustar a los señores Gregoire. La doncella, que estaba sirviendo la mesa con el ayuda de cámara, creyó que le daban una orden, y fue a correrlas inmediatamente. Entonces todos empezaron a bromear otra vez, nadie cogía un tenedor ni un cuchillo sin tomar todo género de precauciones. Cada plato fue saludado como un objeto salvado milagrosamente de una ciudad saqueada por las turbas. Mas, detrás de aquella fingida alegría, reinaba un miedo sordo, que se traslucía en miradas involuntarias a los balcones, como si fuera posible que, de un momento a otro, entrara por ellos un ejército de hambrientos a saquear la casa. Después de los huevos con trufas, sirvieron truchas de río. La conversación versaba entonces sobre la crisis industrial, cada vez más acentuada desde hacía 18 meses. Esto tenía que suceder fatalmente, aseguraba el señor de Neuling, porque la exagerada prosperidad de estos años últimos lo traía como consecuencia inevitable. Piensen un poco en los enormes capitales amortizados en los ferrocarriles, en los puertos y canales construidos, en todo el dinero empleado en empresas arriesgadas. Aquí mismo se han establecido tantas fábricas de azúcar, que no parece sino que íbamos a coger tres cosechas de remolacha todos los años. Y desde luego. Hoy el dinero escasea, porque es necesario esperar a que se indemnicen del interés de los millones que se han gastado, la consecuencia de todo eso es el apuro en que nos hallamos y la muerte de todo género de negocios. El señor Geneveau combatió aquella teoría. Pero tuvo que convenir en que los años prósperos habían echado a perder a los obreros. Yo me acuerdo de que esos muchachos ganaban en las minas hasta seis francos diarios, el doble de lo que sacan ahora. Naturalmente, vivían bien, e iban adquiriendo hábitos de lujo. Hoy se les hace más cuesta arriba sujetarse a su frugalidad de antes. Señor Gregoire, decía la señora de la casa, le sirvo un poco más de estas truchas. Son muy finas, ¿verdad? El director continuó diciendo, pero pregunto yo, tenemos nosotros la culpa. No parece sino que a nuestra vez no sufriéramos las mismas consecuencias. Desde que han empezado a cerrarse fábricas y más fábricas, no sabemos cómo deshacernos de las considerables existencias almacenadas. Y ahora, ante el descenso constante de pedidos, tenemos por fuerza que disminuir los gastos de explotación. Eso es lo que los obreros no quieren comprender. Hubo un momento de silencio. El criado puso en la mesa una fuente de perdices asadas, mientras la doncella escanciaba Cheimbetín en las copas de los comensales. Hay hambre en la India, replicó de Neulin a media voz y como si hablase consigo mismo. América, al disminuir sus pedidos de hierro, ha dado un golpe mortal a nuestras fábricas. Como esto es una cadena, cualquier crisis, por lejana que sea, hace resentirse a todo el mundo. Y el imperio, que estaba tan orgulloso con esta fiebre industrial que se había apoderado de nosotros. Comió un bocado del ala de perdiz que le habían puesto en el plato, y continuó luego, lo peor es que, para disminuir los gastos de explotación, sería necesario producir más. Porque, de lo contrario, la crisis se ensaña con los jornales, y el obrero tiene razón cuando dice que él es quien paga los vidrios rotos. Aquella confesión, arrancada a su franqueza característica, dio pie a un animado debate. Las señoras se aburrían. Todos, por otra parte, se ocupaban con verdadero ardor en despachar lo que tenían en el plato. El criado entró nuevamente en el comedor. Quiso hablar, pero titubeó un poco, y acabó por no decir nada. —¿Qué sucede? —preguntó el señor Genneveau. —Si han traído algún telegrama, dénmelo. —Estoy esperando varios. —No, señor. —Es que está ahí el señor Dansaert. —Pero teme molestar. —El director pidió permiso a sus convidados, y mandó que entrase el capataz mayor. Este se quedó en pie, a respetuosa distancia de la mesa, mientras todos se volvían a mirarle, deseosos de saber las noticias que traía. Los barrios de los obreros continuaban tranquilos. Pero se esperaba la llegada de una comisión de trabajadores. Quizás antes de cinco minutos estuviese allí. —Está bien, gracias, dijo el señor Genneveau. —Quiero que mañana y tarde me dé usted parte de todo lo que ocurra. Y cuando Dansaert se hubo marchado, comenzaron de nuevo las risas, mientras se abalanzaban a la ensalada rusa, diciendo que era preciso apresurarse, si querían acabar de almorzar. Pero la alegría llegó a su colmo cuando, habiendo pedido Negrel un poco de pan, la doncella contestó un está muy bien, dicho en voz tan baja y con tanto miedo, que no parecía sino que la muchacha se veía ya entre las garras de una partida de malhechores que fueran a matarla. —Hable más alto, hija mía, dijo sonriendo la señora de Genneveau, le todavía no están aquí. El director, a quien acababan de entregar un abultado paquete de cartas y telegramas, quiso leer en voz alta una de aquellas. Era de Piroune, y en ella decía, en frases respetuosas, que se veía obligado a declararse en huelga con todos sus compañeros para que no le maltrataran. Y añadía que, además, no había podido negarse a formar parte de la comisión que iba a visitar al señor director, si bien protestaba contra semejante acto. —Esta es la libertad del trabajo. —exclamó el señor Genneveau. Se volvió a hablar de la huelga, y le preguntaron su opinión. —Oh. —Contestó. —Ya hemos visto otras muchas. Cuestión de una semana, o cuando más de una quincena de holganza, como sucedió la última vez. Pasarán el día visitando las tabernas, y cuando tengan hambre volverán a las minas. De Neulín volvió la cabeza, diciendo, yo no estoy tranquilo. Esta vez parece que están mejor organizados. ¿No tienen también una caja de socorros? —Sí. Pero apenas cuentan con tres mil francos. ¿Qué quiere usted que hagan con eso? Sospecho que el jefe es un tal Esteban, un buen obrero, a quien sentiría tener que echar a la calle, como hice en cierta ocasión con un tal Raseneur, que todavía continúa echándome a perder a los mineros de la Boreux con sus ideas revolucionarias y con su cerveza. Dentro de diez días la mitad de la gente estará trabajando y, a lo sumo, dentro de quince días harán lo mismo todos los demás. Además el señor Genneveau estaba convencido. Su disgusto consistía en el temor de que el Consejo de Administración le hiciese responsable de la huelga. Hacía algún tiempo que se sentía con menos ascendiente sobre sus jefes. Así es que, dejando en el plato la cucharada de ensalada rusa que se llevaba a la boca, volvió a leer los telegramas recibidos de París, contestación a otros suyos, y cada una de las palabras, las cuales quería descifrar, como si tuviesen doble sentido. Todos le perdonaron la lectura, porque el almuerzo iba adquiriendo el carácter de una comida de campamento en vísperas de romper el fuego contra el enemigo. Las señoras se mezclaron también en la conversación. La de Gregóire fue la primera que compadeció a aquellas pobres gentes que iban a pasar hambre y ya Cecilia echaba sus cuentas para distribuir entre ciento cinco huelguistas bonos de pan y carne. La señora de Geneveau, en cambio, se asombraba oyendo hablar de la miseria en que vivían los mineros de Montsou. Pues que, no eran felices. Aquellas gentes que tenían casa, lumbre y todo género de cuidados prodigados por la compañía. En su indiferencia hacia aquellos infelices, no sabía de su vida más que la lección que aprendiera de memoria para relatársela a los parisienses que iban a visitarla en los dominios de su marido, y como acabara por creer en ella, se indignaba ante la ingratitud del pueblo. Negrel, entre tanto, seguía divirtiéndose en asustar a la señora Gregóire. Cecilia no le disgustaba, y quería casarse con ella por complacer también a su tía. Pero no hacía esfuerzos de ningún género para demostrar su amor, como muchacho práctico en la vida que alardeaba de corazón frío. Pretendía ser republicano, lo cual no obstaba para que tratase a los obreros con una severidad extraordinaria, y se burlara de ellos cuando estaba con señoras. Tampoco yo tengo el optimismo de mi tío, dijo, tomando parte en la conversación. Me temo gravísimos desórdenes. Así es, señor Gregóire, que le aconsejo cierre bien todos los cerrojos de la piolaine, porque podrían robarle. Precisamente en aquel momento el señor Gregóire, con la eterna sonrisa bonachona que animaba su semblante, estaba defendiendo a los mineros. —¡Robarme! —exclamó estupefacto. —¿Y por qué? —¿No es usted accionista de las minas de Montsou? O sea, que no hace usted nada, y vive del trabajo de los demás. En una palabra, es usted un capitalista, y eso basta. Esté seguro de que si la revolución social triunfase, le obligarían a devolver su dinero, como si lo hubiese robado, la propiedad es un robo. Entonces perdió la bonachona tranquilidad que no le abandonaba nunca y tartamudeó, que mi fortuna es dinero robado. Mi bisabuelo no ganó con el sudor de su rostro el capital empleado en acciones de minas. No hemos corrido todos los riesgos de la empresa. ¿Acaso hago yo hoy mal uso de las rentas? La señora de Geneveau, alarmada al ver que la madre y la hija tenían miedo también, intervino en la conversación, diciendo, no hagan caso. Son bromas de Pablo. Pero el señor Gregoire estaba fuera de sí. En aquel momento pasaba por su lado el ayuda de cámara con un plato de cangrejos, y sin saber lo que hacía, cogió con la mano dos o tres y se los metió en la boca, y empezó a comerse las patas. Ah. No digo yo que no haya accionistas que abusen y se porten mal. Por ejemplo, me han dicho que ha habido personajes que han recibido acciones de las minas en pago de servicios prestados a las compañías. Lo mismo que ese señorón, ese duque, a quien no quiero nombrar, el primero de nuestros accionistas, cuya vida es un escándalo de prodigalidad, que gasta millones en mujeres, juego y un lujo inútil, pero nosotros, nosotros, que vivimos modestamente, como honrados burgueses que somos. Vamos, vamos. Sería necesario que esos obreros fuesen gente de la peor ralea para que se metieran conmigo, ni trataran de robarme ni un alfiler. El mismo Negrel tuvo que tranquilizarle, riéndose al mismo tiempo de su furor. Todos comían cangrejos en aquel momento, y el crujir de los caparazones de los animalillos entre los dientes de los comensales continuaba oyéndose cuando la conversación versó sobre política. El señor Gregoire, todavía tembloroso a pesar de las últimas explicaciones de Pablo, declaraba que era liberal y echaba de menos a Luis Felipe. De Neulín era partidario de un gobierno fuerte, y estaba disgustado con el emperador, a quien acusaba de hallarse en la resbaladiza pendiente de las concesiones imprudentes. Acuérdense del 89, dijo. La nobleza fue quien hizo posible la revolución por su complicidad, por sus aficiones a las novedades filosóficas. Pues bien, hoy la clase media representa el mismo papel estúpido, con su afán de liberalismo, con su furia de destrucción, con sus halagos al pueblo. Sí, sí. Están ustedes afilándole los dientes al monstruo para que nos devore. Y nos devorará, no lo duden. Las señoras le pidieron que callase, y variaron de conversación, preguntándole por sus hijas. De Neulín tuvo que hablar de ellas, Lucía estaba en Marchiens, tocando el piano y cantando en casa de una amiga. Juan había empezado a pintar una cabeza de viejo. Pero decía todo aquello con aire distraído y sin separar la vista del director, que continuaba absorto en la lectura de los telegramas y sin ocuparse de sus convidados. Comprobaba que en aquellas hojas de papel, procedentes de París, iba la voluntad de los consejeros de administración que habían de decidir de la huelga con las resoluciones que tomaran. Así es que no pudo menos devolver enseguida al asunto que le preocupaba. ¿Qué va a hacer usted por fin? Preguntó de repente. El señor Geneveau se estremeció, y salió del paso con una frase vaga, veremos. Indudablemente ustedes son ricos y pueden esperar, dijo de Neulín, hablando consigo mismo. Pero a mí me matan si la huelga llega a Bandame. Por más que he restaurado Juan Bart, no puedo salir adelante como no sea con una producción incesante. Ah. Les aseguro que estoy listo. Aquella confesión involuntaria pareció hacer efecto en Geneveau. Escuchaba, y trazaba un plan para sus adentros, en caso de que la huelga se formalizase, ¿por qué no utilizarla, dejando que se arruinase el vecino, para luego comprarle la mina por una bicoca? Era el medio más eficaz para reconquistar el favor de la compañía de Montsou, que hacía muchos años soñaba con la adquisición de Bandame. Si tan mal le va con Juan Bart, dijo sonriendo, ¿por qué no la vende? Pero de Neulín, que sentía ya haberse quejado, exclamó con energía, jamás. En mi vida. Todos se echaron a reír al verle tan enfadado, y al fin se dejó de hablar de la huelga cuando sirvieron los postres. Un plato de merengue riquísimo valió muchos aplausos a la cocinera. Las señoras charlaban entre sí, discutiendo sobre una receta para hacer el dulce de batata, que también estaba muy bueno. Queso y frutas, pasas, peras e higos acabaron de determinar en todos el abandono propio del final de un almuerzo exquisito y abundante. Todos hablaban al mismo tiempo, mientras el criado servía vino del rin, en sustitución del champán, que fue declarado cursi por unanimidad. Y la boda de Pablo y de Cecilia adelantó mucho hacia su realización en medio de aquel movimiento de simpatía propio de la hora de los postres. Su tía le había dirigido miradas tan significativas, que el joven se mostraba muy obsequioso y galante, procurando tranquilizar a los Gregoire y borrar de su ánimo el efecto de aquellas historias de robo y de saqueo. Durante un momento, el señor Geneveau, que había observado aquellas miradas de inteligencia entre su mujer y su sobrino, tuvo sospechas. Pero la consideración de que se estaba tratando de bromas le tranquilizó por completo. Acababa Hipólito de servir el café, cuando entró la doncella en el comedor, pálida como una muerta. «Señor, señor. Ya están aquí». Era la comisión de obreros. Se oyó el ruido de la puerta de la calle, y una conmoción de espanto se apoderó de toda la casa. «Que entren en el salón», dijo el señor Geneveau. Los convidados se habían mirado unos a otros, sin saber qué hacer, ni qué decir. Reinaba entre ellos el más profundo silencio. Luego quisieron volver a bromear, empezaron a guardarse los terrones de azúcar y a decir que era preciso meterse los cubiertos en el bolsillo. Pero como el director permaneciera serio y con ademán severo, las risas cesaron. Ya no se hablaba, se cuchicheaba, mientras las pesadas botas de los mineros, que entraban en el salón contiguo, hollaban las ricas alfombras del caserón. La señora de Geneveau dijo a su marido, bajando la voz, «Supongo que tomarás el café». «Por supuesto», contestó él. «¿Qué esperen?» Estaba nervioso y ponía atento oído a todos los ruidos, fingiendo no ocuparse más que de la taza que tenía delante. Pablo y Cecilia acababan de levantarse, y miraban por el agujero de la cerradura. Los dos contenían la risa, y se hablaban al oído muy bajito. «¿Los ves?» «Sí. Veo a uno gordo, con otros dos más bajos que están detrás de él». «¿Eh? ¿Qué tipos tan feos?» «No por cierto. Son muy simpáticos». De pronto, el señor Geneveau se levantó de la silla, diciendo que el café estaba muy caliente y que lo tomaría después. Al salir se llevó un dedo a los labios, como para recomendar la mayor prudencia. Todos se habían vuelto a sentar y siguieron en la mesa, silenciosos, sin atreverse a hacer el menor movimiento, escuchando con cuidado para atrapar alguna palabra de lo que se iba a decir en el salón. 2. Ya la víspera, en una reunión celebrada en casa de Raseneur, Esteban y algunos otros compañeros habían nombrado los individuos que debían ir al día siguiente en comisión, para hablar con el director. Cuando, por la noche, supo la mujer de Mahjou que su marido era uno de ellos, se disgustó mucho y le preguntó si iba buscando que le plantaran en la calle para siempre, y que se muriesen todos de hambre. Mahjou había aceptado la comisión con verdadera repugnancia también, y en el fondo estaba temeroso de las consecuencias. A pesar de la injusticia de su miseria, los dos, en el momento de obrar con energía, caían en la resignación tradicional de su raza, temblando al pensar en el día siguiente y prefiriendo a todo medio violento doblegarse ante las circunstancias. Él lo consultaba todo ordinariamente con su mujer, que era muy razonable. Aquella vez, sin embargo, acabó por enfadarse, por lo mismo que en secreto participaba de los temores de ella, y creía que tenía razón. «Vaya, vaya. Déjame en paz». Dijo, volviéndole la espalda en la cama. «Estaría bueno que abandonase a mis compañeros. He hecho lo que debía». Ella se acomodó en la almohada y ambos guardaron silencio. Después de un largo rato de mutismo, la mujer añadió, «Tienes razón». Pero, hijo, cree que de todos modos estamos fastidiados. A las doce comieron, porque estaban citados para la una en la ventajosa, desde donde se dirigirían a casa del señor Geneveau. Tenían patatas. Como no quedaba más que un poco de manteca, nadie la tocó. Por la noche se la comerían con pan tostado. «Ya sabes que contamos contigo para que hables», dijo de pronto Esteban a Mahajiu. Este quedó sorprendido y emocionado, hasta el punto de no poder articular palabra. «Ah, no. Eso es demasiado». Exclamó su mujer. «Bueno que vaya». Pero le prohíbo hacer de jefe. Porque ha de ser él, y no otro cualquiera». Entonces Esteban dijo, con verdadera elocuencia, que Mahajiu era el mejor operario de la mina, el más querido, el más respetado, el que todos citaban por su buen sentido. Las reclamaciones de los obreros serían mucho más autorizadas formulándolas él. Al principio se había decidido que hablase Esteban. Pero hacía muy poco tiempo que trabajaba en Montsou, y se haría más caso a un obrero antiguo. En fin. Los compañeros confiaban sus intereses al más digno de todos. No podía Mahajiu negarse a aceptar el encargo, porque sería una cobardía. La mujer de Mahajiu hizo un gesto de desesperación. «Anda, anda, marido, y déjate matar para que los demás se aprovechen. Después de todo, no he de ser yo quien diga que no». «Pero yo no puedo hacer eso», exclamó Mahajiu, «no diría más que tonterías». Esteban, satisfecho de haberle convencido, le dio un golpecito en el hombro. «Dirás lo que sientes, y eso basta». «Créeme». El tío Buenamuerte, que ya tenía las piernas menos hinchadas, estaba escuchando con la boca abierta, y meneaba la cabeza. Hubo un momento de silencio, porque cuando comían patatas, los muchachos se ponían de mal humor y se estaban muy quietos. Después de tragarse lo que tenía en la boca, el viejo murmuró lentamente, «Digas lo que digas, será lo mismo que si callaras, ah. Yo he visto muchas cosas, muchas cosas. Hace cuarenta años, nos hubieran echado de la puerta de la dirección a Sablazo Limpio. Ahora tal vez os reciba el director. Pero no os harán ningún caso, ¿qué demonio? Ellos tienen dinero, y se ríen del mundo». Volvieron todos a callar, y Mahajiu y Esteban se levantaron, dejando a la familia alrededor de aquella mesa ocupada con platos vacíos. En la calle se reunieron con Piroune y Levaque, y los cuatro juntos se encaminaron a casa de Raseneur, a donde iban llegando poco a poco los delegados de otros barrios. Luego, cuando se hubieron reunido los veinte hombres que formaban la comisión, acordaron las condiciones que habían de presentar en frente de las impuestas por la compañía, y se pusieron en marcha para Montsou. Las rachas del viento nordeste barrían la carretera. Cuando llegaron a casa del señor Genneveau estaban dando las dos en el reloj de la torre del pueblo. El criado les dijo que esperasen, cerrando la puerta tras ellos. Luego, cuando volvió, les introdujo en el salón y abrió los balcones. Los mineros, al quedarse solos, no se atrevieron a sentarse. Todos turbados, todos muy limpios y vestidos con el traje de los domingos, daban vueltas a las gorras entre los dedos y dirigían miradas de reojo al rico mobiliario, extraña confusión de los estilos que la afición de las antigüedades ha puesto de moda, butacas Enrique II, sillas Luis XV, un gabinete italiano del siglo XVI, un aparador español del XIV y un paño de altar para lambrequín de chimenea. Todos aquellos dorados, todo aquel lujo los había llenado de cierto malestar respetuoso. Los tapices de oriente que servían de alfombra, parecían sujetar sus groseros pies como si estuviesen clavados. Pero lo que más lo sofocaba era el calor, más notable por el contraste del frío que habían pasado en la carretera. Transcurrieron cinco minutos. Su malestar aumentaba por lo acogedora que era aquella habitación suntuosamente amueblada. Al fin entró el señor Geneveau, vestido con levita a la inglesa, abrochada hasta el cuello y luciendo en el ojal la cinta de una condecoración. Fue el primero que habló. —¡Hola, hola! —Parece que nos sublevamos, dijo. Y se detuvo, para añadir enseguida con actitud severa, siéntense. —También yo quiero que hablemos. Los mineros buscaron con la vista dónde sentarse. Algunos se atrevieron a colocarse en las sillas, mientras otros, asustados de la riqueza de aquellos asientos, prefirieron quedarse en pie. Hubo un momento de silencio. El señor Geneveau, que había arrastrado una butaca para acercarse a la chimenea, los miraba con fijeza, tratando de recordar el nombre de cada uno de ellos. Acababa de ver a Piroun, que se escondía detrás de un compañero suyo, y sus miradas se detuvieron en Esteban, que se había sentado enfrente de él. —Vamos a ver, pregunto. —¿Qué tienen ustedes que decirme? Esperaba que el joven tomase la palabra, y quedó tan sorprendido al ver que Mahajiu se levantaba, que no pudo disimular su extrañeza. —¿Cómo? —Usted, un obrero tan bueno, un hijo de Montsou, cuya familia trabaja en la mina desde tiempo inmemorial, ¿ah? —Siento de veras que esté usted a la cabeza de este motín. Mahajiu esperaba a que le dejasen hablar, con los ojos fijos en el suelo. Luego empezó su discurso, con voz sorda y lenta al principio, señor director, precisamente porque soy un hombre tranquilo y moderado, al cual nadie tiene nada que echar en cara, es por lo que los compañeros me han elegido. Esto le demostrará que no somos escandalosos ni malas cabezas, cuyo único propósito fuera armar desórdenes. No queremos más que justicia. Estamos cansados de morirnos de hambre, y creemos que ya es hora de que podamos, al menos, contar con el pan de cada día. Su voz iba afirmándose. Levantó los ojos, y continuó mirando frente a frente al director. —Usted sabe perfectamente que no podemos aceptar el nuevo sistema de pagos. Se nos acusa de que apuntalamos mal. —Es verdad. No empleamos en ese trabajo el tiempo que sería necesario. Pero si lo empleásemos, el jornal sería aún más pequeño de lo que es, y si ahora no es suficiente, figúrese cómo hemos de resignarnos a disminuirlo. Páguenos más y apuntalaremos mejor. Emplearemos en revestir y apuntalar el tiempo necesario, en vez de matarnos en la extracción, que es la única faena productiva. No hay otro arreglo posible. Para trabajar es necesario cobrar, y que han discurrido en vez de eso. Una cosa que, por más que hacemos, no nos cabe en la cabeza. Disminuyen el precio de la carretilla y pretenden compensar esa disminución pagando aparte el revestimiento de madera. Aunque esto fuese verdad, resultaríamos perjudicados también, puesto que necesitaríamos emplear mucho más tiempo en apuntalar. Pero lo que más nos enfurece es que eso tampoco es verdad, la compañía no nos compensa absolutamente nada. No hace sino embolsarse dos céntimos más en cada carretilla. Sí, sí. Es la verdad, murmuraron los otros, viendo que el señor Genneveau hacía un gesto violento, como para interrumpir a Mahajiu. Pero éste cortó la palabra al director. En el calor de la conversación las frases acudían a sus labios y él mismo se escuchaba sorprendido, como si un extraño hubiera estado hablando por su boca. Daba expresión a multitud de cosas que guardaba en su pecho hacía tiempo, y que salían traducidas en palabras casi, casi elocuentes. Hablaba de la miseria de todos ellos, de la ruda faena, de la vida de animales que llevaban, del hambre de sus mujeres y de sus hijos. Citaba las últimas desastrosas quincenas, a causa de las suspensiones del trabajo y de las multas injustas que les habían impuesto, y acababa preguntando si querían matarles. Así, pues, señor director, añadió Mahajiu, hemos venido a decirle que sí, de todos modos nos hemos de morir de hambre, preferimos morirnos sin trabajar. Eso llevaremos de ventaja. Hemos abandonado las minas, y no volveremos a ellas hasta tanto que la compañía acepte nuestras condiciones. Ella quiere disminuir los jornales, y nosotros pretendernos que las cosas sigan como estaban, y además, que se nos paguen cinco céntimos más por cada carretilla. Ahora, a usted le toca decidir, demostrándonos si está por la justicia y por el trabajo. Los demás mineros asintieron. Eso es. Ha dicho lo que pensamos todos. No queremos más que justicia. Otros que no hablaban, hacían signos enérgicos de aprobación. Para ellos había desaparecido la lujosa habitación con sus bordados y sus sederías, y su misteriosa acumulación de antigüedades. Ya no sentían siquiera la alfombra que estrujaban las gordas suelas de su burdo calzado. Dejadme que conteste, acabó por decir el señor Geneveau, que comenzaba a enfadarse. Ante todo, no es verdad que la compañía gane dos céntimos por carretilla con el nuevo sistema de pagos. Mirad, si no, las cifras si queréis. Siguió una difusa discusión. El director, para tratar de dividirlos, interpeló a Piroune, que contestó tartamudeando. Por el contrario, Levake era uno de los más agresivos y de los más atrevidos para afirmar hechos que ignoraba. El ruido de voces se apagaba entre las espesas colgaduras y cortinas. — Si habláis todos a la vez, replicó el señor Geneveau, jamás nos entenderemos. Había recobrado la calma y su severidad de gente que ha recibido una consigna, y que está dispuesto a hacerla cumplir exactamente. Desde el principio de la entrevista no quitaba los ojos de Esteban, y maniobraba para hacerle salir del silencio insistente en que el joven se encerraba. De pronto, abandonando la cuestión de los dos céntimos, amplió la discusión. — No, decid la verdad. Obedecéis a detestables excitaciones. Es una peste que se ensaña ahora con todos los obreros y que corrompe a los mejores de ellos, o... No necesito la confesión de nadie. Veo que os han vuelto del revés. A vosotros, que hasta ahora fuisteis siempre tan prudentes y tan sensatos. No es verdad. Os han ofrecido más manteca que pan, diciéndoos que había llegado la hora del triunfo de los pobres. Apuesto a que os están alistando en esa internacional, en ese ejército de bandidos cuyo bello ideal es la destrucción de la sociedad. Esteban le interrumpió entonces. — Se equivoca usted, señor director. Hay poquísimos carboneros de Montsou que pertenezcan a esa sociedad. Pero, si los obligan a ello, los de todas las minas se alistarán. Eso depende de la compañía. Desde aquel momento la lucha continuó entre el señor Genevieveau y él, como si los otros mineros no estuvieran allí. La compañía es una providencia para sus operarios, y hacéis mal en amenazar. Este mismo año ha gastado 300.000 francos en edificar casas, que no le producen ni siquiera el 2%, y no hablo de las pensiones que da, ni del carbón, ni de las medicinas. Usted que parece tan inteligente, que ha llegado a ser en poco tiempo uno de nuestros primeros obreros, debería hacerles comprender esas verdades, en vez de frecuentar malas compañías que les perjudican. — Sí. Aludo a Raseneur, a quien tuvimos que echar a la calle, a fin de salvar a nuestros mineros de la podredumbre socialista. Se le ve a usted continuamente en su casa, y sin duda ha sido él quien le ha aconsejado la formación de esa caja de socorros, que toleraríamos de buen grado si fuera solitario. — No es solamente un ahorro. Pero en ella comprendemos que hay un arma contra nosotros. Un fondo de reserva para pagar los gastos de guerra. Y a propósito de esto, debo deciros que la compañía entiende que debe intervenir en esa caja. Esteban le dejaba hablar, sin cesar de mirarle, agitando ligeramente los labios con movimiento nervioso. Sonrió al oír la última frase, y respondió sencillamente, «Esa es una nueva exigencia de la cual no nos había hablado todavía el señor director. Por desgracia, nosotros deseamos que la compañía se ocupe menos de nuestros asuntos, que, en vez de hacer el papel de providencia, nos haga justicia, dándonos lo que nos corresponde, es decir, nuestra ganancia, que ella se embolsa ahora. Es honrado eso de que cada vez que haya una crisis se deje morir de hambre a los pobres obreros para salvar los dividendos de los accionistas. Por más que diga el señor director, ese nuevo sistema es una disminución de jornales disimulada, y eso es lo que nos subleva. Porque si la compañía tiene que hacer economías, hace mal en realizarlas a costa de los obreros. Ah. Ya estamos en lo mismo». Exclamó el señor Geneveau. Estaba esperando esa acusación de que explotamos al pueblo, para matarlo de hambre, como puede usted decir semejantes tonterías, usted, que debe saber los riesgos enormes que corren los capitales en la industria, especialmente en los negocios de minas. Una mina en disposición de trabajar, cuesta hoy unos dos millones. ¿Cuántos trabajos, cuántas fatigas antes de sacar algún beneficio? La mitad de las compañías mineras de Francia tienen que declararse en quiebra. Por lo demás, es estúpido acusar de crueldad a las que salen adelante. Cuando los obreros sufren, sufren ellas también. ¿Creéis que la compañía no pierde tanto como vosotros en la crisis actual? No es dueña tampoco de señalar jornales, porque o se arruina o tiene que obedecer a las condiciones de la competencia. Quejaos de las circunstancias y no de ella, pero, es evidente, no queréis escuchar nada, ni comprender nada. «Sí», dijo el joven. «Comprendemos perfectamente que no hay manera de mejorar nuestra situación mientras las cosas sigan como están. Y precisamente por eso, los obreros el mejor día se las arreglarán de modo que cambien, sea como sea». Aquella frase, tan moderada en la forma, estuvo dicha a media voz con tal convencimiento y tal temblor de amenaza, que todos callaron, y el silencio reinó durante un momento. Cierto malestar, un soplo de miedo, pareció recorrer el salón. Los otros delegados, que no comprendían bien, se daban cuenta, sin embargo, de que su compañero acababa de reclamar la parte que les correspondía en el bienestar general. Y empezaron a dirigir miradas oblicuas a aquellos tapices, a aquellas sillas confortables, a todo aquel conjunto lujoso de juguetes y chucherías, cualquiera de los cuales hubiera producido, en mala venta, más de lo que ellos necesitaban para comer durante un mes. Al fin el señor Geneveau, que se había quedado pensativo, se puso en pie para despedirlos. Todos le imitaron. Esteban había dado un ligero codazo a Mahajiu, y este, otra vez turbado y con la lengua torpe, replicó, «¿Con qué es decir, señor director, que eso es lo que nos contesta? Tendremos entonces que decir a los demás que no quieren ustedes escucharnos. Yo, amigo mío, yo, ni quiero ni dejo de querer nada. Soy uno a quien pagan, como a vosotros, y no tengo aquí más voluntad que el último aprendiz de minero. Me dan órdenes, y mi único deber es cuidar de que se cumplan. Os he dicho lo que pienso y lo que creo. Pero yo no puedo decidir nada. Me exponéis vuestras exigencias, y yo las comunicaré al Consejo de Administración y os transmitiré su respuesta». Hablaba con el aire severo, propio de un alto funcionario que huye de apasionarse por las cuestiones de sus subordinados. Y los mineros le miraban ya con desconfianza, preguntándose qué clase de hombre sería, qué interés tenía en mentir y que sacaba el de provecho poniéndose así entre ellos y los verdaderos propietarios. Tal vez fuera un intrigante, puesto que, estando pagado como un obrero, sabía vivir con tanto lujo. Esteban se atrevió a intervenir nuevamente. «Es malo, señor director, que no podamos defender nuestro pleito en persona. explicaríamos mejor las cosas, y encontraríamos razones, que por fuerza escaparían a usted, si siquiera hubiera alguien a quien pudiéramos dirigirnos». El señor Genneve aún no se incómodó. Al contrario, sonrió tranquilamente. «Ah, amigos. Esto se complica desde el momento en que no tenéis confianza en mí. Entonces será necesario ir allá abajo». Los mineros habían seguido con la vista su gesto vago, su mano extendida hacia uno de los balcones del salón. «¿Dónde sería allá abajo? Sin duda París». Pero no lo sabían con seguridad, aquello se refería a un lugar lejano y terrorífico, a una región inaccesible y sagrada, donde estaba aquel dios desconocido colocado en su tabernáculo. Jamás podrían verle. No hacían más que sentirle como una fuerza que desde lejos pesaba sobre aquellos diez mil obreros de Montsoui, cuando el director hablaba, no era más que el oráculo por boca del cual se expresaba aquella fuerza oculta. El desánimo se apoderó de ellos. El mismo Esteban hizo un gesto como para decirles que lo mejor era marcharse. Mientras el señor Genneve audaba un golpecito amistoso en el hombro de Mahajiu, y le preguntaba cómo estaba Juan. «Dura ha sido la lección y, sin embargo, es usted uno de los que quieren que se hagan a la ligera los trabajos de apuntalamiento. Espero acabaréis por comprender que una huelga sería un desastre para todos. Antes de una semana se morirían de hambre, ¿y qué vais a hacer? Es verdad que cuento con vuestra prudencia, y espero que el lunes, a más tardar, volveréis al trabajo». Salieron todos del salón, uno detrás de otro, con la espalda encorvada y sin contestar una palabra a aquella esperanza de verlos sometidos. El director, que los acompañó hasta la puerta, tuvo necesidad de resumir el resultado de la entrevista, la compañía, por una parte, mantenía su nueva tarifa. Por otra ellos pedían aumento de cinco céntimos por cada carretilla. Desde luego, y a fin de que no se hiciesen ilusiones les manifestó su temor de que el Consejo de Administración se negaría a aceptar su ultimatum. «Reflexionad, antes de cometer una tontería», añadió el director, intranquilo ante aquel obstinado silencio. En el vestíbulo, Pirón saludó con mucha humildad, mientras Levaque hacía alarde de ponerse la gorra antes de salir, Mahjou iba a decir algo en son de despedida, cuando Esteban le tocó de nuevo con el codo. Y todos salieron de la casona en medio de aquel silencio amenazador, alterado sólo por el estrépito de la gran puerta de dos hojas, que cerraron al salir ellos. Cuando el señor Geneveau entró otra vez al comedor, encontró a sus convidados silenciosos e inmóviles delante de las copas de licor. En dos palabras explicó la entrevista a Deneulin, que puso la cara más apretada de lo que la tenía. Luego, mientras el director tomaba el café, ya frío, trataron los demás de hablar de otra cosa. Pero los de Gregoire fueron los primeros que volvieron a la conversación de la huelga, asombrados de que no hubiese una ley que prohibiera al obrero abandonar el trabajo. Pablo tranquilizaba a Cecilia, asegurándole que estaba esperando a los gendarmes. Por fin, la señora de Geneveau llamó al criado. Hipólito, le dijo, antes de que pasemos al salón, ¿abrá usted los balcones para que se renueve el aire? 3. Transcurrieron quince días, y el lunes de la tercera semana, las listas que se enviaban al director indicaban nueva disminución en el número de obreros que asistían al trabajo. Aquella mañana contaban con que terminaría la huelga. Pero la obstinación de la compañía en no ceder, exasperaba a los mineros. Ya no estaba en huelga solamente la Boreux, Krebecoeur, Mayra ni la Magdalena. En la Victoria y Feutricantel no bajaba ni la cuarta parte de los obreros, y hasta en Santo Tomás se notaban los efectos del movimiento huelguista. Poco a poco iba este generalizándose. En la Boreux se notaba una tranquilidad de muerte. En los alrededores, alguna que otra carretilla abandonada, los depósitos de carbón intactos, y los de madera pudriéndose, presentaban su espectáculo tristísimo. En el embarcadero del canal se había quedado un lanchón a medio cargar, amarrado a un poste, y balanceándose en la superficie de las turbias aguas. Y sobre la desierta plataforma, una carreta desenganchada agitaba desesperadamente sus portillas a impulsos del viento. Los edificios, sobre todo, invadidos por el silencio más completo, daban espanto. No se caldeaba la máquina de extracción más que por las mañanas. Los mozos de cuadra bajaban con el pienso de los caballos. En el fondo sólo trabajaban los capataces, convertidos otra vez en obreros. Para cuidar de evitar los desperfectos de las galerías abandonadas. Después, desde las nueve, el servicio se hacía por escalas, dejando quieto el ascensor. Y entre todos aquellos síntomas de muerte no se oía más que el resoplar de la bomba, último resto de vida de la mina, la cual hubieran anegado las aguas, si dejara de trabajar. Enfrente al otro lado de la llanura, el barrio de los 240 parecía muerto también. El gobernador de Lille lo había visitado. Patrullas de gendarmes a caballo habían recorrido los caminos de los alrededores. Pero ante la calma perfecta de los huelguistas, gobernador y soldado se habían visto en la necesidad de retirarse. Jamás habían dado los obreros ejemplo más grande de sensatez. Los hombres, para no ir a la taberna, se pasaban los días en la cama, las mujeres, que no tomaban, se puede decir, nada más que café, tenían menos ganas de chismorrear que de costumbre y menos deseo de pelearse. Y hasta los grupos de chiquillos, que parecían comprender lo que pasaba, hacían gala de su prudencia, y para no producir ruido correteaban descalzos y se daban de cachetes sin chillar. Era la consigna, repetida y circulando de boca en boca, ante todo y sobre todo, ser prudentes. Sin embargo, un continuo entrar y salir de vecinos animaba la casa de Mahajiu. Esteban, a título de secretario, había distribuido los 3.000 francos de la caja de socorros entre las familias más necesitadas. Además, se habían recibido algunos cientos de francos, producto de varias suscripciones. Pero todos los recursos estaban ya agotados. Los obreros carecían de fondos para sostener la huelga, y el hambre asomaba su cabeza amenazadora. Mygrat, después de haber prometido que durante una quincena vendería a crédito, se había vuelto atrás bruscamente a los pocos días, negándose a dar ni una migaja de pan siquiera. Ordinariamente recibía órdenes de la compañía. Tal vez ésta desearía cortar la huelga de una vez, privando de víveres a los obreros. El tendero, además obraba siempre a su antojo, como dueño absoluto. Daba o negaba la mercancía, según la cara de la muchacha que enviaban las familias a comprar en su casa. Y precisamente a los Mahajiu era a quien más se negaba a complacer, con cierto furioso rencor, como para castigarles de no haberle entregado a Catalina. Hacía, pues, una semana que estaban viviendo del producto de las distribuciones. Pero ahora, que ya no había un cuarto en caja, ¿cómo componérselas para tener pan? Para colmo de desventura helaba mucho. Las mujeres veían disminuir sus montones de carbón, pensando que cuando se concluyera no les darían otro en las minas, si sus maridos no volvían al trabajo. De modo, que no sería sólo morirse de hambre. Habría que morir también de frío. En casa de Mahajiu se carecía de todo. Los levaque comían todavía, gracias a una moneda de 20 francos que les había dado Bouteloup. En cuanto a los Piroun, tenían como siempre dinero. Pero por aparecer tan desgraciados como los demás, de miedo que les pidiesen prestado, compraban a crédito en casa de Maigrat, que hubiera sido capaz de darles toda la tienda, a poco que la mujer de Piroun se hubiera mostrado complaciente. Desde el sábado, muchas familias se acostaban sin haber comido en todo el día. Y ante los terribles días que iban a empezar, no se oían ni una queja. Todos cumplían la consigna con un valor y una resignación a toda prueba. Todos tenían en Esteban confianza absoluta. Una fe religiosa, sólo comparable a la que sienten por sus ídolos los pueblos fanáticos. Puesto que él les había prometido la era de la justicia, estaban dispuestos a sufrir lo que fuese necesario para conquistar la dicha universal. El hambre soliviantaba los ánimos. Jamás el horizonte de miseria de aquellos infelices se había visto iluminado con un rayo de esperanza más radiante. Cuando sus ojos, turbados por la debilidad, se entornaban, entreveían la ciudad ideal de sus sueños. Pero en un momento próximo casi inmediatamente, con su población de hermanos, su edad de oro, de trabajo y de descanso repartidos por igual entre todos, no había nada capaz de quebrantar la fe de que iban al fin a penetrar en ella. Los fondos de la caja se habían agotado. La compañía no cedería. Cada día, cada hora que pasase, agravaría la situación, y conservaban, sin embargo, toda su esperanza, y despreciaban todas sus desventuras del momento. Contaban con que, cuando ya la tierra se fuese a abrir para tragárselos, sobrevendría un milagro cualquiera. Aquella fe reemplazaba al pan y calentaba los estómagos. Tanto los maagiu como los demás, cuando habían digerido demasiado deprisa sus sopas hechas con agua clara, se entregaban al éxtasis de una vida mejor, que no dejaba martirios y sufrimientos más que para los brutos. Esteban había llegado a ser el jefe indiscutible. En las conversaciones de las veladas, era el oráculo, con más razón, cuanto más estudiaba. Porque seguía leyendo con verdadero fervor, y recibía muchas más cartas que antes, se había suscrito también a El Vengador, un periódico socialista que se publicaba en Bélgica, y aquel diario, el primero que entraba en el barrio, había hecho que los compañeros todos tuvieran a Esteban una consideración extraordinaria, casi respetuosa. Su creciente popularidad le emborrachaba produciéndole satisfacciones íntimas, de las que jamás tuviera idea. Mantener una correspondencia seguida, discutir acerca de la suerte de los trabajadores con personajes importantes de fuera de Montsou, ser consultado por todos los obreros de la Boreux, sobre todo, convertirse en un centro, sentir que la masa de obreros se movía a su capricho, era un continuo motivo de orgullo para él, antiguo modesto maquinista, minero oscuro después. Subía un escalón, y, sin sentirlo, entraba en aquella clase media tan aborrecida, con satisfacciones de inteligencia y de bienestar que no quería confesarse ni a sí mismo siquiera. No tenía más que un disgusto, la conciencia de su falta de instrucción, de su insuficiencia, que le intimidaba en cuanto se veía frente a frente de un señor de levita. Por eso seguía instruyéndose, devorando cuántos libros y papeles impresos caían en sus manos. Pero la falta de método hacía que la asimilación fuese muy lenta, reinando tal confusión, en él, que acababa por no saber cosas que ya había comprendido. Así es, que en ciertos ratos de bien pensar, experimentaba diversas inquietudes al discutir consigo mismo la responsabilidad que echara sobre sus hombros, temía no ser el hombre apropiado para llevar a cabo todo aquello a buen término. ¿Acaso habrían necesitado un abogado, un sabio capaz de pronunciar discursos y de obrar cuando llegase el caso, sin comprometer a los compañeros? Pero de pronto se tranquilizaba, poco menos que indignado. No, no. Nada de abogados. Todos eran unos canallas, que aprovechaban su ciencia para explotar al pueblo. Saliera como saliese, los obreros debían manejar por sí mismos sus negocios, y de nuevo acariciaba su papel de jefe popular, Montsou a sus pies. Allá a lo lejos, París. ¿Y quién sabía? ¿Acaso la diputación algún día, la tribuna de la Cámara, desde donde haría polvo a la clase media con sus magníficos discursos, los primeros pronunciados por un obrero en el Parlamento? Desde hacía algunos días, Esteban se hallaba perplejo. Pluchart escribía cartas y más cartas, ofreciéndose a ir a Montsou para enardecer el celo de los huelguistas. Era preciso organizar una reunión, que presidiría el famoso maquinista, porque había en el fondo de aquel proyecto la idea de explotar la huelga en beneficio de la internacional, haciendo que se alistasen en ella todos los mineros a quienes aún inspiraba desconfianza la tal asociación. Esteban temía el escándalo. Pero, así y todo, hubiese permitido la visita de Pluchart, si Raseneur no se hubiese opuesto enérgicamente a tal intervención. A pesar de su influencia, el joven tenía por fuerza que contar con el tabernero, cuyos servicios eran mucho más antiguos, y el cual no dejaba de tener numerosos partidarios. Así, que vacilaba sin saber qué responder a Pluchart. Precisamente el lunes, a eso de las cuatro, recibió otra carta de Lil, estando solo con la mujer de Maahiu en la sala de su casa. Maahiu, cansado de no hacer nada, había ido a pescar. Si tenía la suerte de coger algún pescado bueno en el canal, lo venderían y podrían comprar pan. El viejo Buenamuerte y el tunante de Juan acababan de salir para dar un paseo. Mientras Alicia, que pasaba muchos ratos en el campo cogiendo berros, se había llevado a los pequeños. Sentada junto a la lumbre, que ya no se atrevía a avivar demasiado, la mujer de Maahiu, con el corpiño desabrochado y con un pecho fuera, daba de mamar a Estrella. Cuando el joven acabó de leer la carta, la mujer le preguntó, «Buenas noticias. ¿Enviarán dinero?». Él contestó con un gesto negativo, y ella replicó, «Esta semana no sé lo que vamos a hacer. En fin, por algún lado vendrá. Cuando se tiene razón, no es verdad. Se tienen ánimos y se acaba por ser los más fuertes». Ya se había hecho partidaria decidida de la huelga. Mejor hubiera sido obligar a la compañía a que hiciese justicia sin abandonar ellos el trabajo. Pero puesto que estaba declarada la huelga, no se debía volver a las minas hasta tanto que se satisficieran las justas reclamaciones de los obreros. En este punto, la buena mujer se mostraba de una energía inquebrantable. Antes morir, ¿qué hacer como si no se tuviera razón, teniéndola? «Ah!» exclamó Esteban. «Si viniera un cólera que nos desembarazase de todos esos infames explotadores». «No, no», respondió la mujer de Maahiu, «no hay que desear la muerte a nadie. No conseguiríamos nada tampoco, porque aparecerían otros. Yo lo único que pido es, que éstos entren en razón, y sean más sensatos, y espero que lo hagan, porque, después de todo la gente no es tan mala como dicen. Ya sabéis que no soy partidaria de vuestra política». En efecto, la mujer de Maahiu censuraba de ordinario la violencia de sus discursos, y los encontraba demasiado batalladores. Que uno quisiera que le pagasen el trabajo como era debido, estaba bien. Pero a qué ocuparse de otras cosas, y de los burgueses, y del gobierno. A qué mezclarse en asuntos ajenos, cuando no podía uno esperar nada bueno de aquella intervención. Y si la mujer de Maahiu le apreciaba, a pesar de todo, era porque no se emborrachaba, y porque le daba puntualmente sus 45 francos por el pupilaje. Cuando un hombre tenía buena conducta, se le podían perdonar todas sus faltas. Esteban habló entonces de la república, que debía dar pan a todo el mundo. Pero la mujer de Maahiu meneaba la cabeza con ademán incrédulo, porque se acordaba del 48, un año de perros que les había dejado en cueros a ella y a su marido en los primeros tiempos de su matrimonio. Se extasiaba narrando lo que habían sufrido, con voz monótona y los ojos fijos en la pared, mientras su hija estrella, sin soltar el pecho, se quedaba dormida sobre sus rodillas, y Esteban, absorto también, miraba aquel pecho enorme cuya blancura mate contrastaba con el color amarillento del semblante. Ni un céntimo, murmuraba ella. Ni una miga de pan que llevarse a la boca, y todas las minas cerradas. En fin. La muerte de los pobres, lo mismo que ahora. Pero en aquel momento se abrió la puerta, y ambos interlocutores se quedaron mudos de sorpresa al ver entrar a Catalina. Desde su fuga con Chaval no había vuelto a presentarse en el barrio. Su turbación era tan grande, que olvidó cerrar la puerta, y se quedó temblorosa en el umbral de la misma. Indudablemente esperaba encontrar sola a su madre, y la presencia del joven le impedía decir lo que había ido pensando por el camino. —¿Qué vienes a hacer aquí? —gritó la mujer de Mahjou, sin levantarse de la silla. —No quiero verte más. Vete enseguida. Entonces Catalina hizo un esfuerzo para encontrar palabras. —Mamá, te traigo café y azúcar, para los niños. Siempre estoy pensando en ellos. Y al mismo tiempo sacaba del bolsillo una libra de café y otra de azúcar, y la ponía sobre la mesa. La huelga de la Boreux la atormentaba, porque ella seguía trabajando en Juan Bart, y no había hallado más medio que aquel para ayudar a sus padres, con el pretexto de cuidar a sus hermanitos. Pero su buen corazón no conmovió a su madre, la cual replicó, «En vez de traernos chucherías, te podías haber quedado en casa para ayudarnos a ganar el pan». Y la pobre mujer la insultó, lanzándole al rostro todo lo que hablaba contra ella desde hacía un mes. Escaparse con un hombre, a mancebarse a los dieciséis años, teniendo una familia que la quería. Ni la última bribona, ni la hija más desnaturalizada hubiese hecho otro tanto. Se podía perdonar una falta. Pero una madre jamás olvidaba una canallada semejante. Y si la hubiera tenido sujeta, vamos, menos mal. Pero, no. Era libre como el aire, y no se le exigía sino que fuese a dormir por las noches a su casa. «Vamos a ver. ¿Qué demonios tienes en el cuerpo a tu edad?» Catalina, inmóvil, junto a la mesa, escuchaba a su madre con la cabeza baja. Un estremecimiento nervioso agitaba aquel cuerpo endeble de niña más que de mujer, y la pobre trataba de contestar con frases entrecortadas, «Oh, si fuese cuestión mía nada más. Como si esta vida me divirtiera. Es él. Cuando quiere una cosa, no tengo más remedio que quererla también, ¿verdad? Porque, ya ves, él es más fuerte, ¿acaso sabe una cómo se enredan las cosas? En fin, lo hecho, hecho está y no hay quien lo deshaga. Lo mismo da. Ahora lo que necesito es que se case conmigo». La infeliz se defendía sin sublevarse contra la autoridad materna con la pasiva resignación de las muchachas que conocen el trato íntimo de un hombre antes de tiempo y sazón. No era aquella la ley común. Ella no había soñado jamás otra cosa, un atentado brutal detrás de unos matorrales, un hijo a los dieciséis años, y luego la miseria en su casa, si su querido consentía en casarse. Y no experimentaba vergüenza, ni temblaba ante la idea de que su madre la tratase como a una infame en presencia de aquel joven. Y, sin embargo, al verse delante de él, se desesperaba y se sentía oprimida de un modo singular. Esteban se había levantado y aparentaba estar avivando la lumbre de la estufa para facilitar una explicación entre madre e hija. Pero sus miradas se encontraron, él la encontró pálida, ojerosa, bonita, sin embargo, y experimentó cierto sentimiento extraño, en el cual no entraba para nada su antiguo rencor, que había desaparecido por completo. No deseaba sino que fuese feliz con aquel hombre a quien ella había preferido. Sintió en aquel instante deseos de ocuparse de su felicidad, de ir a Montsou y exigir al otro que la tratara con miramiento. Pero ella no vio más que lástima en sus miradas. Indudablemente la despreciaba mucho. Entonces el corazón le dio un vuelco tan grande, que se sintió sofocada, y no halló palabras con que excusarse. Eso es. Mejor haces en callar, replicó la mujer de Maahiu, implacable. Si vienes a quedarte, entra. Si no, lárgate enseguida, y da gracias a que tengo las manos ocupadas con tu hermana, porque si no, ya te hubiera tirado algo a la cabeza. En aquel momento Catalina recibió en la parte posterior un puntapié terrible, cuya violencia la aturdió de sorpresa y de dolor. Era chaval, que acababa de entrar por la puerta entreabierta, después de haberla observado un instante desde la calle. —¡Ah, bribona! —gritó. —Te he seguido, porque suponía que venías aquí a que te hicieran carantoñas. Y tú las pagas trayendo café con dinero mío. La mujer de Maahiu y Esteban, estupefactos, no se movían. Con un gesto furibundo, chaval empujó a Catalina hacia la puerta. Saldrás de una vez. Condenada. Y al ver que la joven se refugiaba en un rincón, la emprendió con su madre. Bonito modo es ese de estar guardando la casa, mientras la pérdida de tu hija se marcha allá arriba con un hombre. Al fin había cogido a Catalina por una muñeca, y sacudiéndola fuertenente, la arrastraba hacia la calle. Al llegar a la puerta se volvió otra vez a la mujer de Maahiu, que parecía clavada en su silla, y había olvidado abrocharse el corpiño. Estrella se había quedado dormida con la nariz pegada a él, y el enorme pecho pendía desnudo y libre como la ubre de una vaca de leche. —¡Cuando no está aquí la hija, buena es la madre para sustituirla! —gritó chaval como última injuria. —¡Anda, anda! Enséñale la carne, que no le disgusta al canalla de tu huésped. Esteban quiso salir detrás de su compañero. Sólo el miedo de armar un escándalo en el barrio le había contenido para no arrancarle a Catalina de las manos. Pero, a su vez, se sentía ahora acometido por la rabia, y los dos hombres se encontraron frente a frente, con los ojos inyectados en sangre. Era el estallar de un odio antiguo, unos celos largo tiempo contenidos. Había llegado el momento de matarse. —¡Cuidado! —rugió Esteban rechinando los dientes. —¡Cuidado, porque te arrancó la lengua! —¡Prueba a hacerlo! Se miraron aún durante algunos segundos tan de cerca, que el aliento de cada cual caldeaba el rostro del contrario. Catalina, suplicante por evitar la riña, cogió a su querido por la mano, y le rogó que se fuera con ella. Y arrastrándolo casi, huyó del barrio, sin volver la cabeza atrás. —¡Qué bruto! —murmuró Esteban, cerrando la puerta violentamente y agitado de tal manera por la cólera, que tuvo que sentarse. La mujer de Mahayu no se había movido. Hizo un gesto significativo, y hubo un momento de silencio pesado y embarazoso, precisamente por las cosas que callaban. A pesar de sus esfuerzos, volvía sin querer la vista hacia el seno de la mujer de Mahayu, hacia aquel pedazo de carne blanca, cuya vista le trastornaba ahora. Verdad es que ella tenía cuarenta años, y estaba deforme como buena hembra que había procreado mucho. Pero aún había muchos que la deseaban. Sin apresurarse, se había cogido el pecho con las dos manos, y lo encerraba en el corpiño. Un botón color de rosa se obstinaba en quedarse fuera. Lo apretó con el dedo, y abrochó enseguida los botones del vestido. Es verdad que tengo mis defectos. Pero jamás he tenido ese. Luego, con acento de franqueza, añadió, sin quitar los ojos del joven, no me han tocado más que dos hombres. Uno cuando tenía quince años. Y luego mi marido. Si mi marido me hubiese abandonado como el primero, no sé qué hubiese sido de mí. Y si desde que nos casamos le he sido fiel siempre, no hago alarde de ello, porque, al fin y al cabo, no han abundado las ocasiones de faltarle. Pero digo la verdad, lo que es. Y no hay muchas vecinas que pueden decir otro tanto. No es cierto. Sí que lo es, respondió Esteban levantándose. Y salió a la calle mientras ella se decidía a avivar el fuego, después de colocado a Estrella, dormida, entre dos sillas. Si su marido había pescado algo y lo vendía, tendrían que comer. Era de noche, una noche fría y desapacible, y Esteban caminaba en la oscuridad, preso de profunda tristeza. Ya no sentía cólera contra el hombre ni compasión por la pobre muchacha maltratada. La escena brutal a que acababa de asistir se borraba haciéndole pensar en la realidad terrible de los sufrimientos de la miseria. Pensaba en aquellas casas sin pan, en aquellas mujeres, en aquellos niños, que se acostarían sin comer. En todo aquel pueblo, luchando heroicamente y muerto de hambre. Y las dudas que a veces le asaltaban acerca de la razón de su conducta, surgían de nuevo en la melancolía del crepúsculo. Y le atormentaban con más furor que nunca. ¡Qué terrible responsabilidad asumía! Debía aconsejarles aún la resistencia, cuando ya nadie tenía ni dinero ni crédito. ¿Cuál iba a ser el desenlace terrible del drama, si no llegaban recursos de ninguna parte, si el hambre comenzaba a cebarse en ellos y les quitaba valor? Bruscamente tuvo la visión del desastre, chiquillos que morirían y madres que sollozaban mientras los hombres obligados por la horrenda necesidad volvían al trabajo. Continuaba caminando al azar, tropezando con los pedruscos en medio de la oscuridad, y torturado por la idea de que si la compañía resultaba más fuerte que ellos, tendría la culpa de las desdichas de sus camaradas. Cuando levantó la cabeza se vio a las puertas de la Boreux. La masa sombría de sus edificios le parecía aún más grande por efecto de la oscuridad crepuscular. En medio de la desierta llanura, que la rodeaba, obstruida por las grandes sombras inmóviles, parecía un trozo de fortaleza abandonada. En cuanto la máquina de extracción se detenía, el resto de vida que se notaba en sus muros se escapaba, y a aquella hora de la noche nada la animaba, ni una voz, ni la luz de un farol. Si los obreros tenían hambre la compañía se arruinaba. Porque había de ser ella la más fuerte en aquella guerra sin cuartel entre el trabajo y el capital. En todo caso, la victoria le costaría muy cara. Luego contarían las bajas que cada cual hubiera tenido en la batalla. De nuevo le dominaba el deseo ardiente de la lucha. La necesidad afanosa de acabar con la miseria, aunque fuese a costa de la vida. Lo mismo daba morir de una vez que vivir muriendo de hambre y a causa de las injusticias que cometían con ellos. Recordaba sus lecturas mal digeridas, ejemplos de pueblos que habían quemado sus ciudades para destruir al enemigo, vagas historias de madres que salvaban a sus hijos de la esclavitud rompiéndoles el cráneo contra el suelo, de hombres que preferían morir de inanición a comer una sola migaja del pan de los tiranos. Y todo aquello le exaltaba, una feroz alegría se elevaba por encima de su profunda tristeza, y rechazaba la duda, avergonzándose de aquel momento de cobardía. Y en aquel despertar de su ardiente fe, ráfagas de orgullo y de soberbia le animaban, halagándole la esperanza de ser jefe, de verse obedecido hasta el sacrificio de la vida, de ensalzar su poder y su influencia, para disfrutar de ellos ampliamente el día del triunfo. Ya se imaginaba una escena grandiosa, en la cual se negaba a aceptar el poder, y lo ponía en manos del pueblo, después de haberlo tenido entre las suyas. Pero volvió a la realidad, estremeciéndose al oír la voz de Mahajiu, que había estado de suerte, pescando una trucha soberbia, por la que le dieron tres francos. Ya tenían que comer. Entonces dijo a su amigo que volviese solo a casa que pronto estaría allí. Y entrando en la ventajosa, se sentó frente a su barine. Aguardó a que se marchara un parroquiano que estaba en otra mesa, para decir a Raseneur, sin ambajes ni rodeos, que iba a escribir a Pluchart para que fuese a Montsou. Estaba resuelto. Quería organizar una reunión, porque la victoria le parecía segura si los mineros del pueblo se adherían en masa a la internacional. 4. La reunión se organizó en el Salón de la Alegría, de que era empresaria la viuda de Sir, y se combinó en celebrarla el jueves, a las dos de la tarde. La viuda, indignada ante las infamias que se hacían con sus hilos, como ella llamaba a los obreros, lo estaba mucho más desde que veía que nadie visitaba su taberna. Jamás se habían visto huelguistas con menos sed, hasta los borrachos se encerraban en sus casas por miedo de faltar a la consigna de ser prudentes hasta la exageración. Así es que Montsou, tan alegre los días de fiesta, estaba triste y desierto desde que comenzara la huelga. Al pasar por la taberna de Casimiro y por el Cafetín del Progreso, no se veían más que las pálidas caras de los dueños, interrogando el camino, los establecimientos de Montsou, desde el Café Lenfant hasta el de Tison, sin exceptuar el de Piquet y el de la cabeza cortada, estaban lo mismo. Solamente en la taberna de San Eloy, frecuentada por capataces, se vendía algo, las cupletistas del volcán, faltas de admiradores, no trabajaban porque no iba nadie a oírlas, a pesar de haber bajado el precio de la entrada de diez céntimos a cinco, en vista de lo mal que andaban los tiempos. El país entero parecía hallarse de duelo. —¡Caramba! —exclamaba la viuda de Sir, golpeándose con las manos ambas rodillas. —La culpa la tienen los gendarmes. —Que me lleven presa si quieren. Pero necesito hacerles rabiar para vengarme. Para ella, todas las autoridades, todos los superiores eran gendarmes. Era una palabra de desprecio general, con la cual designaba a todos los enemigos del pueblo. Por lo tanto, aceptó gustosa lo que Esteban le proponía, su casa entera le pertenecía a los mineros, cedería gratuitamente el salón de baile, y puesto que la ley lo exigía, ella misma firmaría las invitaciones, aparte de que le tenía sin cuidado contrariar la ley, ya que los gendarmes, que la hacían respetar eran los causantes de todo. Al día siguiente, el joven la llevó para que las firmase unas 50 cartas que había hecho copiar a los vecinos que sabían escribir. Y aquellas cartas fueron enviadas a los demás mineros, por conducto de hombres de entera confianza. Oficialmente, el objeto de la reunión era seguir discutiendo acerca de la huelga. Pero, en realidad, se esperaba a Pluchart, contando con que pronunciaría un discurso para convencer a todos de que se alistaran en la internacional. El jueves por la mañana Esteban experimentó cierta inquietud, viendo que no llegaba Pluchart, el cual había prometido por telégrafo que estaría en el pueblo el miércoles por la noche. ¿Qué sucedería? Le desesperaba pensar que no podría hablar con él antes de la reunión. A las nueve se encaminó a Montsou, suponiendo que acaso el famoso maquinista habría llegado allí sin detenerse en la Boreux. —No, no he visto a su amigo, respondió la viuda de Sir. —Pero todo está dispuesto. Venga a verlo. Le condujo al salón de baile. El decorado era el mismo que de costumbre, dos guirnaldas de flores contrahechas colgadas del techo, y enlazadas por una corona de flores también, y las estatuas representando santos adornaban las paredes. El tabladillo de los músicos había sido reemplazado por una mesa y tres sillas, y la sala estaba llena de filas de bancos colocados como las butacas de un teatro. —Perfectamente. exclamó Esteban. —Ya sabe usted, replicó la viuda, que está en su casa. Hablen todo lo que quieran. Como vengan los gendarmes, para entrar tendrán que pasar por encima de mí. El joven a pesar de su inquietud no pudo menos de sonreír al mirarla y ver a aquella mujer, en la que nunca se había fijado, tan robusta, y con un par de pechos tan monstruosos, que los brazos de un hombre apenas habrían podido abarcar uno de ellos. Por lo cual se decía en el pueblo que de los seis amantes de la semana, entraban de servicio cada día dos, para repartiese el trabajo. Pero Esteban se distrajo pronto viendo entrar a Raseneuri y a Subarine, y cuando la viuda les dejó solos a los tres en la sala, el minero exclamó, «Hola. ¿Estáis ya aquí?». Subarine, que había trabajado aquella noche en la Boreux, porque los maquinistas no estaban en huelga, acudía a la reunión por pura curiosidad. En cuanto a Raseneur, desde dos días antes parecía hallarse preocupado y sin ganas de broma. Su fisonomía había perdido la sonrisa que le era habitual. «Todavía no ha venido Pluchart», le dijo el joven. «¿No me extraña, porque no le espero?». «¿Cómo?». Entonces el tabernero se decidió, y mirando al otro cara a cara, le dijo con ademán resuelto, «Pues si quieres saberlo, te diré que es porque yo también le he escrito rogándole que no viniese». «Sí. Opino que debemos arreglar nuestros asuntos sin acudir a personas extrañas». Esteban, fuera de sí, temblando de cólera, mirando fijamente a su camarada, repetía tartamudeando, «¿Has hecho eso?». «¿Has hecho eso?». «Sí, y he hecho perfectamente. Bien sabes que tengo confianza plena en Pluchart, porque es un hombre de empuje, al lado del cual se puede estar. Pero, la verdad, me río de vuestras ideas. Lo que yo deseo es que traten mejor al obrero. La política, el gobierno, y todas esas cosas, me tienen sin cuidado. He trabajado en las minas durante veinte años, y he sufrido tanto allí de miseria y de fatiga, que he jurado hacer todo lo que pueda para aliviar la suerte de esos infelices que trabajan en ellas. Y ahora estoy convencido de que con esas historias y esas tonterías que hacéis, no sólo no conseguiréis nada en favor del obrero, sino que empeoraréis, la situación. Cuando la necesidad le obligue a volver al trabajo, le tratarán todavía peor que antes, para vengarse de la huelga. La compañía se ensañará contra él, y le castigará como se castiga a un perro que se ha escapado y que luego vuelve a la casa. Eso es lo que quiero evitar. ¿Lo oyes? Y levantaba la voz, y se acercaba a su interlocutor con aire insolente y provocativo. Su carácter de hombre prudente y razonable en el fondo, se traducía en palabras que acudían fáciles a sus labios, y casi con elocuencia. ¿Acaso no era una estupidez querer cambiar el mundo en un momento, poner al obrero en el lugar del capitalista, y repartir el dinero como quien reparte una manzana? Se necesitarían miles de años para realizar todo eso, si alguna vez había de verse realizado. Se reía el de esos milagros. El partido más prudente que podía tomarse, cuando no quería uno romperse la crisma, era el de caminar con rectitud, exigir las reformas posibles, y, en una palabra, mejorar la condición de los trabajadores. Así, que él se contentaba con arrancar a la compañía algunas concesiones, porque si se obstinaban en exigírselo todo de una vez, se morirían de hambre. Esteban le había dejado hablar. Pues era tal su indignación, que no encontraba frases con que contestarle. Cuando pudo hablar, exclamó, «¡Maldita sea! Es que tú no tienes sangre en las venas!» Hubo un momento en que estuvo a punto de abofetearle. Y para no ceder a la tentación, comenzó a dar paseos por la sala, golpeando los bancos para desahogarse. «Pero, hombre, cerrad la puerta si quiera», dijo Subarine, «no hace falta que los demás oigan lo que decís». Y después de cerrarla por sí mismo, se sentó tranquilamente en una de las sillas de la presidencia. Había liado un cigarrillo, y miraba a sus dos amigos con ademán tranquilo y una sonrisa burlona. «Aunque te enfades, no adelantarás nada», replicó Rasen Eur juiciosamente. «Yo creía que tenías mejor sentido, y me pareció muy prudente que recomendases la calma a nuestros amigos, y que interpusieras tu influencia para que guardasen una actitud digna. Pero ahora resulta que tú mismo quieres lanzarles a una aventura descabellada». A cada paseo que daba Esteban por entre los bancos, se acercaba a Rasen Eur, lo cogía por los hombros, lo zarandeaba, y le gritaba con la cara casi pegada a la suya, «¿Quién te ha dicho que no quiero orden y calma, ahora lo mismo que antes?». «Sí, yo les he impuesto la disciplina. Sí, yo sigo aconsejándoles que no se muevan. Pero por eso, he de permitir que se burlen de nosotros y nos atropellen. Feliz tú, que puedes tener tanta sangre fría. Yo tengo ratos en que me vuelvo loco». Aquello era, por su parte, una confesión. Se reía de sus antiguas ilusiones de neófito, de su sueño casi religioso de una ciudad donde pronto iba a reinar la más estricta justicia, entre hombres que se tratarían como verdaderos hermanos. Aquello de cruzarse de brazos y esperar, era un medio como otro cualquiera de contribuir a que los hombres siguieran devorándose como lobos hasta el fin de los siglos. No. Era necesario agitarse, tomar parte activa, porque, de lo contrario, la injusticia actual seguiría eternamente, los ricos vivirían siempre a costa de los pobres. No se perdonaba la tontería de haber dicho otras veces que era necesario desterrar la política de la cuestión social, porque, cuando lo decía, no sabía una palabra de lo que luego había estudiado. Ahora sus ideas se hallaban maduras, y se vanagloriaba de tener un sistema. Sin embargo, lo explicaba mal, con frases en cuya confusión había algo de todas las teorías que, consideradas primero como buenas, habían ido siendo abandonadas sucesivamente. En la cúspide de todo aquello quedaba en pie la doctrina de Carlos Marx, de que el capital era el resultado de la expoliación, y que el trabajo tenía el derecho de entrar a poseer aquella riqueza robada. Pero las cosas se embrollaban cuando de aquellas teorías pasaba a un programa práctico. Primeramente se había enamorado del sistema Proudhon, la quimera del crédito mutuo, de una vastísima sociedad de cambio, que suprimiera los intermediarios. Luego había sido partidario de las sociedades cooperativas de la SAIE, subvencionadas por el Estado, que transformarían poco a poco el mundo en una sola ciudad industrial, hasta el día en que se sintió desilusionado ante la dificultad de la intervención, y empezó a ser partidario de un colectivismo en el que todos los instrumentos de trabajo quedasen en manos de la colectividad. Su grito de combate durante la huelga, su lema, era, la mina, para el minero. Indudablemente esto era muy vago, y Esteban continuaba sin saber cómo realizar aquel sueño, hermano, atormentado aún por los escrúpulos de su sensibilidad y de su razón, que no le permitían sostener las afirmaciones absolutas de los sectarios. Lo único que decía, era que consideraba ante todo necesario apoderarse del todo después, ya sabrían lo que debía hacerse. Pero, ¿qué demonio te sucede? ¿Por qué te pasas a los burgueses? Continuó diciendo con violencia, encarándose con el tabernero, ¿no decías tú mismo que esto tenía que reventar? Raseneur se puso un poco colorado. Sí, lo he dicho. Y si revienta, verás que no soy un cobarde, ni me he de quedar atrás. Pero lo que yo no quiero es ser de esos que se sacrifican a los demás por crearse una posición. Esteban, a su vez, pareció un poco turbado. Ninguno de los dos gritó más. Pero ambos se sintieron mordidos por la envidia y por la sorda rivalidad que entre ellos reinaba hacía tiempo. En el fondo, esa era la causa de sus desavenencias, la razón de que uno se lanzase a las exageraciones revolucionarias, mientras el otro se las echaba de excesivamente comedido, obligados ambos a ello, a su pesar, por el fatalismo de las circunstancias. Y Subarine, que los escuchaba con discreta curiosidad, dejó ver en su afeminado semblante cierta expresión de silencioso desprecio, ese desprecio del hombre dispuesto a sacrificar su vida en la oscuridad, sin tener siquiera la aureola del martirio. — ¿Eso lo dices por mí? Preguntó Esteban. — ¿Tienes envidia? — ¿Envidia de qué? Respondió Raseneur. — Yo no me las doy de gran hombre, ni trato de fundar una sección de la Internacional en Montsou para hacerme secretario de ella. El otro quiso interrumpirle. Pero el tabernero añadió, sin detenerse, se francó alguna vez. — A ti te tiene sin cuidado la Internacional. Lo que tú quieres es ser nuestro jefe, y dártelas de señor, estableciendo correspondencia con el famoso Consejo Federal del Norte. Hubo un momento de silencio, después de lo cual Esteban, muy pálido, contestó, «Está bien». Y yo, que creía no tener nada que reprocharme. Todo lo he consultado siempre contigo, porque sabía que has luchado aquí mucho tiempo antes que yo. Pero ya que no puedes soportar que nadie esté a tu lado, en lo sucesivo obraré por mí mismo y sin tu ayuda. Por de pronto, te advierto que la reunión se hará aunque Pluchart no venga, y que los amigos se adherirán a la Internacional, a pesar tuyo. Oh. Eso de adherirse está todavía por ver. Será preciso convencerles de pagar la cuota. De ningún modo. La Internacional concede largos plazos a los obreros en huelga. Pagaremos cuando podamos, y en cambio ella nos socorrerá. Raseneur no pudo contenerse al oír aquello. Pues bien. Lo veremos. Vendré a la reunión, y hablaré. No te dejaré catequizar a los amigos, y les explicaré cuáles son sus verdaderos intereses. Veremos a quién siguen, si a mí, a quien conocen hace treinta años, o a ti, que has venido a revolucionar todo esto en unos cuantos meses. Bueno, bueno, guerra sin cuartel. Veremos quién vence a quién. Y salió del salón cerrando la puerta con estrépito. Las guirnaldas de flores contrahechas se balancearon, y los cuadros con estampas de santos golpearon las paredes. Luego el salón volvió a quedar silencioso y tranquilo. Subarine seguía fumando, sin alterarse, al otro lado de la mesa. Esteban, después de dar unos cuantos paseos por entre los bancos, empezó a hablar, como si su amigo no estuviera allí. Era suya la culpa si se separaba de aquel hipócrita para aliarse a él. Y negaba que hubiera buscado la popularidad, diciendo que no sabía ni cómo había sido aquello. La buena amistad de los del barrio, la confianza que inspiraba a los amigos, eran indudablemente las causas de la influencia que ejercía sobre ellos. Le indignaba que le acusaran de arrastrar a todos a un precipicio por ambición personal, y se golpeaba fuertemente el pecho para protestar de su fraternidad y de su desinterés. De pronto se detuvo delante de Subarine, y exclamó, «Mira, si supiese que por mí iba a correr una gota de sangre de un compañero nuestro, ahora mismo emigraba a América». El ruso se encogió de hombros, y de nuevo una sonrisa singular contrajo sus labios. «¡Oh! La sangre! ¿Qué importa que corra? Buena falta le hace a la tierra». Esteban se calmó. Y, cogiendo una silla, fue a sentarse enfrente de él al otro lado de la mesa. Aquella cara afeminada, cuyos ojos melancólicos adquirían a veces una expresión de ferocidad salvaje, ejercía sobre él cierta influencia misteriosa, que no sabía explicarse. Poco a poco, y a pesar de que su amigo no hablaba, quizás por eso mismo se iba quedando absorto. «Vamos a ver», preguntó, «¿qué harías tú en mi caso? No tengo razón en querer salir de esta inactividad. No es verdad que lo mejor es entrar en esa asociación». Subarine, después de lanzar una bocanada de humo de su cigarrillo respondió con su frase favorita, «sí. Una tontería. Pero, en fin, siempre es algo. Por algo se ha de empezar. Además, la Internacional marchará por el buen camino. Ya se está ocupando de ello, ¿quién? Él». El ruso pronunció estas palabras a media voz, con cierto aire de fervor religioso, y dirigiendo una mirada a Oriente. Hablaba del maestro, de Bakunin, el exterminador. «Sólo él puede dar el golpe», añadió, «pues todos esos sabios que tú admiras son un atajo de cobardes. Antes de tres años, la Internacional estará obedeciendo sus órdenes, habrá destruido la sociedad vieja». Esteban prestaba gran atención. Ardía en deseos de instruirse, de comprender ese culto de la destrucción, sobre el cual el ruso no pronunciaba nunca más que palabras vagas, como si quisiera conservar secretos sus misterios. «Bien. Pero explícame al menos qué quieres hacer. Destruirlo todo. Que no haya más naciones, ni gobiernos, ni propiedades, ni Dios, ni culto. Comprendo. Pero ¿qué se conseguirá con eso? La sociedad primitiva y sin forma. Un mundo nuevo. Otra vez el principio de todo. Y los medios de acción. ¿Con cuáles contáis? Con el fuego, con el veneno, con el puñal. El bandido es el verdadero héroe, el vengador del pueblo, el verdadero revolucionario en acción, sin frases aprendidas en los libros. Es necesario que una serie de atentados horrendos espante a los poderosos y despierte al pueblo. Y a medida que hablaba Subarine, iba adquiriendo una expresión terrible, feroz. El éxtasis en que se hallaba le hacía levantarse de su asiento. De sus ojos azules salía una llamarada mística, y con sus delicados dedos, contraídos, agarrados al filo de la mesa, parecía querer hacerla a pedazos. Esteban, asustado, le miraba, pensando en las historias cuya vaga confidencia le había hecho el ruso. En las minas cargadas de dinamita debajo del Palacio del Zar. En los jefes de la policía muertos apuñaladas. En una querida de Subarine, la única mujer a quien había amado, ahorcada en Moscú una mañana de mayo, mientras él, confundido entre la multitud, la besaba por última vez con los ojos. —No, no, murmuraba Esteban, haciendo un gesto como para rechazar aquellas visiones abominables, nosotros no estamos todavía en ese caso. El asesinato, el incendio. Jamás. Eso es monstruoso, eso es injusto. Todos los camaradas se levantarían como un solo hombre para ahogar al culpable. Y seguía no comprendiendo ni palabra de aquello, porque su razón rechazaba la terrible pesadilla de aquel exterminio general. —¿Qué haya después? ¿De dónde surgirían los pueblos nuevos? Ante todo exigía una respuesta a esas preguntas. —Explícame tu programa. Nosotros, sobre todo, queremos saber a dónde vamos. Entonces Subarine, que se había puesto a fumar otra vez, contestó con su tranquilidad acostumbrada, todo razonamiento sobre el porvenir es un crimen, porque impide la destrucción y detiene o se opone a la marcha de la revolución. Esto hizo reír a Esteban, a pesar del estremecimiento nervioso que le produjo aquella respuesta dada con una perfecta calma. Por lo demás, confesó que no dejaba de haber mucho bueno en todo aquello, y que poco a poco se iría lejos. Pero no podía hablar de semejantes cosas a sus amigos, porque sería dar la razón a Raseneur, y lo que necesitaba en aquellos momentos era ser práctico. La viuda de Sir les propuso que almorzasen. Ambos aceptaron, y pasaron a la sala de la taberna, separada del salón de baile por un tabique de madera que podía quitarse y ponerse fácilmente. Cuando acabaron de almorzar, era la una. La inquietud y la ansiedad de Esteban iban en aumento. Decididamente Pluchart faltaba a su palabra. A eso de la una y media empezaron a llegar los delegados, y tuvo que salir a recibirlos, para evitar que la compañía enviase espías. Examinaba atentamente todas las papeletas de invitación, y miraba a cada uno de los hombres que entraban. Muchos penetraron sin papeleta. Bastaba que él los conociese, para que les abriera la puerta. Al dar las dos, vio llegar a Raseneur, que se quedó fumando su pipa junto al mostrador, charlando, como si no tuviese prisa. Aquella calma irónica acabó de exasperarle, tanto más cuanto que habían acudido algunos burlones por entretenerse, tales como Zacarías, Mauque hijo, y otros. A todos estos les tenía sin cuidado la huelga. Satisfechos con no trabajar y sentados en una mesa, se gastaban en cerveza los últimos cuartos que les quedaban, burlándose de los compañeros que, de buena fe, acudían a la reunión. Transcurrió otro cuarto de hora. Subarine, que había estado fuera un momento, entró diciendo que la gente se impacientaba. Entonces Esteban, desesperado, hizo un gesto resuelto, y ya iba a salir detrás del maquinista, cuando la viuda de Sir, que estaba asomada a la puerta de la calle, exclamó de pronto, «Ya está aquí ese señor que esperabais». Todos se precipitaron a la calle. Era Pluchart, en efecto. Llegaba en un coche arrastrado por un caballo. De un salto echó pie a tierra, luciendo su levita, tan mal llevada, que le daba todo el aspecto de un obrero con traje prestado. Hacía cinco años que no trabajaba en su oficio y que no pensaba más que en cuidarse, en peinarse sobre todo, y en darse tono con sus triunfos oratorias. Pero su aspecto era muy ordinario y, a pesar de sus esfuerzos, las uñas de sus manos, comidas por el hierro, no crecían como él hubiera deseado. Era muy activo y recorría las provincias sin descanso, haciendo la propaganda de sus ideas. «Ah, no me guardéis rencor», dijo, para evitar que le hicieran preguntas. «Ayer por la mañana di una conferencia en ProWilly, y por la tarde tuve una junta en Valencai. Hoy, entrevista con Sauvagnat en Marchiens. Al fin he podido tomar un carruaje. Estoy extenuado. Ya veis cómo tengo la voz, una ronquera espantosa. Pero en fin, eso no importa, y, de todos modos hablaré. Ya iba a entrar en la alegría, cuando se detuvo. Caramba. Se me olvidaban los títulos de socio». Dijo. «Estaríamos listos». Volvió al carruaje, y sacó de él una caja de madera negra, que se llevó debajo del brazo. Esteban, contento, caminaba junto a él, mientras Raseneur, consternado, no se atrevía ni a darle la mano. El otro se la estrechó con efusión, y apenas se aludió ligeramente a su carta. Vaya una idea que había tenido. ¿Por qué no celebrar aquella reunión? Los obreros debían reunirse siempre que pudieran. La viuda de Sir le invitó a que tomase algo. Pero él, agradeciéndolo, se negó a aceptar nada. Era inútil. No necesitaba beber para pronunciar discursos. Lo único que decía, era que tenía mucha prisa, porque aquella noche pensaba llegar a Hoiseye para celebrar una conferencia con Legougeux. Todos entraron juntos en la sala de baile. Mahiu y Levaque, que llegaron un poco tarde, se apresuraron a reunirse a los demás, y la puerta quedó cerrada con llave para no ser interrumpidos, lo cual hizo que los más bromistas rieran de la precaución. Zacarías y Mahu que hijo, sobre todo, tuvieron jocosas ocurrencias. En el salón cerrado, donde aún se percibían las emanaciones del último baile, un centenar de obreros esperaban sentados en las filas de bancos. Empezaron a cuchichear y volver la cabeza, mientras los recién llegados tomaban posesión de la mesa presidencial. Todos miraban a aquel señor de Lil cuya levita había causado gran sorpresa y cierto malestar. Pero enseguida, y a propuesta de Esteban, se constituyó la mesa. Él iba pronunciando nombres propios, y los demás levantaban la mano en señal de aprobación. Pluchart fue nombrado presidente. Luego designaron como asesores a Mahiu y a Esteban. Hubo el consiguiente ruido de sillas mientras los de la presidencia se instalaron en su puesto, y todos miraban al presidente, que había desaparecido un momento detrás de la mesa para colocar en el suelo la caja que llevaba debajo del brazo, y que no abandonaba desde su entrada en el salón. Cuando se hubo sentado en su sitio, pegó un puñetazo en la mesa para reclamar la atención, y enseguida comenzó a decir con voz sonora, — Ciudadanos. Se abrió una puertecilla que había detrás de la mesa, y tuvo que interrumpirse. Era la viuda de Sir que acababa de dar la vuelta por la cocina y que entraba con seis vasos de cerveza puestos en una bandeja, no os molestéis, dijo. Cuando se habla se tiene sed. Subarine, sentado cerca de la presidencia, tomó la bandeja de manos de la tabernera, y la colocó en una esquina de la mesa. Pluchart pudo continuar. Pero su discurso fue solamente para dar gracias por la buena acogida que le habían dispensado los mineros de Montsou, acogida que le conmovía, y para presentarles sus excusas por el retraso, hablando de su cansancio y de que tenía la garganta mala. Luego concedió la palabra al ciudadano Raseneur, que la tenía pedida. Este se había colocado junto a la mesa. Una silla, cogida por el respaldo para apoyarse en él, le servía de tribuna. Estaba muy nervioso y tuvo que toser varias veces para poder decir con voz enérgica, camaradas. Una de las razones de su influencia sobre la gente de las minas era su facilidad de palabra, merced a la cual podía estarles hablando horas enteras sin cansarse. No gesticulaba, y hablaba incesantemente con una eterna sonrisa, con la misma inflexión de voz, hasta que su auditorio, animado, por decirlo así, le gritaba, «Sí, sí, es verdad. Tienes razón». Pero aquel día, desde las primeras palabras comprendió que había en el público gran hostilidad. Así, que procedió con la mayor prudencia. No discutí más que la continuación de la huelga, con la esperanza de ser aplaudido antes de entrar a hablar de la internacional. Indudablemente la dignidad y la honra se oponían a ceder a las exigencias de la compañía. Pero cuántas miserias. Que por venir tan terrible les esperaba si era necesario obstinarse todavía mucho tiempo. Y sin declararse explícitamente partidario de la sumisión, hacía esfuerzos para entibiar los entusiasmos, describía las cosas de los obreros pereciendo de hambre, y preguntaba con qué medios contaban los partidarios de la resistencia. Tres o cuatro amigos suyos trataron de aplaudirle lo cual acentuó la silenciosa frialdad con que le oían casi todos, la desaprobación, casi la cólera producida por algunas de sus afirmaciones. Entonces, desesperando de ganar el terreno perdido en la opinión, vaticinó a los obreros consecuencias terribles, grandes desgracias, si no dejaban dominar sus imprudentes provocaciones llegadas de tierra extranjera. Todos se habían puesto de pie, gritaban, le amenazaban, y se oponían a que siguiese hablando, puesto que los insultaba, tratándolos como si fueran niños incapaces de saber lo que les convenía. Y él, bebiendo trago tras trago de cerveza, seguía hablando, a pesar del tumulto, y gritaba con todas sus fuerzas que no había nacido todavía quien le obligase a faltar a su deber. Pluchart se había puesto de pie también, y como no había campanilla pegaba puñetazos en la mesa, y repetía con voz ronca, «Ciudadanos, ciudadanos». Al fin consiguió que reinase un poco de calma, y la asamblea, consultada al efecto, retiró la palabra a Raseneurd. Los delegados que habían representado a las minas en la entrevista con el director, animaban a los otros, dominados todos por el hambre e influidos por las ideas nuevas, que sin embargo no acertaban a comprender bien. Era un voto prejuzgado. «¿A ti te importa poco, por qué comes?» rugió Levaque, enseñando el puño a Raseneurd. Esteban se había inclinado por detrás del presidente, acercándose a Mahjou para tratar de calmarlo, porque estaba también furioso con aquel discurso. Mientras Subarine, sin decir palabra, inmóvil, contemplaba aquella escena, luciendo en sus miradas cierta expresión despectiva para todos. «Ciudadanos», dijo Pluchart, «permítime que tome la palabra». Reinó el silencio más profundo y habló. Su voz salía de la garganta ronca y penosamente. Pero él estaba acostumbrado a eso. Porque hacía años que estaba paseando su laringitis con su programa propagandista. Poco a poco iba hinchando la voz, que arrancaba efectos patéticos. Con los brazos abiertos hablaba, acompañándose de cierto movimiento de hombros, y uno de los rasgos característicos de su extraña elocuencia era la manera enfática de terminar los periodos, cuya monotonía acababa por convencer. Su discurso versó sobre la grandeza y los beneficios de la internacional, que los ejercía principalmente en las localidades recién conquistadas por ella. Explicó el objeto que perseguía la asociación, y que no era otro que la emancipación de los trabajadores. Mostró la grandiosa estructura de aquella asociación. Abajo, el municipio, más arriba la provincia, después la nación, y allá, en la cúspide, la humanidad. Sus brazos se agitaban lenta y acompasadamente, como si fuera colocando uno encima de otro los cuerpos de edificios de la catedral inmensa del mundo futuro. Luego habló de la administración interior. Leyó sus estatutos, habló de los congresos, indicó los grandes adelantos que estaba realizando, el agrandarse del programa, que, habiéndose limitado a discutir los jornales, trataba ahora nada menos que de la liquidación social, para concluir con el sistema de pagar jornales. Ya no habría más nacionalidades. Los obreros del mundo entero, unidos en la común necesidad de justicia, barrerían la podredumbre burguesa, y fundarían al fin la sociedad libre, en la cual el que no trabajase no comería. Un movimiento de entusiasmo agitó todas las cabezas. Algunos gritaron, eso es, eso es lo que queremos. Pluchart, cuya voz ahogaban los aplausos frenéticos, seguía hablando. Se trataba de la conquista del mundo en menos de tres años. Y hablaba ya de los pueblos conquistados. De todas partes llovían adhesiones. Jamás religión alguna había tenido tantos fieles en tan poco tiempo. Después, cuando fuesen los amos, dictarían leyes al capital, y a su vez los obreros lograrían tener la sartén cogida del mango y a sus explotadores rendidos a sus pies. Sí, sí. Así queremos. Con el ademán reclamaba el silencio, porque iba a tocar la cuestión de las huelgas. En principio, las desaprobaba. Eran medios demasiado lentos, que agravaban la mala situación de los obreros. Pero, y mientras no pudiera hacerse nada mejor, cuando eran inevitables, había que hacerlas, porque tenían la ventaja de atacar el capital también, y la de perjudicarle. Y en ese caso, presentaba a la Internacional como una providencia para los huelguistas, y citaba ejemplos, en París, cuando la huelga de los broncistas, el capital había cedido enseguida a todo lo que pedían, asustados al saber que la Internacional estaba dispuesta a enviarles ayudas. En Londres, la asociación había salvado a los trabajadores de una mina, pagando los gastos de viaje, para volver a su patria, a unos belgas llamados por el propietario. Bastaba con adherirse, para hacer temblar a las compañías, porque los obreros entraban en el gran ejército de los trabajadores, decididos a morir los unos por los otros, antes que continuar siendo esclavos de la sociedad capitalista. Grandes aplausos interrumpieron al orador, el cual se enjugaba la frente con el pañuelo, negándose a beber un vaso de cerveza, que le ofrecían con insistencia. Cuando quiso seguir hablando, nuevos aplausos le interrumpieron. —Ya está. Dijo rápidamente Esteban. —Ya tienen bastante, pronto. Vengan los nombramientos. Se había agachado detrás de la mesa, y se levantó con la caja de madera en la mano. —Ciudadanos, añadió, dominando el ruido de voces y aplausos, aquí están los nombramientos de individuos de la Internacional. Que vuestros delegados se acerquen, y se les entregarán, para que ellos los distribuyan. Luego arreglaremos todo lo demás. Rasenheur quiso protestar otra vez. Por su parte Esteban se agitaba, empeñado en pronunciar un discurso él también. Siguió una confusión terrible. Leva que daba puñetazos en el aire, como si estuviera batiéndose con alguien. Maahiu, en fin, hablaba sin que nadie pudiese oír lo que decía. Y Subarine, exaltado, daba puñetazos también sobre la mesa, para ayudar a Plucharta a obtener orden y silencio. Del suelo salía una nube espesa de polvo, el polvo de los últimos bailes, emponzoñando el aire con el olor fuerte de las mujeres y de los mozos de las minas. De pronto se abrió la puertecilla de que antes hablamos, y apareció la viuda de Sir, gritando con todas sus fuerzas, «¡Callad, por Dios! Ahí están los gendarmes!» Era que llegaba el inspector de policía del distrito, algo tarde, para levantar acta y disolver la reunión. Le acompañaban cuatro gendarmes. Ya hacía cinco minutos que la viuda de Sir los entretenía en la puerta, diciéndoles que ella estaba en su casa, y que tenía el derecho de reunir a los amigos que quisiera. Pero al fin le habían dado un empujón, y ella corrió para avisar a sus hijos. «Marchaos por aquí», añadió luego. «Hay un bribón de gendarme guardando el patio. Pero eso no importa. ¿Por qué por ahí se seila la calle, de Ious Prisa?» Ya el inspector golpeaba la puerta con su bastón. Y como no habrían, amenazaba echarla abajo. Indudablemente alguien había hecho traición, porque la autoridad gritaba que la reunión era ilegal, puesto que habían entrado muchos mineros sin la invitación del ama de la casa. En el salón el tumulto iba en aumento. Era imposible marcharse de aquel modo, sin haber votado siquiera en pro ni en contra de la continuación de la huelga. Todos se empeñaban en hablar a la vez. Por fin el presidente tuvo la idea de que se votase por aclamación. Los brazos se levantaron, y los delegados declararon que ellos se adherían en nombre de los compañeros ausentes. De aquel modo se hicieron miembros de la Internacional los 10.000 mineros de Montsou. Empezó la desbandada al fin. La viuda de Sir, a fin de proteger el movimiento de retirada, se apoyaba contra la puerta, que ya los gendarmes empezaban a derribar con las culatas de sus fusiles. Los mineros, saltando por encima de los bancos, salían rápidamente a la calle por la puerta de la trastienda. Raseneur fue uno de los primeros en desaparecer, y Levaque lo siguió, olvidándose de los insultos que le dirigiera y soñando con que le convidase a cerveza para reponerse. Esteban, después de apoderarse de la caja negra que llevaba Pluchart, esperaba con este, con Mahjou y con Subarine a que se fueran todos, porque creían que su deber les mandaba salir los últimos. Ya se iban, cuando al fin saltó la cerradura, y el inspector se halló cara a cara con la viuda de Sir, cuyos enormes pechos formaban todavía una barricada. Ya ve que no ha conseguido gran cosa con destrozarme la casa. Ya ve que no hay nadie. El inspector, que era un hombre tranquilo, a quien aburrían las escenas dramáticas, se limitó a decir que la iba a llevar a la cárcel. Pero no cumplió su amenaza, y se retiró con los cuatro gendarmes, para dar parte a sus superiores, en tanto que Zacarías y el hijo de Mauque, regocijados con el chasco que sus amigos habían dado a la autoridad, se reían de la fuerza armada en sus mismas barbas. Esteban, cargado con la caja, corría por la calle seguido de sus amigos. De pronto se acordó de Piroun, y preguntó por qué no se le había visto allí. Y Mahjou, sin dejar de correr, le contestó que estaba enfermo de una enfermedad que no inspiraba cuidado, el miedo de comprometerse. Quisieron detener a Pluchart. Pero éste se negó, diciendo que se iba a Hoiseye, donde Legou Geux estaba esperando órdenes, y que no le era posible complacerlos. Entonces se despidieron de él, sin detenerse nadie en aquella carrera desenfrenada por las calles de Montsou. Entre unos y otros se cruzaban palabras entrecortadas por la velocidad de la carrera. Subarine, gozoso por la derrota de Raseneur, decía que aquello marchaba al fin por el buen camino. Esteban y Mahjou sonreían satisfechos, seguros como estaban ya del triunfo. Cuando la Internacional les enviase ayudas, la compañía sería quien les suplicase por Dios que volvieran al trabajo. Y en aquel acceso de esperanza íntima, en aquel galopar de zapatos burdos que dejaban su huella en el lodo de la carretera había algo más, algo sombrío y salvaje, una violencia decidida, cuyo soplo iba a conmover todos los barrios de un extremo a otro de la comarca. 5. Transcurrieron otras dos semanas. Se estaba en los primeros días de enero. Un frío extraordinario tenía acobardada a la gente de toda la llanura. Y desde luego. La miseria aumentaba, y los barrios de obreros perecían de hambre, casi sin fuerzas para luchar más. Tres mil francos enviados por la Internacional de Londres, no habían dado ni para comer dos días. Luego, nada más habían recibido, nada más que promesas vagas, cuya realización parecía cada vez más lejana. Aquella esperanza perdida abatía a todo el mundo, y les quitaba el valor. Con quien habían de contar, si hasta los mejores amigos, sus hermanos, los abandonaban. Se sentían perdidos en medio de aquel invierno cruel, aislados en el centro del mundo. Un martes faltaron todos los recursos en el barrio de los 240. Esteban se había multiplicado inútilmente con los delegados, se iniciaban nuevas suscripciones en las ciudades próximas, hasta en París. Se hacían cuestaciones y se organizaban conferencias. Pero la opinión pública, interesada al principio en los sucesos, iba haciéndose indiferente, al ver que la huelga se prolongaba de un modo indefinido, y sin escenas dramáticas, en medio de la más perfecta tranquilidad. Aquellas insignificantes limosnas apenas daban lo suficiente para socorrer a las familias más pobres. Las otras habían vivido empeñando las ropas y perdiendo poco a poco todo cuanto tenían en la casa. Todo iba trasladándose a poder de los prestamistas. La lana de los colchones, los utensilios de cocina, y hasta los muebles más necesarios. Por un momento se habían creído salvados por los comerciantes de Montsou, casi arruinados por Maygrat, que habían ofrecido vender a crédito con objeto de arrebatarle la clientela, y durante una semana, Verdonk, el de la tienda de comestibles, los dos panaderos Carouble y Smelten tuvieron, en efecto, sus tiendas a disposición de todo el mundo, pero se les acabó el dinero, y no pudieron seguir fiando. Los usureros se regocijaban, porque de todo aquello resultó un aumento en las deudas, que por largo tiempo debían ahogar a los mineros. Pero todo había concluido ya. No había crédito posible, ni un cacharro viejo que vender, ni más recurso que acostarse en un rincón, y morirse allí de hambre como un perro. Esteban hubiera vendido de buena gana su sangre. Había cedido en provecho de los demás su sueldo de secretario, y había estado en marchienza a empeñar su pantalón y su levita de paño negro, con objeto de que se pudiese comer en casa de los Mahajiu. No le quedaba más que las botas, que conservaba para poder andar mucho, según decía. Su desesperación era que la huelga se hubiese declarado demasiado pronto. Es decir, antes de que la caja de socorros contara con los fondos suficientes. En eso veía la causa única del desastre. Porque los obreros triunfarían seguramente cuando lograran reunir ahorros bastantes para resistir. Y recordaba las palabras de Subarine, asegurando que la compañía deseaba promover la huelga para que los mineros agotaran el fondo de ayudas con que contaban. Ver que toda aquella pobre gente se moría de hambre le tenía fuera de sí, y prefería salir a rendirse en largos paseos por el campo. Una tarde, cuando volvía a su casa, al pasar por Requillarte había encontrado a orillas del camino a una pobre vieja desmayada. Sin duda se moría de inanición. La levantó del suelo y empezó a llamar a una muchacha que veía al otro lado de la empalizada de que se hallaba rodeado el antiguo emplazamiento de la mina. —Hola. —Eres tú. Dijo, al reconocer a la muquete. —Ayúdame, y a ver si puedes darle algo que beber. La muquete, llorando de conmiseración, entró rápidamente en la barraca donde vivía, y salió enseguida con un frasco de ginebra y un poco de pan. La ginebra resucitó a la pobre vieja, quien, sin hablar una palabra, mordió un pedazo de pan con verdadera ansiedad. Era la madre de un minero. Vivía en un barrio cerca de Cougn, y se había caído allí en medio del camino, volviendo de Hoiseye, donde había procurado inútilmente que una hermana suya le prestase unos cuartos. Cuando se hubo comido el pan, se marchó aturdida y dando las gracias. Esteban se había quedado a la puerta de la casa de la muquete. —¿Qué? —¿No entras a tomar una copa? —le preguntó esta alegremente. Y viendo que vacilaba añadió, —Entonces es que sigues teniéndome miedo. Él, animado por su sonrisa, la siguió, la acción que acababa de realizar con aquella pobre vieja le enternecía. La joven no quiso recibirle en el cuarto de su padre, y se lo llevó al suyo, donde sirvió dos copitas de ginebra. La habitación estaba muy limpia y Esteban la cumplimentó por ello. Además, parecía que la familia no tenía falta de nada, su padre seguía trabajando de mozo de cuadra en la Boreux. Y ella, por no estarse sin hacer nada, se había dedicado a la bandera, ganando treinta sueldos todos los días. Aunque le gustaban los hombres, no era una holgazana ni una perdida. —Oye, murmuró ella de repente, levantándose y cogiéndole por la cintura, ¿por qué no quieres quererme? Esteban se echó a reír, al ver el aire picaresco y casi coquetón con que le había interrogado. —Pero si te quiero mucho, respondió. —No, no como yo desearía. Sabes que me muero de ganas. Anda. Estaría yo tan contenta. Y era verdad, porque se lo estaba rogando desde hacía seis meses. Esteban la miraba, mientras la joven se estrechaba contra él, abrazándole con bulsa, con la cara levantada y retratándose en ella una expresión tal de amoroso deseo, que Esteban se sentía conmovido. Su rostro abultado no tenía nada de bello, con aquel color amarillento peculiar a todos los mineros. Pero sus ojos brillaban de un modo delicioso, y de sus carnes salía un encanto, un temblor de deseo, que la hacían apetitosa. Entonces, ante aquel entregarse tan humilde, tan ardiente, Esteban no se atrevió a resistir. —Ah. Si quieres, ¿verdad? Balbuceó ella entusiasmada, dime que sí. Y se entregó a él con tal torpeza, con tal desvanecimiento de virgen, que no parecía sino que era la primera vez que caía en brazos de un hombre. Luego, al separarse, ella fue quien dejó desbordar su agradecimiento, besándole las manos y llorando de satisfacción. Esteban se avergonzó un poco de su buena fortuna. No era cosa de alabarse por haber poseído a la muquete. Al salir de allí se prometió no contar a nadie la aventura. Y, sin embargo, experimentaba por ella verdaderos sentimientos de amistad, porque era buena muchacha. Cuando regresó a su casa, las noticias graves que recibió le hicieron olvidar por completo su amorosa aventura. Circulaban rumores de que la compañía estaba dispuesta a transigir, si iba otra comisión de obreros a visitar al director. Por lo menos, los capataces lo habían dicho así. La verdad era que en la lucha entablada, la mina sufría todavía más que los mineros. En una y otra parte la intransigencia estaba produciendo verdaderos desastres. Mientras el trabajo se moría de hambre, el capital, a su vez, se arruinaba. Cada día de huelga le costaba centenares de miles de francos. Toda máquina que se detiene es una máquina muerta. El material y las herramientas se estropeaban, el dinero parado desaparecía como agua derramada en la arena. Concluida la escasa existencia de carbón almacenado, la clientela hablaba de hacer sus pedidos a Bélgica, y aquello constituía una verdadera amenaza. Pero lo que más asustaba a la compañía, y que ésta ocultaba cuidadosamente, eran los desperfectos continuos que sufrían las galerías y las canteras. Los capataces no daban abasto. Ya no había gente a quien echar mano para apuntalar y revestir, y los puntales crujían y se venían abajo por todas partes. Pronto los destrozos fueron de tal naturaleza, que se necesitaría muchos meses para arreglar todo aquello antes de comenzar de nuevo los trabajos de extracción. Aunque estas cosas no podían estar ocultas, Esteban y los delegados titubeaban en dar paso alguno con el director, sin saber a punto fijo las intenciones de la compañía. Dan Saert, a quien preguntaron, no quería contestar. Según él todos lo lamentaban, y se haría todo lo posible porque el conflicto se arreglase. Pero no precisaba nada. Entonces decidieron ir a ver al señor Geneveau, para que toda la razón estuviese de parte de ellos. ¿Por qué no querían que se les acusara de haberse negado a que la compañía aprovechara una ocasión de reconocer y confesar sus hierros? Pero juraron no ceder en lo más mínimo, y mantener su ultimátum, que era lo justo. La entrevista se verificó el martes por la mañana, el día precisamente en que el barrio entero se estaba muriendo de hambre. Aquella entrevista fue menos cordial que la primera. Maahiu llevó la palabra para decir que los compañeros les enviaban a saber si aquellos señores habían decidido algo nuevo. Al principio, el señor Geneveau afectó sorpresa, contestando que no había recibido orden alguna, y que la situación no podía variar mientras los obreros continuaran en su actitud rebelde. Aquella rigidez autoritaria produjo un efecto desastroso. De tal modo, que, aun cuando hubieran ido con propósitos conciliadores, aquella manera de recibirlos les hubiera decidido a obstinarse en su actitud. Luego, el director quiso buscar una fórmula de avenencia, basándola en que los mineros cobrasen aparte el trabajo de apuntalar, y que la compañía les pagase los dos céntimos que se habían rebajado en cada carretilla. Añadió, por supuesto, que eso lo había decidido por cuenta propia, porque nada le habían dicho de París. Pero ¿qué suponía podría obtener aquellas concesiones? Los delegados se negaron a semejante solución, y reincidieron en sus exigencias, continuar con el antiguo sistema, y aumentar los cinco céntimos que pedían en cada carretilla. Entonces confesó que estaba autorizado para negociar con ellos, y les aconsejó que aceptasen, en nombre de sus mujeres y de sus hijos, que iban a perecer. Pero ellos, pertinaces y tozudos, contestaron que no, que no, y que no. La entrevista terminó con frialdad. El señor Genneveau cerró la puerta con estrépito. Esteban, Mahajiu y los demás se marcharon, haciendo sonar los tacones de su calzado burdo en las losas de la calle, con la rabia silenciosa de los vencidos a quienes se pone en el último trance. A las dos de la tarde, las mujeres del barrio hicieron otra nueva tentativa acerca de Mygrat. Era la única esperanza, el único recurso, conmover a aquel hombre y arrancarle la esperanza de que les daría que comer, fiándoles una semana más. La idea fue de la mujer de Mahajiu, que a menudo confiaba demasiado en el buen corazón de las gentes. Consiguió que la quemada y la mujer de Levá que la acompañaran. La mujer de Piroun, en cambio, se excusó diciendo que no se atrevía a dejar solo a su marido, cuya enfermedad no acababa de curarse. Otras mujeres se agregaron a nuestras tres conocidas, y formaron un grupo de 18 o 20. Cuando los burgueses de Montsou las vieron llegar ocupando todo a lo ancho de la carretera, sombrías y amenazadoras, menearon la cabeza con expresión de temor. Todos cerraban las puertas, y una señora escondió los cubiertos y las alhajas que tenía en la casa. Era la primera vez que se las veía en esa actitud, y ya se sabe que cuando en asuntos de semejante naturaleza toman parte las mujeres, la cosa va por mal camino. En casa de Maigra tuvo una escena muy violenta. Primero las hizo entrar en son de burla, fingiendo creer que iban a pagarle lo que le debían, añadiendo que habían tenido muy buena idea en ponerse de acuerdo para llevarle todas a la vez el dinero, ya que le iba haciendo falta. Luego, cuando la mujer de Maagiu tomó la palabra, hizo como que se sulfuraba. Estaban burlándose de él. Querer que les fiase más. Había de arruinarse por ellas. No, no más. Ni una patata, ni una migaja de pan. Y les decía que fuesen a entenderse con el tender Overdonk, y con los panaderos Karouble y Smelten, puesto que ahora se proveían en sus casas. Las mujeres le escuchaban con aire de temerosa humildad, excusándose por molestarle otra vez, y tratando de adivinar en sus semblantes si le iban conmoviendo. Entonces él empezó a echarlo a broma, y puso la tienda a disposición de la quemada, si consentía en ser su amante. Tan acobardadas estaban, que todas reían oyendo aquellas chanzas groseras. Y la mujer de Levaque llegó a decir que ella estaba dispuesta a aceptar la proposición hecha a su vecina. Pero Maigrat se cansó, y las echó a la calle, y viendo que insistían suplicándole, maltrató a una. Las otras, ya fuera de la tienda, le insultaban, mientras la mujer de Mahajiu, con los brazos extendidos en un acceso de vengativa indignación, pedía que lo matasen, jurando que un hombre semejante no debía vivir. La vuelta al barrio fue verdaderamente lúgubre. Los hombres miraban a las mujeres que volvían con las manos vacías. Cuestión resuelta, tendrían que acostarse sin tomar ni un bocado de pan. Y el porvenir para los días subsiguientes les parecía más negro aún, porque en él no brillaba ni el más ligero rayo de esperanza. Como todos lo habían querido, nadie hablaba de rendirse. Aquel exceso de miseria les hacía obstinarse más y más, silenciosos como fieras perseguidas, resueltas a morir en sus madrigueras antes que entregarse. ¿Quién se habría atrevido a ser el primero en hablar de su misión? Juraron resistir con todos sus compañeros, y resistirían, del mismo modo que en el fondo de la mina se ayudaban cuando había un hundimiento y alguno estaba en peligro. Era natural porque tenían una buena escuela para aprender a resignarse. Bien podía uno no comer en ocho días, cuando desde la edad de doce años se sufría lo que ellos sufrían en su trabajo ordinario. Y su fraternal desinterés se duplicaba así, por virtud de ese espíritu de cuerpo, de ese orgullo propio del hombre que se envanece de su oficio, y que, acostumbrado a luchar todos los días con la muerte, sabe imponerse sacrificios. En casa de los Mahajiu la velada fue espantosa. Todos callaban, sentados delante de la estufa donde ardía la última paletada de carbón. Después de haber desocupado los colchones, puñado a puñado, habían resuelto, dos días antes, vender por tres francos el reloj de la sala. Y la habitación parecía muerta desde que no la animaba el continuo tic-tac de la péndola. En la casa no quedaba más que aquella cajita de cartón color rosa antiguo regalo de Mahajiu a su mujer, y que ésta tenía en más estima que una joya. Las dos únicas sillas buenas habían desaparecido también, y el viejo buena muerte y los chiquillos tenían que apretarse bien para caber sentados en un banquillo traído del jardín. El triste crepúsculo que iba llegando, parecía aumentar el frío. ¿Qué vamos a hacer? Repetía la mujer de Mahajiu, acurrucada en un rincón junto a la lumbre. Esteban, de pie, contemplaba los retratos del emperador y de la emperatriz pegados a la pared. Hacía mucho tiempo que los hubiese arrancado de allí, a no ser por la familia, que se lo prohibía porque adornaba la habitación. Pero en aquel momento murmuró apretando los dientes, y pensar que no podremos obtener ni un cuarto de esos canallas que nos ven morir de hambre. Si me dieran algo por la caja esa, replicó la mujer muy pálida, y después de titubear un rato. Pero Mahajiu, que estaba sentado en el filo de la mesa, con las piernas colgando y la cabeza inclinada sobre el pecho, se incorporó bruscamente, y dijo, No, no quiero. Su mujer se había levantado con trabajo, y daba vuelta a la habitación. Era posible verse reducidos a semejante miseria. En el aparador no había ni un mendrugo de pan, ni nada que vender en la casa, ni ninguna idea para obtener dinero. Pronto se quedarían hasta sin lumbre. Se enfadó con Alicia, a quien enviara aquella mañana a los alrededores de la mina, con objeto de llevarse algún carbón de desecho, y la cual había vuelto con las manos vacías, diciendo que los vigilantes no lo permitían. Y ese granuja de Juan, exclamó la madre, ¿dónde andará? Debía haber traído hierba, y al menos pastaríamos como los animales. Ya veréis cómo no viene. Anoche tampoco estuvo aquí a dormir. Yo no sé qué demonios hace. Pero el muy bribón parece que no tiene hambre. ¿Acaso, dijo Esteban, pedirá limosna por ahí? La buena mujer cerró los puños y agitó curiosamente los brazos. Si eso fuera verdad, mis hijos mendigar. Preferiría matarlos y matarme yo enseguida. Mahajú se había vuelto a sentar encima de la mesa, Leonor y Enrique, extrañando que no se comiese, empezaban a llorar, mientras que el abuelo Buenamuerte, silencioso y cabizbajo, se pasaba filosóficamente la lengua por el cielo de la boca para engañar el hambre. Nadie volvió a decir palabra. Todos observaban aquella agravación de sus males, el abuelo tosiendo y escupiendo, y con su reumatismo que iba convirtiéndose en una hidropesía. El padre, asmático y con las rodillas hinchadas, a causa de la humedad. La mujer y los chicos, maltratados por las escrófulas y la anemia hereditarias. Todo aquello era evidentemente consecuencia del oficio. No se quejaban sino cuando faltaba que comer y la gente se moría de hambre. Y ya en el barrio iban cayendo como moscas. Aquella situación era imposible, y se necesitaba hacer algo. ¿Qué harían, Dios santo? Entonces, en medio de la semioscuridad del crepúsculo, cuya tristeza hacía más lóbrega a la sala, Esteban, que se encontraba dubitativo, adoptó una postura resuelta. Esperadme, dijo. Voy a ver si en una parte. Y salió. Se había acordado de la muquete, la cual tendría pan, y se lo daría. Le contrariaba verse obligado a ir de nuevo a Requillard, porque ella volvería a besarle las manos con su aire de esclava enamorada. Pero era imposible dejar a sus amigos en aquel apuro, y si las circunstancias lo exigían, estaba resuelto a ser de nuevo complaciente con ella. También yo voy a ver si puedo, dijo a su vez la mujer de Mahajiu. Así no podremos estar. Volvió a abrir la puerta, porque el joven acababa de salir, y la cerró dando un portazo, dejando a los demás inmóviles y mudos, a la débil luz de un cabo de vela que Alicia acababa de encender. Al salir, se detuvo un instante. Luego entró decidida en casa de los Levaque. Oye, el otro día te presté un pan. Puedes devolvérmelo. Pero se detuvo, porque lo que veía no era nada tranquilizador, y en la casa se notaba más miseria aún que en la suya propia. La mujer de Levaque, con los ojos entornados, contemplaba la lumbre casi apagada, mientras su marido, casi borracho, dormía con la cabeza apoyada en la mesa. Bouteloup retrepado en una silla contra la pared, no abandonaba su aire de buen muchacho, y aunque parecía sorprendido por no tener que comer, no se mostraba enfadado de que los demás se hubieran comido todos sus ahorros. Un pan. ¡Ay, querida! Respondió la mujer de Levaque. ¿Y yo qué iba a pedirte que me prestaras otro? En aquel momento su marido, medio dormido, empezó a quejarse. Ella, golpeándole curiosamente la cara contra la mesa, gritó, ¡calla, granuja! ¡Así revientes! No era mejor que, en vez de hacer que te convidasen a beber, hubieras pedido unos cuartos a cualquier amigo para traer pan a tu casa. Y la infeliz continuó lamentándose y maldiciendo su estrella, con las frases oeces que acostumbraba a usar. La casa estaba muy sucia, y de todos los rincones exhalaba un olor insoportable, porque decía la de Levaque que le importaba poco que todo se lo llevase el demonio. Su hijo, el granujilla de Braulio, había desaparecido también desde por la mañana, muy temprano, y ella, como loca, gritaba que tanto mejor si no volvía, porque de aquel modo se ahorraba tener que darle de comer. Luego dijo que se iba a acostar, porque al menos en la cama no tendría frío, y dio un codazo a Bouteloup, diciendo, «¡Ea, vamos! Arriba! Ya no hay lumbre, y no hay para qué encender una vela, si no hemos de ver más que los platos vacíos, vienes, Luis! Te digo que me voy a la cama. Allí tendremos menos frío. Este maldito borracho, que se hiele ahí si quiere». Cuando la mujer de Mahjou se vio en la calle, cruzó resueltamente los jardinillos para dirigirse a casa de los Pirouin. Oyó reír. Llamó, y hubo un momento de silencio. Tardaron lo menos dos minutos en abrir la puerta. «Hola. ¿Eres tú?» Dijo la mujer de Pirouin, afectando sorpresa. Creí que era el médico. Y sin aguardar a que le respondiera, continuó hablando y señalando a Pirouin, que estaba sentado junto a la lumbre. «Nada, no quiere ser bueno», dijo. «La cara no es mala. Pero por dentro anda la procesión, y como necesita calor a todo trance, quemamos todo lo que encontramos a mano». Pirouin, en efecto, tenía muy buen aspecto. Estaba gordo y colorado, aunque se quejaba continuamente, para fingirse enfermo. Además, la mujer de Mahjou, al entrar, había notado un marcado olor aguisado de conejo, y estaba segura de que habían escondido la fuente, sobre todo cuando, además de las migas de pan que había en la mesa, vio una botella de vino que habían dejado sin duda olvidada encima del aparador. «Mamá ha ido a Montsou», añadió la mujer de Pirouin, «a ver si le dan un pan. Estamos impacientísimos esperándola». Pero se quedó confundida porque, siguiendo las miradas de la vecina, también las suyas tropezaron con la botella de vino. Pronto se repuso, y contó una historia para justificar el tenerla, diciendo que los señores de la Piolaine se la habían dado para el enfermo. «Ya sé que son muy caritativos», dijo la mujer de Mahjou, «los conozco». Su corazón se quejaba de que cuanto menos necesitados, más favorecidos somos por la suerte en este mundo. ¿Por qué no habría visto a los señores de la Piolaine en el barrio? Tal vez hubiera podido sacarles algo con que comer un par de días. «Pues venía», dijo al fin, «para ver si estabais menos apurados que nosotros. Y si podías darme un poco de pan, con la condición de devolvértelo, por supuesto». La mujer de Pirouin contestó exaltándose, «Nada, hija mía. Ni una migaja de pan. Si mamá no vuelve pronto, es porque no ha logrado lo que iba buscando, y nos tendremos que acostar sin cenar. No tenemos ni un mendrugo». En aquel momento se oían sollozos que salían del sótano, y la mujer de Pirouin se incomodó y empezó a pegar puñetazos en la puerta. Era la bribona de Lidia, a quien tenía encerrada, según dijo, para castigarla porque se iba a la calle y no volvía en todo el día. No había manera de domarla. La mujer de Mahjou, sin embargo, seguía allí, de pie, inmóvil y sin decidirse a marchar. El colorcito que se notaba en la sala baja la consolaba y la idea de que allí se comía aumentaba su dolor de estómago, producido por el hambre. Era evidente que habían encerrado a la niña, y hecho salir a la vieja, para comerse tranquilamente su plato de conejo. «¡Ah! Menudas cosas ocurren, cuanto peor conducta tiene una mujer, mejor van sus negocios. Adiós, buenas noches!» Dijo de pronto. Y salió a la calle. Pero, en vez de irse a su casa, la mujer de Mahjou dio una vuelta por los jardines, porque no se atrevía a entrar. «¿Más a dónde ir? ¿A qué llamar a ninguna puerta, si todos estaban, como ellos, muertos de hambre?» Al pasar por delante de la iglesia, vio una sombra que caminaba rápidamente por la acera. Una esperanza vaga le hizo apresurar el paso, porque había conocido al cura de Montsou, el padre Joire, que los domingos decía misa en la capilla del barrio de los obreros, sin duda saldría de la sacristía, e indudablemente había ido a sus negocios por la noche, para que no le vieran los mineros. «Señor cura, señor cura», tartamudeó la mujer de Mahjou cuando estuvo cerca de él. Pero el cura no se detuvo. «Buenas noches, hija mía, buenas noches», contestó, acelerando más el paso. La mujer de Mahjou se vio, sin saber cómo, a la puerta de su casa otra vez, y cómo las piernas se negaban a sostenerla, volvió a entrar en ella. Nadie se había movido. Mahjou continuaba sentado en el pico de la mesa, cada vez más abatido. El viejo Buenamuerte y los chiquillos se apretaban unos contra otros en el banco, para tener menos frío. La vela había estado ardiendo, y quedaba ya tan poco de ella, que muy pronto estarían a oscuras. Al oír abrir la puerta los chicos volvieron la cabeza. Pero viendo que su madre no llevaba nada en las manos, se pusieron a mirar el suelo, conteniendo el deseo de llorar, por miedo que les regañasen. La mujer de Mahjou se había sentado en una silla, junto a la lumbre que se apagaba. Nadie le preguntó. El silencio continuaba. Todos habían comprendido, y consideraban inútil cansarse en hablar. Ya no tenían más que una esperanza, esperanza vaga, la vuelta de Esteban, que quizás sería más afortunado que su amiga. Cuando Esteban entró, vieron que llevaba en un trapo una docena de patatas cocidas, pero frías ya. Esto es todo lo que he encontrado, dijo. Y es que en casa de la muquete tampoco había pan, por lo cual le dio lo que tenía para comer ella, metiéndolo a la fuerza en aquel trapo, y besándole mil veces con cariñoso entusiasmo. Gracias, contestó a la mujer de Mahjou, que le ofrecía su parte, yo he comido allí. Mentía, y no podía menos de contemplar, con aire sombrío a los niños que se abalanzaban a las patatas con verdadera ansia. El padre y la madre también se contenían para dejarles más parte. En cambio, el viejo tragaba cuanto podía. Fue necesario quitarle una patata para dársela a Alicia. En tres minutos la mesa quedó limpia. Miraronse unos a otros, porque todavía tenían mucha hambre. Entonces Esteban dijo que había recibido noticias importantes. La compañía, irritada por el tesón de los obreros, iba a despedir para siempre a los más comprometidos en la huelga. Decididamente se declaraba la guerra sin cuartel. Y otro rumor más grave circulaba, el de que había conseguido de muchos mineros que volviesen al trabajo. Al día siguiente la Victoria y Feutricantel debían tener todas las brigadas completas, y en Mirou y en la Magdalena contaban ya con la tercera parte de los trabajadores. Los Mahajiu se exaltaron. —¡Maldita sea! gritó el padre. —Si hay traidores entre nosotros, es preciso darles su merecido. Y puesto en pie, cediendo a la influencia de los sufrimientos físicos y morales, vamos mañana por la noche al bosque. Gritó. —Puesto que nos prohíben que nos reunamos en la alegría, en medio del bosque estaremos más cómodos. Aquel grito había despertado al viejo Buenamuerte, que dormitaba después de atracarse de patatas. Aquel era el antiguo grito de combate, la contraseña de los mineros de otro tiempo, cuando se reunían para organizar la resistencia contra los soldados del rey. —Sí, sí, abándame. Dijo a su vez. —Yo soy de los que van, si se celebra la reunión allí. La mujer de Mahajiu hizo un gesto enérgico. —Iremos todos. —Así se acabará con estas injusticias y con estas traiciones. —Exclamó. Esteban decidió que se diera cita a todos los barrios de obreros para el día siguiente por la noche. Pero la lumbre se había acabado como en casa de Levaque, y la vela se apagó bruscamente. Ya no había carbón ni petróleo, y fue necesario que subieran a acostarse a tientas y transidos de frío. Los dos chiquillos lloraban seis. Juan, ya curado, podía andar. Pero sus piernas habían quedado tan mal, que cojeaba de las dos y andaba como los patos, si bien no dejaba de correr con la misma habilidad y ligereza que antes. Aquella tarde, a la hora del crepúsculo, Juan estaba al acecho en el camino de Requillard, acompañado de sus inseparables Braulio y Lidia. Se había emboscado detrás de una empalizada, en frente de una tiendecilla de comestibles, colocada en el borde del sendero. Una vieja, casi ciega, tenía allí para vender tres o cuatro sacos de lentejas y algunas sardinas, todo negro de polvo. Pero lo que Juan miraba con maliciosa atención e intenciones nada buenas, era una bacalada que había colgada en la puerta. Ya dos veces había enviado a Braulio para cogerla. Pero las dos veces se lo había impedido algún transeúnte que se asomaba por el recodo del camino. ¡Qué demonio de importunos! No podía uno dedicarse en paz a sus negocios. Apareció un señor a caballo, y los tres chiquillos se ocultaron de nuevo detrás de la empalizada al reconocer al señor Geneveau. A menudo, desde que comenzara la huelga, se le veía así por los caminos, paseando solo por en medio de los barrios que habitaban los obreros sublevados, haciendo alarde de valor, para cerciorarse por sí mismo de la situación. Y jamás oyó silbar una piedra. No tropezaba sino con hombres que le saludaban de no muy buena gana, aunque respetuosamente, o con parejas amorosas que se reían de la política e iban a gozar placeres en la soledad del campo. Él, sin acortar el trote de su yegua, volviendo la cabeza para no interrumpir a nadie, pasaba por allí, sintiendo, sin saber por qué, que su corazón se henchía de deseos en aquel país del amor libre. Vio perfectamente a los chicos echados sobre Lidia, y sintió que los ojos se le humedecían a su pesar, mientras, recto en la silla, militarmente abrochado hasta el cuello, desaparecía por el otro lado del camino. ¡Maldita suerte! Dijo Juan, no acabaremos nunca, anda, Braulio, tira de la cola. Pero en aquel momento aparecieron dos hombres, y el chiquillo contuvo un juramento, cuando oyó la voz de su hermano Zacarías, contando a Mauque que le había quitado a su mujer una pieza de cuarenta sueldos que tenía cosida en la falda. Los dos, que iban riéndose, cogidos amigablemente del brazo, se detuvieron un momento, trazando planes para el otro día. Pero se van a estar ahí hasta la noche. Dijo Juan exasperado. En cuanto oscurezca, la mujer descolgará la bacalada, y adiós mi dinero. Pasó otro hombre en dirección a Requillart. Zacarías se marchó con él, y al pasar por delante de la empalizada, el chiquillo les oyó hablar de la reunión en el bosque. Habían tenido que aplazarla hasta el día siguiente, para tener tiempo de avisar en todos los barrios. — ¿Habéis oído? Murmuró el niño, hablando con sus dos compañeros. — ¿Habéis oído? — Mañana es el gran día. — Iremos, no es verdad. Nos escaparemos por la tarde. Y como al fin, en aquel instante no había nadie en la carretera, ordenó a Braulio que fuese a robar la bacalada. — Valiente. — Eh. — Tira pronto de ella, y mucho cuidado, porque la vieja tiene una escoba en la mano. Felizmente, la noche estaba muy oscura. Braulio dio un salto, y se cogió a la bacalada, rompiendo la cuerdecilla que la sujetaba a un cabo, y enseguida echó a correr, seguido por Juan y Lidia, como alma que lleva el diablo. La tendera, asombrada, salió de la tienda sin comprender lo que pasaba, y sin poder distinguir el grupo, que desapareció corriendo en la oscuridad. Aquellos granujas acabaron por ser el terror de la zona. Poco a poco la habían ido invadiendo como una horda salvaje. Al principio se habían contentado con los alrededores de la Boreux, revolcándose en los montones de carbón, de donde salían completamente tiznados, y jugando al escondite entre los montones de tablones, por donde se perdían como en el fondo de un bosque virgen. Luego habían tomado por asalto la plataforma, y cada día ensanchaban el campo de sus operaciones. Corrían los campos, comiendo raíces y frutos, bajaban a la orilla del canal a pescar peces, y viajaban hasta el bosque de Bandamé. Pronto toda la inmensa llanura les pertenecía. Y la verdadera causa que les hacía recorrer la zona desde Montsou a Marchiense era la afición al merodeo. Juan era el capitán en todas aquellas expediciones. Dirigía su tropa sobre tal o cual presa, devastando las plantaciones de cebollas, y las huertas, y los jardines. En aquellos alrededores se empezaba a hablar de los mineros en huelga y de una partida de ladrones bien organizada. Un día obligó a Lidia a que robase a su misma madre, haciendo que le llevase dos docenas de las cosquillas que vendía, y la niña a pesar de haber recibido una paliza soberbia, no le había descubierto, porque temblaba ante la autoridad absoluta. Y lo malo era que él se quedaba con la mejor parte. Braulio tenía también que entregarle el botín, y se daba por muy contento cuando el capitán no le abofeteaba y guardaba para sí la parte que le correspondía a él. Hacía algún tiempo que Juan abusaba de su autoridad. Pegaba a Lidia como se pega a una mujer legítima, y se aprovechaba de la credulidad de Braulio para mezclarle en aventuras desagradables. Era feliz, burlándose de aquel muchachote, más fuerte y robusto que él, que de un solo puñetazo le habría roto la cabeza. Los despreciaba a los dos. Los trataba como a esclavos, y les decía que su querida era una princesa, ante la cual no eran dignos de presentarse. Y, en efecto, hacía ocho días que desaparecía bruscamente por la esquina de una calle o en el recodo de un camino, después de darles orden, con la cara feroz, de que se volvieran enseguida a su casa. Claro está que, antes, se guardaba el botín. Lo mismo sucedió aquella noche. «Dámela», dijo arrancando la bacalada de manos de su compañero, cuando los tres se detuvieron en un recodo de la carretera, cerca de Requillart. Braulio protestó. «¿Quiero mi parte, oyes? ¿Por qué yo la he cogido? ¿Eh? ¿Cómo?», exclamó Juan. «Tendrás parte si te la doy. Pero no será esta noche. Será mañana, si queda algo». Pegó un empujón a Lidia, y los cuadró uno al lado del otro, como si fuesen soldados. Luego, pasando por detrás de ellos, ahora os vais a estar ahí cinco minutos, sin volver la cara, y cuidado, porque si os volvéis os comerán las fieras. «Enseguida os vais a casa, y cuidado con que Braulio te toque, Lidia, porque yo los abré, y habrá palos». Y se desvaneció en la oscuridad, con tanto cuidado, que no se oyeron ni sus pisadas. Los otros dos permanecieron inmóviles durante los cinco minutos que había mandado, sin atreverse a mirar hacia atrás, temerosos de recibir un bofetón misterioso. Poco a poco entre ellos dos había nacido un afecto entrañable, a causa del terror que ambos tenían a su capitán. Él siempre pensaba en abrazarla estrechándola fuertemente en sus brazos, como veía hacer a otros, y ella también hubiera querido que lo hiciese, porque tenía verdadero afán de ser acariciada con cariño, y no como lo hacía Juan. Pero cuando se marcharon, ni uno ni otro se atrevieron, aun cuando la noche estaba oscura, ni a darse siquiera un beso, caminaron uno junto a otro, conmovidos y desesperados a la vez, pero temerosos de que, si se tocaban, el capitán les daría una paliza. A aquella misma hora Esteban entraba en Requillart. El día antes la muquete le había suplicado que volviera y volvía, irritado consigo mismo, pero con cierta inclinación, a pesar suyo, hacia la moza, que le adoraba como si fuese un dios. Iba con el propósito de romper con ella. La vería y le explicaría que no debía perseguirle más, para no dar que hablar a las gentes. Los tiempos eran malos y era poco honrado andar buscando placeres cuando todos los amigos, y ellos mismos, estaban muriéndose de hambre. No la encontró en su casa, y decidió esperarla entre las ruinas de la antigua mina. Entre los escombros esparcidos por todas partes, se abría el pozo de entrada, medio obstruido, un madero puesto en pie que sostenía un pedazo del antiguo techo, tenía el aspecto de un aparato de suplicio, junto al oscuro agujero. Dos árboles habían crecido allí, como si salieran del abismo que se abría en lo que fue pozo de bajada. Aquel rincón tenía un aspecto de salvaje abandono, de entrada a un precipicio, interceptada por maderas de desecho. Por ahorrarse gastos superfluos, la compañía estaba desde hace diez años queriendo cegar el pozo de la mina. Pero esperaba para ello a instalar un ventilador en la Boreux, porque el foco de ventilación de los dos pozos, que comunicaban, estaba colocado al pie de Requillard, cuyo antiguo pozo servía de chimenea. Por prudencia, a fin de que se pudiera subir y bajar, había dado orden de que se tuvieran en buen estado las escalas hasta una profundidad de 525 metros. Pero, a pesar de lo mandado, nadie se ocupaba en ello. Las escalas se pudrían de humedad y ya en algunos peldaños era preciso, para bajar, cogerse a las raíces de uno de los árboles y dejarse ir a la aventura en la oscuridad. Esteban esperaba pacientemente al pie de un árbol, cuando sintió un ligero ruido entre las ramas. Pensó sería una culebra que se escabullía, asustada. Pero la luz de un fósforo vino a sorprenderle, y se quedó estupefacto al ver que, a pocos pasos de distancia, Juan encendía una vela y desaparecía por la boca del pozo. Se sintió presa de una curiosidad tan grande, que sin encomendarse a Dios ni al diablo, se metió por el mismo agujero, el chiquillo había desaparecido. Una débil claridad, producida por la vela que aquel llevaba en la mano, le guiaba. Por un instante titubeó, pero luego se dejó caer como había hecho el otro, agarrándose a las raíces del árbol, y después de temer al bajar de un salto los 500 metros de altura, acabó por sentir bajo sus pies un peldaño de la escalera. Y empezó a bajar con cuidado. Juan no debía de haber oído nada, porque Esteban seguía viendo debajo de él la luz que descendía, mientras que la sombra del chiquillo danzaba por las paredes del pozo. La escala continuaba bajando. Pero era dificilísimo el descenso, pues unas veces tropezaba con peldaños que resistían bien y otras con peldaños que, medio podridos, crujían bajo su peso. Y a medida que bajaba, el calor iba haciéndose sofocante, un calor de horno que salía del foco de ventilación, poco activo por fortuna desde que comenzara la huelga, pues en tiempo de trabajo no se hubiera podido hacer aquella excursión sin exponerse a tostarse. —¡Maldito granuja! —murmuraba Esteban medio sofocado. —¿Dónde demonios irá? Dos veces estuvo a punto de caerse. Sus pies resbalaban en los húmedos peldaños de madera. Si al menos hubiese tenido una luz como el chiquillo. Pero sin ella se golpeaba contra las paredes a cada instante, guiado como iba solamente por la vela que el muchacho llevaba en la mano, y que iba desapareciendo rápidamente. Habían bajado ya veinte escalas, y el descenso continuaba. Desde entonces se puso a contarlas, veintiuna, veintidós, veintitrés, y seguían bajando, bajando sin cesar. Sentía en la cabeza un calor terrible, que iba aumentando por momentos. Al fin llegó a un empalme de escalas, y vio que el chiquillo echaba a correr por una galería. Treinta escalas significaban unos doscientos diez metros de bajada. —¿Irá ahora a pasearse por ahí? Pensó Esteban. —Seguro que va a calentarse en la cuadra. Pero allí, a la izquierda, la galería que conducía al establo se hallaba cerrada por los escombros de un desprendimiento. Empezó otra excursión más difícil y más peligrosa. Multitud de murciélagos, asustados, revoloteaban en la semioscuridad, e iban a pegarse al techo de la galería. Tuvo que apresurar el paso para no perder de vista la luz, andando por la galería tras el muchacho. Solamente que por los sitios por donde éste pasaba con facilidad, gracias a su ligereza de serpiente, él no podía atravesarlos sin arañarse. Aquella galería, como todas las de la mina abandonada, se había estrechado considerablemente y seguía estrechándose todos los días a causa de los hundimientos. En algunos sitios se había convertido en un verdadero agujero, que pronto habría de cerrarse por sí mismo. En aquellas circunstancias, los pedazos de maderas rotas se convertían en un verdadero peligro, porque le amenazaban con desgarrarle las carnes, o con atravesarle de parte a parte, si tropezaba con uno de improviso. Así es que caminaba con precaución, de rodillas o arrastrándose boca abajo, y andando a tientas en la oscuridad. Bruscamente le sorprendió un grupo de ratas, que le corrieron por todo el cuerpo, de la nuca a los pies, en un arranque de pánico. —¡Maldita sea! —¡Habremos llegado ya! —murmuró casi sin poder respirar, y con un terrible dolor de riñones. Habían llegado, en efecto. Al cabo de un kilómetro de camino, la galería se ensanchaba un poco, e iba a desembocar en un trozo de la mina que estaba en buen estado de conservación. Era el antiguo pie del pozo de su vida, y estaba abierto en la roca viva, pareciendo una gruta natural. Tuvo que detenerse, pues veía a pocos metros de distancia al muchacho, que acababa de poner la vela entre dos piedras, y que se instalaba allí con la tranquilidad de quien se encuentra en su casa. Una instalación completa trocaba aquel trozo de galería en una habitación confortable. En el suelo, en un rincón, había paja extendida, que formaba una cama relativamente cómoda, y sobre unos pedazos de madera vieja, que servían de mesa, había un poco de todo, pan, velas, tarros de ginebra. Era aquello una verdadera cueva de ladrones, donde se había ido acumulando el botín de muchas semanas, botín inútil, porque se veía allí hasta jabón y betún, robados por el gusto del hurto nada más. Y el muchacho, solo, en medio del producto de sus rapiñas, tenía el aire de un bandido egoísta, que no quisiera hacer a nadie partícipe de su alegría. — Oye, niño. — Te estás burlando de la gente. — Exclamó Esteban cuando hubo descansado un momento. — ¿Te parece a ti que se puede tolerar que tú te atraques a lo grande, cuando los demás nos morimos de hambre? Juan, asustado, estaba temblando. Pero, al conocer a Esteban, se tranquilizó enseguida, ¿quieres comer conmigo? Acabó por decir. — Eh. Te daré un pedazo de bacalao asado. Ahora verás. No había dejado la bacalada que llevaba en la mano, y empezó a quitarle el pellejo con un cuchillo nuevo, uno de esos cuchillos puñales con mango de hueso que llevan inscrita alguna divisa. En el de aquel se leía la palabra amor. — Bonito cuchillo tienes, observó Esteban. — Regalo de Lidia, respondió Juan, olvidando añadir que Lidia lo había robado por orden suya a un mercader de Montsou, que tenía su puesto ambulante frente a la taberna de la cabeza cortada. Luego, sin dejar de raspar el pellejo, continuó diciendo, se está bien en mi casa, no es verdad. Se está más calentito que allá arriba, y huele mucho mejor. Esteban tomó asiento, deseando hacerle hablar. Ya no tenía rabia. Al contrario, experimentaba cierta simpatía y cierto interés hacia aquel granuja tan atrevido y tan industrioso, además, disfrutaba de cierto agradable calor en aquella caverna. La temperatura no era demasiado elevada tampoco, y se agradecía más, porque fuera de allí los fríos de diciembre se ensañaban particularmente con los mineros, que carecían de defensa contra él. A medida que el tiempo pasaba, iban desapareciendo de las galerías los gases nocivos, y el grisú había desaparecido por completo. No se notaba allí más que el olor a las maderas viejas en fermentación, un olor muy sutil a éter. Aquellos trozos de madera tenían, además, un aspecto agradable, una palidez amarillenta, como la del mármol, adornada de caprichosas labores blanquecinas que semejaban delicados bordados de seda y aljófar. Otros maderos aparecían cubiertos de hongos, y todos ellos estaban poblados de mariposas blancas de moscas y arañas, todo un pueblo de insectos, que jamás había visto la luz del sol. —De modo que no tienes miedo. Preguntó Esteban. Juan le miró con asombro. —¿Miedo de qué? —Pues no estoy solo. Ya había acabado de raspar el bacalao. Encendió lumbre con unos pedazos de madera, y empezó a asarlo. Luego cortó un pan en dos pedazos. El regalo era terriblemente salado. Pero, así y todo, muy a propósito para estómagos fuertes. Esteban aceptó la parte que le ofrecía. —Ya no me extraña que engordes mientras nosotros adelgazamos. Sabes que es una bribonada. No piensas en los demás. Toma, porque los demás son tan tontos. Después de todo, haces bien en esconderte, porque si tu padre supiera que robas, seguro que te ponía como nuevo. ¿Por qué, no nos roban a nosotros los burgueses? Tú lo estás diciendo siempre. Este pan que le he quitado a Mygrat, nos lo había robado él antes. El joven, con la boca llena, guardó silencio, verdaderamente confundido. Le miraba con atención, contemplando aquellos ojos verdes, aquellas orejas enormes, aquel aspecto de aborto degenerado, oscuro de inteligencia, pero de una astucia instintiva extraordinaria. La mina, que lo había producido, acabó de completarlo, rompiéndole las dos piernas. —¿No traes aquí a Lidia algunas veces? Le preguntó Esteban. Juan sonrió desdeñosamente. —¿A esa niña? Contestó. —No, por cierto. Las mujeres son muy charlatanas. Y siguió riendo, lleno de inmenso desdén hacia Braulio y Lidia. Jamás se había visto dos chiquillos más estúpidos. El recuerdo de que a aquella hora se encaminaban a sus casas muertos de hambre y de frío, mientras él se comía la bacalada al calor de un fuego, le hacía desternillarse de risa. Luego, añadió, con la gravedad de un filósofo, vale más hacer las cosas solo, porque siempre está uno de acuerdo. Esteban había acabado de comerse el pan. Bebió un trago de ginebra. Por un momento creyó que no sería corresponder mal a la hospitalidad de Juan cogerle por una oreja y llevárselo a su casa, prohibiéndole mero de armas, y amenazándole con decírselo todo a su padre si volvía a las andadas. Pero, al ver aquel escondite confortable, acudía a su mente una idea, tal vez lo necesitara para él o para los amigos, si las cosas tomaban un giro desagradable. Hizo que el chico le prometiese solemnemente no faltar a dormir en su casa, como le sucedía algunas veces desde que había descubierto aquel retiro, y, cogiendo una vela, se marchó, dejándole que arreglase tranquilamente su vivienda. La muquete se impacientaba esperándole, sentada en un madero, a pesar del mucho frío que hacía. Cuando le vio, saltó a su cuello. Y cuando le dijo que no debían volver a reunirse, sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. —¡Dios mío! —¿Por qué? No le quería ella bastante. Esteban, para no caer en la tentación de entrar en su casa, se la llevaba hacia la carretera, explicándole, lo más dulcemente que podía, que le comprometía ante los compañeros, y que comprometía, por tanto, la causa política, que a todo trance era necesario defender. Ella no entendía qué relación podían tener sus amores con la política. Luego pensó que se avergonzaba de ella, lo cual no la ofendió, porque era natural, y se conformó con todo, y hasta llegó a prestarse a que le diera un bofetón en público, para que todos comprendieran que habían reñido. Pero quiso que le prometiese que la vería un ratito de vez en cuando. Desesperada, le suplicaba y le rogaba, jurando esconderse para que nadie los viese juntos, y que en cada entrevista no le entretendría más que cinco minutos. Él, muy conmovido, se negaba a todo. Era un sacrificio necesario. Al separarse, quiso ella darle un beso. Poco a poco, fueron llegando hasta las primeras casas de Montsou, y estaban abrazados estrechamente a la luz de la luna, cuando una mujer pasó junto a ellos dando un salto de sorpresa, como si hubiera tropezado con una piedra. ¿Quién es? Preguntó Esteban con inquietud. Es Catalina, respondió la muquete. Vendrá de Juan Bart. La mujer en cuestión se alejaba, con la cabeza baja, las piernas temblorosas y el andar cansado. Y el joven la miraba, desesperado de haber sido visto por ella, y con el corazón dolorido por un remordimiento cuya causa no se explicaba. ¿Acaso no vivía ella con otro hombre? ¿Acaso no le había impuesto la misma pena allí mismo, en el camino de Requillart, entregándose a otro? Y, sin embargo, le desolaba haberle devuelto el sufrimiento. ¿Quieres que te diga una cosa? Murmuró la muquete con lágrimas en los ojos, cuando perdieron de vista a Catalina. No me quieres porque quieres a otra. Al día siguiente, amaneció el cielo sereno y hermoso. Era uno de esos magníficos días de invierno, fríos, pero despejados. Juan se había ido de su casa a la una. Mas tuvo que esperar a Braulio detrás de la iglesia y por poco tuvieron que marcharse sin Lidia, a quien su madre había vuelto a encerrar en el sótano. Acababa de sacarla de su encierro, colgándole una cesta al brazo, y diciéndole que, si no volvía con ella llena de berros, la volvía a encerrar toda la noche, para que se la comiesen las ratas. Así es que, llena de miedo, quería ante todo ir a coger berros. Juan la disuadió de su idea, luego verían lo que había de hacer. Desde muchos días antes andaba dándole vueltas a Polonia, la coneja de Raseneur. Precisamente al pasar por la puerta de la taberna vio al animalito, que andaba correteando por allí. La cogió de un salto por las orejas, la metió en la cesta que llevaba Lidia, y los tres salieron al galope, gozándose de antemano en lo que iban a divertirse haciendo correr a la coneja por el llano. Pero se detuvieron para ver a Zacarías y a Mauque, que, después de haber bebido un jarro de cerveza con otros dos amigos, se disponían a jugar una partida de toña. Se jugaban una gorra nueva y un pañuelo colorado para el cuello, depositados en casa de Raseneur. Los cuatro jugadores, dos a dos, señalaron para la primera parte de la partida la distancia que había entre la Boreux y la finca Payot, unos tres kilómetros próximamente. Y Zacarías ganó, porque apostó a recorrer la distancia en siete viajes de la toña lanzada al aire, mientras que el hijo de Mauque no se comprometía a hacerlo en menos de ocho. Pusieron la toña en el suelo, con una de las puntas al aire. Cada cual empuñó su correspondiente palo sujeto a la muñeca por un cordel. Al dar las dos, arrancaron. Zacarías, manejando magistralmente su pala, lanzó la toña a más de cuatrocientos metros a través de los sembrados de remolacha, porque estaba prohibido jugar en las calles del pueblo y en la carretera, a causa de haber ocurrido algunas desgracias ya. Mauque, que tampoco era manco, lanzó la suya a unos ciento cincuenta metros. Y la partida continuó, dando palos a la toña, siempre corriendo, sin cuidarse de los rasguños que los pedruscos les hacían en los pies. Al principio, Juan, Braulio y Lidia habían galopado detrás de los jugadores, entusiasmados con los buenos golpes y las peripecias del juego. Luego se acordaron de la pobre Polonia, que daba saltos en la cesta. Y dejando a los jugadores en medio del campo, sacaron a la coneja, deseosos de ver si corría mucho. El pobre animal salió como disparado. Ellos se lanzaron en su persecución, y aquello fue una cacería salvaje por espacio de una hora, en medio de gritos desaforados para asustar al animal. Si la coneja no hubiera estado preñada, seguro que no la habrían podido alcanzar. Iban ya sin aliento cuando voces desaforadas les hicieron volver la cabeza. Acababan de ponerse delante de los jugadores y Zacarías había estado a punto de romper la cabeza a su hermano. Los jugadores estaban, en la cuarta partida, desde la finca Paiyot habían corrido a los cuatro caminos. De los cuatro caminos a Montoyre, y entonces habían de recorrer en seis golpes la distancia que hay entre Montoyre y el Prado de las Vacas. Aquello representaba una carrera de dos leguas y media, en una hora. Habían bebido cerveza en la taberna Vincenti en el cafetín de los tres sabios. Mauque esta vez tenía la mano. No le faltaban más que dos jugadas, y su triunfo parecía seguro, cuando Zacarías, bromeando como de costumbre, dio un golpe tan hábil en uso de su derecho, que la toña cayó en un foso muy profundo. El compañero de Mauque no pudo sacarla de allí, y aquello fue un desastre. Los cuatro gritaban. La partida se hacía muy reñida, porque estaban iguales, y era necesario volver a empezar. Desde el Prado de las Vacas hasta la Punta de Verdes Hierbas, no había menos de dos kilómetros, y apostaron a recorrerles en cinco golpes. Cuando llegaran allí, refrescarían en casa del Erenal. Pero Juan acababa de tener una idea. Los dejó marchar, y luego, sacando del bolsillo un cordel, lo ató a la pata izquierda de la pobre Polonia, y la diversión fue grande. La coneja corría delante de los tres galopines estirando las patas y haciendo tales contorsiones para huir de aquel tormento, que los chiquillos no se habían reído tanto en su vida. Luego la ataron por el cuello para que corriese. Y como el animalito estaba cansado, la arrastraron unas veces sobre el lomo, otras sobre la barriga, como fuera un cochecillo de juguete. La broma duraba ya más de una hora. Pobre animal estaba reventado, cuando tuvieron que cogerla precipitadamente para meterla en la cesta y esconderse detrás de unos matorrales mientras pasaban los jugadores, con los cuales habían tropezado de nuevo. Zacarías, Mauque y sus dos compañeros se sorbían los kilómetros como suele decirse, sin darse más tiempo de reposo que el estrictamente necesario para echarse al coleto un jarro de cerveza en las tabernas que se señalaban como término de cada partida. Desde verdes hierbas habían corrido a Bachi, luego a la cruz de piedra, y después a Chambley. La tierra, endurecida por la escarcha, crujía bajo sus pies, que no cesaban de correr detrás de la toña, la cual rebotaba en el suelo. El día era muy a propósito, porque, como la tierra estaba dura, se podía correr sin miedo de hundirse en los surcos levantados por el arado, no había más peligro que el de romperse las piernas. En el aire seco, los golpes del palo sobre la toña resonaban como tiros. Las fornidas manos empuñaban los palos con furor, y hacían tanta fuerza con el cuerpo como si trataran de matar a un buey de un puñetazo, y todo esto durante horas y horas, de un extremo a otro de la llanura, saltando vallas, salvando fosos, cruzando senderos y sembrados. Precisaba tener para aquel ejercicio buenos pulmones y músculos de acero. Los mineros se entregaban con furor a esas carreras, que servían para desentumecerles los miembros. Algunas veces recorrían así ocho o diez leguas. Pero esto mientras eran jóvenes, porque a los cuarenta años no había quien jugase a la toña. Dieron las cinco, la hora del crepúsculo. Convinieron en jugar otra partida hasta el bosque de Bandame, para ver quién se llevaba la gorra y el pañuelo, y Zacarías, que, como de costumbre, se reía de todas aquellas cosas de política, dijo que sería gracioso llegar allí en el momento de la reunión, para lo cual se habían dado cita los mineros de todos los alrededores. Juan, desde que saliera de su casa, seguía recorriendo los campos por entretenerse y esperar la hora de acudir a la reunión. Con ademán indignado amenazó a Lidia, que, llena de remordimientos y de miedo, hablaba de volver a la Boreux, a fin de coger los berros que le encargara su madre, pero cómo habían de privarse de aquel espectáculo. Pues apenas si tenía gracia ir a oír lo que dijesen los viejos. Empujó a Braulio. Propuso para que el camino se hiciese más corto y más entretenido soltar a Poulo y perseguirla a pedradas. Su proyecto secreto era matarla de una pedrada, porque le habían dado ganas de llevársela y comérsela tranquilamente en su escondite de Requillart. La pobre coneja emprendió de nuevo vertiginosa carrera, con las narices abiertas y las orejas echadas atrás, la piedra le peló el lomo, otra le cortó el rabo. Y, a pesar de la oscuridad, e iba en aumento, la hubieran matado, a no ver en un claro, a la entrada del bosque, a Esteban y a Subarine que estaban charlando. Se abalanzaron sobre el animal, lo volvieron a meter en la cesta, y casi al mismo tiempo aparecieron Zacarías, Mauque y los otros dos, después de terminada su partida. Todos acudían a la cita. Y no era sólo por la carretera, por los caminos, por los senderos todos, iban llegando desde el oscurecer multitud de sombras silenciosas que se dirigían al bosque. Todas las casas de los barrios de obreros se quedaban sin gente, pues hasta las mujeres y los chiquillos dejaban sus hogares, como si fueran a dar un paseo. Los caminos estaban oscuros, y no se distinguía aquella multitud que caminaba en silencio hacia el mismo punto. Se presentía, sin embargo, y era fácil comprender que los mismos deseos e iguales emociones la animaban. Por todas partes oíase un rumor vago y confuso de voces que indicaba la presencia de la muchedumbre el señor Geneveau, que precisamente a aquella hora volvía a su casa, cabalgando en su yegua, prestaba oídos al misterioso rumor. Había encontrado varias parejas amorosas que se paraban lentamente, como para disfrutar al aire libre de aquella serena noche de invierno. Eran enamorados que con los labios en los labios de su pareja, iban buscando la satisfacción de sus amorosos deseos detrás de las vallas o al pie de los árboles. ¿Acaso no estaba acostumbrado a tales encuentros de aquellos desdichados que iban en busca del único placer que no cuesta dinero? Y el señor Geneveau se decía que aquellos imbéciles hacían mal en quejarse de la vida. Pues, no disfrutaban a su antojo la dicha de amar y ser amados. De buena gana se hubiera resignado el a estar medio muerto de hambre, a cambio de empezar de nuevo a vivir con una mujer que, enamorada, se le entregase con toda su alma, al pie de cualquier árbol. Su desgracia no tenía consuelo, y era motivo para que envidiase a aquellos miserables. Con la cabeza baja regresaba a su casa, al paso corto de la yegua, desesperado por la influencia de aquellos rumores de besos y suspiros que se oían en la oscuridad. 7. Los mineros se habían dado cita en el Llano de las Damas, una vasta planicie abierta por la tala de maderas a la entrada del bosque de Vandame. Se extendía aquella en su ave pendiente, y estaba rodeada de árboles gigantescos, cuyos troncos rectos y regulares, formaban todo alrededor una especie de columnata blanca. Algunos árboles gigantescos yacían en tierra, mientras allá, a la izquierda, otros, aserrados ya, se hallaban cuidadosamente colocados, en disposición de que los cargaran para llevárselos. El frío se había hecho más intenso desde la hora del crepúsculo. Los pedazos de corteza de árbol crujían bajo los pies. A flor de tierra estaba muy oscuro. Pero las copas de los árboles se destacaban sobre el fondo azul del cielo, en donde la luna llena, subiendo en el horizonte, no tardaría en venir a apagar las estrellas. 3.000 mineros aproximadamente habían acudido a la cita. Formaban una abigarrada muchedumbre de hombres, mujeres y chiquillos, que invadía poco a poco la planicie. Y el mar de cabeza se extendía hasta más allá de los árboles que aún no habían sido cortados. De la multitud salía un murmullo colosal, parecido al ruido de una tempestad lejana. Allá, en lo alto de la pendiente, se hallaba Esteban, acompañado de Raseneur y Subarine. Estaban disputando, y sus voces se oían al otro extremo de la planicie. Junto a ellos, algunos otros escuchaban la conversación, Mahiou, en un sombrío silencio. Levaque, apretando los puños. Pirón, volviéndose de espaldas y lamentando no haber podido pretestar por más tiempo una enfermedad que no existía. También estaban allí el tío Buenamuerte y Mahiou que padre, sentados el uno junto al otro sobre el tronco de un árbol, con aire ensimismado. Más allá se veía a los aficionados a tomárselo todo en broma, Zacarías, el hijo de Mahiou que, y algunos otros, que habían ido solo para divertirse. Y a su lado, formando perfecto contraste con ellos por su actitud recogida, como si estuvieran en la iglesia, las mujeres, casi todas agrupadas. La mujer de Mahiou, silenciosa como su marido, meneaba la cabeza al oír los sordos juramentos de la Levaque. Filomena tosía mucho, pues su bronquitis crónica había empeorado desde que comenzara el invierno. Solamente la muquete reía con toda su alma, al ver el modo que tenía la quemada de tratar a su hija, a quien insultaba de mala manera, llamándola tunanta, porque se atracaba de conejo, mientras los demás se morían de hambre, y porque estaba vendida a los burgueses a causa de la cobardía de su marido. Y sobre el montón de maderos simétricamente colocados, se había subido Juan, ayudando a Lidia para que hiciera otro tanto, y obligando a Braulio a que lo siguiera. La disputa nacía de que Raseneur deseaba proceder en regla para que se eligiera una mesa y un presidente, según costumbre. Su derrota en la reunión de la alegría le tenía furioso, y se había jurado a sí mismo buscar el desquite, esperando reconquistar su legítima influencia cuando no se viera entre delegados de la Internacional, sino frente a frente con sus amigos los mineros. Esteban consideraba estúpida la idea de elegir presidencia ni mesa en medio de aquel bosque. Debían usar procedimientos salvajes, puesto que se les acosaba como a lobos. Viendo que la disputa se eternizaba, acudió a la multitud, y, subiéndose en el tronco de un árbol, gritó con voz fuerte, «¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Los murmullos de aquella muchedumbre se ahogaron en un suspiro general, mientras Subarine imponía silencio a las protestas de Raseneur! Esteban seguía hablando con voz tonante, «¡Compañeros! ¡Puesto que se nos prohíbe hablar! ¡Puesto que nos envían gendarmes para atacarnos como si fuésemos bandoleros, en este sitio tenemos que ponernos de acuerdo!» Una tempestad de gritos y de exclamaciones contestó a estas primeras palabras, «¡Sí, sí, el bosque es nuestro, y tenemos derecho a hablar aquí cuanto queramos, habla!» Entonces Esteban permaneció un momento inmóvil sobre el tronco del árbol. La luna, muy baja en el horizonte, no alumbraba sino las copas más altas, y la multitud, que poco a poco había ido quedando en silenciosa calma, continuaba envuelta en tinieblas. Él, en lo oscuro también, se destacaba, sin embargo, allá en lo alto de la pendiente. Levantó un brazo con lento ademán y empezó su discurso. Pero su voz no rugía ya, había tomado el tono frío de un simple mandatario del pueblo dando cuentas a este de su gestión. En una palabra, pronunciaba el discurso que había interrumpido el inspector de policía en la reunión del salón de la viuda de Sir y comenzaba haciendo rápidamente la historia de la huelga, afectando una elocuencia científica, hechos, y nada más que hechos. Primeramente explicó que la huelga le repugnaba, los mineros no la habían querido. Era la compañía la que la había provocado con sus nuevas tarifas y sus exigencias injustas. Luego recordó el primer paso dado por los delegados en casa del director, la mala fe del consejo de administración, sus tardías confesiones cuando por segunda vez visitaron a Geneveau, devolviéndoles los diez céntimos que habían tratado de robarles. Tal era la situación en aquel momento. Explicó por partidas sueltas en que se había gastado el dinero que tenían en la caja de socorro. Indicó el empleo dado a las ayudas recibidas. Excusó con afectuosas frases a la internacional, a Pluchart y a los otros, porque realmente no podían hacer todo lo que deseaban, hallándose solicitados por mil asuntos diferentes, hijos de su tarea de conquistar el mundo entero. La situación, pues, iba empeorando de día en día. La compañía echaba a la calle a muchos de ellos, amenazando con llevar obreros de Bélgica. Además intimidaba a los pusilánimes, y había conseguido que algunos obreros volvieran a las minas. Todo esto lo decía con monótona voz, como si quisiera aumentar con el tono la importancia de aquellas desagradables noticias, añadiendo que había vencido el hambre, que la esperanza estaba muerta, que la lucha había llegado a su último extremo. Y bruscamente concluyó, sin mudar de tono, en estas circunstancias, compañeros, urge que adoptéis una resolución esta noche misma. ¿Queréis que la huelga continúe? Y en este caso, ¿qué pensáis hacer para vencer a la compañía? La contestación fue un silencio tan profundo, como si sólo hubiera hablado con el cielo estrellado. La muchedumbre, a la cual no se veía, continuaba silenciosa en la oscuridad, ante aquellas palabras que la conmovían en sus adentros. Pero Esteban continuó, variando de tono. Ya no era el secretario de la asociación el que estaba hablando, era el jefe de un movimiento popular, el tribuno, el apóstol que predicaba lo que él creía verdad. Habría algunos cobardes que faltasen a su palabra. ¿Cómo? Habrían pasado durante un mes todo género de penalidades para volver a agachar la cabeza, y volver a trabajar de nuevo como si nada hubiera sucedido. No era mejor morirse de una vez, pero procurando antes sacudir aquella infame tiranía del capital, que mataba de hambre al trabajador. No era estúpido someterse siempre cuando llegaba el momento del hambre, hasta que el hambre lanzaba otra vez a los más tranquilos a la sublevación. Y hacía el retrato de los mineros explotados por la compañía, soportando todos los desastres de la crisis. Reducidos a no comer apenas porque las necesidades de la competencia producirían una baja en los precios. No. La nueva tarifa no era aceptable, porque encerraba una economía disimulada, que consistía en robar a cada uno una hora de trabajo todos los días. Era demasiado. Todos estaban hartos, y había llegado el momento de que los miserables, acosados hasta el último extremo, se hicieran justicia de una vez. Esteban, al concluir, se quedó con los brazos levantados. La muchedumbre se estremeció ante aquella palabra de justicia, y rompió en aplausos y en voces de, justicia. Ya es hora. Justicia. Poco a poco Esteban se entusiasmaba. No tenía la palabra fácil de Raseneur. A veces le faltaban frases, y tenía que esforzarse para decir lo que pensaba ayudándose con un movimiento de hombros. Pero por ese mismo esfuerzo encontraba a menudo imágenes familiares de extraordinaria energía, con las cuales se apoderaba de su auditorio mientras que sus actitudes de minero en el trabajo, sus codos recogidos para lanzar luego con fuerza los puños hacia adelante, ejercían también una influencia extraordinaria sobre sus compañeros. Todos lo decían, era pequeño, pero se hacía escuchar. Los jornales son una forma de la esclavitud, continuó con voz más fuerte. La mina debe ser del minero, como el mar es del pescador, como la tierra es del labrador, oídlo bien. La mina os pertenece a todos vosotros, que, desde hace un siglo, la estáis comprando con vuestros sufrimientos. Y a veces con vuestra vida. Directamente, abordó las más arduas cuestiones de derecho de las leyes especiales de minas, de las cuales no comprendía una palabra. El subsuelo, lo mismo que el suelo debía pertenecer a la nación, era un privilegio odioso que el Estado concediera su explotación exclusiva a las compañías, tanto más cuanto que, con respecto a Montsou, la pretendida legalidad de sus concesiones se complicaba con los tratados hechos en otro tiempo con los terratenientes. El pueblo de los mineros no tenía por lo tanto más que reconquistar su bienestar. Y, extendiendo los brazos, señalaba a toda la comarca que se adivinaba al otro lado del bosque. En aquel momento la luna, que iba subiendo en el horizonte, le bañó en su luz. Cuando la multitud, todavía entre tinieblas, le vio así iluminado por los pálidos rayos del astro de la noche, y en actitud de distribuir la fortuna y el bienestar entre todos, comenzó a aplaudir frenéticamente otra vez. Sí, sí, tiene razón. Bravo, bravo. Entonces Esteban abordó su cuestión predilecta, la atribución de los instrumentos de trabajo a la colectividad, como decía él con fruición y ahuecando la voz. En él la evolución era ya completa, arrancando de la conmovedora fraternidad de los catecúmenos, de la precisión de reformar los jornales, llegaba a la idea política de suprimirlos. Desde el día de la reunión en casa de la viuda de Sir, su colectivismo, todavía humanitario y sin fórmula, se había acentuado con un difícil programa, del cual discutía científicamente cada uno de los artículos. En primer lugar, aseguraba que la libertad sólo podía ser obtenida por la destrucción del Estado. Luego, cuando el pueblo se apoderase del gobierno, empezarían las reformas, vuelta a la primitiva comunidad, sustitución por la familia igualitaria y libre de la familia moral y opresiva, absoluta igualdad civil, política y económica, garantía por la independencia individual, gracias a la posesión y al producto íntegro de los útiles de trabajo. Y, finalmente, enseñanza profesional y gratuita pagada por la colectividad. Aquello constituía una reforma completa y definitiva de la sociedad liberándola de su antigua pobredumbre. Combatía el matrimonio y el derecho de testar. Reglamentaba la fortuna de cada cual. Derrumbaba el monumento de los siglos pasados, siempre hablando con la misma entonación, con el mismo gesto, con el ademán propio del segador que siega las mieses maduras. Y luego, con la otra mano, reconstruía, edificaba la humanidad del porvenir, edificio de verdad y de justicia, que se agrandaría en los albores del siglo XX. En aquel esfuerzo del cerebro vacilaba la razón y no quedaba en el sino la idea fija del sectario. Los escrúpulos de su sensibilidad y de su buen sentido desaparecían, y consideraba facilísima la realización de sus ideales. Todo lo tenía previsto, y hablaba de ello como de una máquina que podría morirse en dos horas. —¡Esta es la nuestra! —gritó con un acento de entusiasmo final. —Ha llegado el momento de que tengamos en nuestras manos el poder y la riqueza. La muchedumbre lanzaba frenéticos gritos de entusiasmo, que resonaron mucho más allá de los confines del bosque de Vandame. La luna alumbraba ya toda la planicie, y permitía ver el mar inmenso de cabezas que, arrancando del tronco donde se había subido Esteban, se extendía agitado hasta el lindero del bosque con la carretera. Y allí, al aire libre, bajo la influencia de aquel frío glacial, un pueblo entero, hombres, mujeres y chiquillos con las bocas abiertas, los ojos fosforescentes y el ademán airado, reclamaban con frenesí el bienestar y la fortuna que les correspondían. Ya nadie sentía frío, las ardientes palabras del minero les abrasaban las entrañas. Una exaltación verdaderamente religiosa les elevaba de la tierra. Era la fiebre de esperanza que agitó a los primeros cristianos de la iglesia, cuando aguardaban el próximo advenimiento de la justicia. Muchas frases oscuras habían escapado a su comprensión, porque no entendían los razonamientos técnicos, ni abstractos. Pero esa misma oscuridad, ese mismo tecnicismo, ensanchaban el campo de las promesas y agrandaban las esperanzas. ¿Qué sueño? Ser los amos, dejar de sufrir, disfrutar al cabo como los privilegiados de la fortuna. Eso es, vive Dios. Llegó nuestro turno. Mueran los explotadores. Las mujeres, sobre todo, estaban muy exaltadas. La de Mahagio abandonaba su calma habitual, acometida del vértigo del hambre. La de Leva quebramaba de furor. La vieja quemada, fuera de sí, agitaba sus brazos sarmentosos. Filomena era presa de un golpe de tos, y la muquete, entusiasmada, echaba a voz en cuello expresivos piropos al orador, que era para ella un ídolo. Entre los hombres, Mahagio, conquistado al cabo, lanzaba alaridos de furor, colocado entre Piroun, que se había echado a temblar, y Levaque, que hablaba sin detenerse. Entre tanto, los aficionados a reírse de todo, Zacarías, el hijo de Mauque y sus compañeros, trataban aún de bromear. Pero, a su pesar, se sentían poseídos de los sentimientos dominantes en la generalidad, bien que confesando solamente su asombro de que Esteban pudiese hablar tanto sin echar un trago. Pero nadie armaba tanto estrépito como Juan, el cual excitaba a Braulio y a Lidia y agitaba nerviosamente la cesta donde yacía Polonia. Las aclamaciones no cesaban. Esteban gozó largo rato la embriaguez de su popularidad. Aquel era su poder, que tenía como materializado dentro de aquellos tres mil pechos, cuyos corazones hacía latir a su antojo con una sola palabra. Subarine, que continuaba a su lado, había aplaudido sus propias ideas a medida que las iba reconociendo, satisfecho de los progresos anárquicos de su amigo, y bastante de acuerdo con su programa, salvo el artículo sobre enseñanza obligatoria, que consideraba un resto de estúpido sentimentalismo, porque la santa y saludable ignorancia era el baño en que debía acabar de purificarse la humanidad. Rasenheur, por su parte, encolerizado y desdeñoso, se encogía de hombros. —Me dejarás al fin hablar. —Gritó a Esteban. —Este bajó del árbol. —Habla. —Veremos si te escuchan. Ya Rasenheur, que había ocupado el mismo puesto, reclamaba el silencio con un gesto enérgico. El ruido no cesaba. Su nombre corría de boca en boca, desde la de los que, hallándose más próximos, le habían reconocido, hasta las últimas filas de mineros congregados en el bosque. Y nadie quería escucharle, era un ídolo caído en desgracia, cuyos antiguos adoradores no querían ni verle. Su elocuencia y su fácil palabra se calificaban ahora de insulsas y propias para acabar de desanimar a los cobardes. En vano habló un momento entre aquella gritería infernal. Quiso pronunciar el discurso conciliador que había pensando. Hablar de la imposibilidad de alterar la faz del mundo con unas cuantas leyes. De la necesidad absoluta de dejar a la evolución social que realizase lentamente su tarea, burlaronse de él, le silbaron, y su derrota pasada aumentó en aquel momento, y se hizo irremediable. Acabaron por tirarle puñados de tierra, y una mujer gritó, abajo ese traidor. El tabernero explicaba que la mina no podía ser del minero, como sucedía en otros oficios y que era mucho mejor ver la manera de tener participación en sus beneficios, y de que el obrero se convirtiese en niño mimado de la casa dentro de las minas. Abajo ese traidor. Repitieron varias voces, mientras algunos empezaban a tirarle piedras. Entonces cambió de color, y lágrimas de desesperación acudieron a sus ojos. Aquello era la ruina, el desmoronamiento de veinte años de glorioso compañerismo, que se hundía a impulsos de la ingratitud popular. Bajó del tronco de árbol con el corazón dolorido, y sin ánimo para seguir hablando. —Bueno, ¿te ríes, eh? Murmuró dirigiéndose a Esteban, triunfador, no deseo sino que llegue a sucederte lo mismo. Y como para eximirse de todo género de responsabilidades en los desastres que consideraba inminentes, se alejó de allí solo, por el desierto camino que conducía a la Boreux. Continuaron las aclamaciones y el auditorio quedó sorprendido al ver en pie sobre el tronco del árbol al tío Buenamuerte, que se preparaba a hablar en medio del tumulto. Hasta entonces él y su amigo Mau que habían permanecido absortos, y, como siempre, profundamente pensativos, rememorando cosas antiguas. Sin duda acababa de sentirse acometido de una de esas crisis que alguna que otra vez removían en él de tal modo sus recuerdos que el pasado se desbordaba por su boca durante horas y horas. En un momento reinó un profundo silencio. Todos querían oír a aquel anciano, que, a la pálida luz de la luna, parecía un espectro, y como empezó a decir cosas y contar historias que no tenían relación inmediata con el debate, la curiosidad y el interés crecieron considerablemente. Hablaba de su juventud, contaba la muerte de dos tíos suyos, aplastados por desprendimientos ocurridos en la Boreux, y luego de la enfermedad del pecho que mató a su mujer. Pero todo eso no le había hecho abandonar su idea de que las cosas no iban bien, y tenía la franqueza de decirlo. Empezó a explicar que una vez se reunieron en aquel mismo sitio 500 obreros, porque el rey no quería disminuir las horas de trabajo. Pero se detuvo, y comenzó a hablar de otra huelga, había visto tantas. Todas se declaraban allí mismo, a la sombra de aquellos árboles, unas veces hacía frío, otras calor. En una ocasión llovió tanto, que fue necesario retirarse sin poder hablar. Y luego llegaban los soldados del rey, y la cosa acababa a tiro limpio. Y, sin embargo, levantábamos la mano así y jurábamos no volver más a la mina, a... Yo lo he jurado. Sí, lo he jurado muchas veces. La muchedumbre escuchaba con gran interés, poseída de un marcado malestar, cuando Esteban, que seguía atento los incidentes de aquella escena, subió al tronco de árbol y se colocó junto al anciano. Ansiaba de ver entre los de primera fila a chaval. La idea de que Catalina debía estar allí, le había hecho estremecerse y sentir la necesidad imperiosa de hacerse aplaudir frenéticamente delante de ella. Compañeros, ya lo habéis oído. Aquí tenéis a uno de nuestros camaradas más antiguos. Mirad lo que ha sufrido y lo que sufrirán nuestros hijos, si no acabamos de una vez con los ladrones y con los verdugos del pueblo. Fue terrible. Jamás había hablado con tal violencia, con tal ensañamiento. Con un brazo sujetaba al viejo buena muerte, agitándolo como si fuese una bandera de miseria y de duelo cuya vista sola hiciera clamar venganza. Con frase rápida y enérgica se remontó hasta el primero de los Mahajiu. Hizo la pintura de toda la familia gastada en la mina, explotada por la compañía, y más muerta de hambre ahora, después de cien años de trabajo, que el primer día. Y para formar el contraste, describía a las familias de los consejeros de administración, de los accionistas cubiertos de dinero, como si uno hubiese nacido para mantener a tales haraganes, como se puede mantener a una querida, rompiéndose el alma para que ella no haga nada. No era horrible ver a todo un pueblo que, de generación en generación, perdía la vida y la salud en el fondo de una mina, para sobornar a los ministros, y para que otras familias, de generación en generación, disfrutasen de todas las delicias de la buena vida. Había estudiado las enfermedades del minero y las explicaba una a una con pormenores verdaderamente terribles, la anemia, las escrófulas, la bronquitis crónica, el asma que ahoga, los reumatismos que paralizan. Aquellas míseras criaturas se veían echadas a las máquinas como si fueran combustible, encerradas como animales en sus establos en los barrios que la compañía edificaba para ellas, y los propietarios las iban absorbiendo poco a poco, reglamentando la esclavitud, y todo hacía temer que pronto, si no atajaban el mal, se apoderarían de todos los trabajadores de las minas, de millones de brazos, para que hiciesen la fortuna de unos cuantos miles de haraganes despreciables. Pero afortunadamente el minero no era ya aquel ignorante de otras épocas, aquel bruto enterrado en las entrañas de la tierra, sino que todos los mineros formaban un poderoso ejército brotado de las profundidades de la mina, capaz de conquistar sus derechos. Entonces se vería si, después de cuarenta años de servicios incesantes, se atrevían a ofrecer una pensión de ciento cincuenta francos a un pobre sexagenario, que escupía carbón y tenía las piernas hinchadas a causa de la humedad absorbida en la mina. Sí. El trabajo pediría cuentas al capital, a ese dios impersonal, desconocido del obrero, acurrucado en alguna parte, en el misterio de su tabernáculo, desde el cual chupaba la sangre de los hambrientos que le hacían rico. Se iría a buscarlo donde estuviese, se le vería a la roja llamarada de los incendios, y se ahogaría en sangre a aquel reptil inmundo, a aquel ídolo monstruoso, a hito de carne humana. Esteban cayó, pero con el brazo extendido hacia el vacío seguía señalando a aquel enemigo invisible. Esta vez las aclamaciones de la muchedumbre fueron tan frenéticas, que los burgueses de Montsou las oyeron y miraron hacia Bandame llenos de inquietud, creyendo en un terremoto o en una tempestad terrible que se acercaba rápidamente. Las aves nocturnas, asustadas, abandonaron el bosque revoloteando, sin saber dónde ponerse. Esteban quiso concluir en aquel momento. Compañeros, ¿cuál es vuestra resolución? ¿Votáis por la continuación de la huelga? Sí, sí. Bramaron tres mil voces. ¿Qué determinaciones tomáis? Nuestra derrota es segura si hay traidores que vayan mañana a trabajar. Las voces repitieron con su resoplido de tempestad, muerte a los traidores. Eso es que decidís recordarles su deber y su juramento. Pues oíd lo que podemos hacer, presentarnos en las minas, hacer comparecer a los traidores y demostrar a la compañía que estamos todos de acuerdo y decididos a morir antes que a entregarnos. Eso es. A las minas. A las minas. Desde que comenzara su discurso, Esteban buscaba con la vista a Catalina. Decididamente no estaba allí. Pero veía a Chabal, que hacía alarde de reírse de él, encogiéndose de hombros, devorado por la envidia, dispuesto a vender su alma al demonio por un poco de aquella popularidad, y si hay espías entre nosotros, compañeros, continuó Esteban, que anden con cuidado, porque los conocemos. Sí, veo por ahí mineros de Bandame que no han dejado de trabajar. ¿Lo dices por mí? Pregunto Chabal con tono altanero. Por ti o por otro. Pero puesto que te das por aludido, te diré que deberías comprender que los que comen, no tienen nada que hacer aquí entre los que se mueren de hambre. ¿Tú estás trabajando en Juan Bart? Una voz chillona le interrumpió, que trabaja. ¿Tiene una mujer que trabaja por él? Chabal, furioso exclamó, maldita sea. ¿Está acaso prohibido trabajar? Sí, gritó Esteban. Está prohibido, cuando los compañeros sufren la miseria y el hambre por el bien general, es un egoísta y un canalla el que en tales circunstancias se pone del lado de los propietarios. Si la huelga hubiera sido general, hace mucho tiempo que seríamos los amos, ¿acaso en Bandame ha debido bajar ni un solo hombre a las minas cuando los de Montsou están parados? El golpe de gracia sería que el trabajo se interrumpiera en toda la comarca, lo mismo en las minas del señor de Neulín que aquí, lo oyes. En Juan Bart no hay más que traidores. Todos lo ese de allí sois unos traidores. Alrededor de Chabal la multitud empezaba a adoptar actitudes amenazadoras. Algunos puños se levantaban, y varias voces se oían gritando, ¡Muera! ¡Muera! Chabal, lleno de terror, estaba desnudado. Pero, en su afán de vencer a Esteban, se le ocurrió una idea, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones, ¡Oídme! Y de mañana a Juan Bart, y veréis si trabajo. Somos de los vuestros, y he venido aquí para deciroslo. Es menester apagar las máquinas, que los maquinistas se declaren en huelga. Si las bombas se detienen, mejor. El agua inundará las minas, y todo se irá al demonio. A su vez recibió frenéticos aplausos, comparables con los que había oído Esteban. Unos oradores se fueron sucediendo a otros sobre el tronco de árbol, gesticulando en medio del tumulto, y formulando proposiciones salvajes. Era la locura de la fe, la impaciencia de una secta religiosa, que, cansada de esperar el prometido milagro se decidiera a provocarlo. Todas aquellas cabezas, calenturientas por efecto del hambre, lo veían todo de color rojo, y soñaban sangre y exterminio en medio de una gloria de apoteosis, de donde salía la felicidad universal. Y la luna tranquila vanaba de luz aquella horda de salvajes, y el espeso y silencioso bosque parecía repetir aquellos gritos de venganza. Hubo grandes empujones. La mujer de Mahajiu se halló sin saber cómo al lado de su marido, y uno y otro, olvidando su buen sentido de siempre, trabajados por las terribles privaciones que venían sufriendo hacía meses, aprobaban con entusiasmo las palabras de Levaque, que a voz en grito pedía la cabeza de los ingenieros. Pirouna había desaparecido buena muerte y Mauque hablaban a la vez diciendo con ademán violento cosas que nadie oía. En broma, Zacarías pidió la demolición de las iglesias, mientras el hijo de Mauque, que llevaba todavía en la mano el palo de jugar a la toña, golpeaba el suelo con él para armar más ruido. Las mujeres estaban furiosas, especialmente la de Levaque, que con los brazos en jarras reñía con su hija Filomena, a quien acusaba de estarse riendo de aquellas cosas tan serias. La muquete hablaba de correr a los gendarmes a puntapiés en la parte posterior, mientras la quemada, que había dado una paliza a Lidia porque la encontró sin su cesta, seguía dando puñetazos al aire, dirigidos, según decía, contra todos los propietarios, a quienes le gustaría tener entre sus uñas. Por un momento, Juan se había quedado turbado, pues Braulio acababa de saber que un aprendiz había dicho a la señora Raseneur que ellos eran los que robaron la coneja Polonia. Pero cuando se tranquilizó pensando que soltaría la coneja a la puerta de la taberna, empezó a gritar más que antes, y abrió la navaja nueva que tenía, haciendo brillar la hoja a la luz de la luna. La salvaje gritería continuaba incesantemente, mientras Subarine, impasible, sonreía con calma en medio de aquel tumulto. Compañeros. Compañeros. Repetía Esteban, roncó ya de gritar tanto, a fin de conseguir un poco de silencio para que pudieran entenderse. Por fin le escucharon. Compañeros. Mañana por la mañana, a Juan Bart, está convenido. Sí, sí, a Juan Bart. Mueran los traidores. El huracán de aquellas tres mil voces rebasaba el bosque y llegaba hasta el pueblo de Montsou, llenando de espanto a sus pacíficos habitantes.